No espero ninguna sorpresa por parte del Black Ops 6, honestamente. Si pues sale bueno, bienvenido sea. Yo no me quejo. Ah, se tienen los dos tipos de lente. A la puta. A ver. Escuché algo, pero... Pero como que no por mis audífonos, ¿entiendes? Según yo. Bueno, da igual. ¿Qué puta se estaba haciendo? Ah, rumbo a Isla Virga, es cierto. A la siguiente... Al siguiente desafío. ¿Y ahorita qué puedo hacer? Ni verga, no hay nadie. Ah, es cierto, ahora está la yuna. Esto de dormir apretujado me hacía gracia al principio, pero ya me he cansado. Encima no puedo vivir cosas raras por las noches. Que puta musicón, playolo. Este juego no tiene sentido. No lo he jugado. Ah. Tengo que hacer una mierda. ¿De qué o qué? Acá está el maeste ahora. Acá está la Hulkenberg. A ver. A ver, a ver, a ver. Puedo subir el valor. ¿Y esto qué es? ¿Puedes decir Ultra Secreta? El futuro de la magia. ¿Qué me subirá al futuro de la magia? Bueno, esto lo puedo seguir leyendo. Creo que me subió a la imaginación, ¿no? Adelante, padre. La imaginación me vendría bien subirla también. Es que hay que preparar un huevo pateado, playo. Hazar, ¿usted no va a jugar Black Ops 6 ahorita? Bueno, esto no creo, pero qué sé yo. Copio el proceso. El ensayo de Julian sobre la construcción de un futuro sostenible mediante la magia. Tiene un aire refinado. Aún no he empezado a leerlo. Es bastante insufrible, pero sabe mucho. Puede que aprendamos algo. ¿Julian quién era? ¿Julian era el furro chiquitillo? Ah, o el furro alto. Libro complicado. Es que vamos a ponernos cómodos junto a la ventana. Ok, me sube la sabiduría. Perfecto. Vele. Vía mágica sostenible. ¿Qué demonios significa eso? En fin, el primer capítulo se titula El combustible en el futuro mágico. En general, nuestro mundo sigue siendo primitivo y aún depende de la madera y el fuego para calentar y alimentar a sus gentes. Pero esa madera que quemamos produce humo y este humo contamina la atmósfera y destruye los hábitats naturales. Tenemos que prohibir totalmente el uso de este combustible. Y en ese vacío que queda es donde entra en juego la magia. Dice, vamos, que quiere hacerlo todo con magia en vez de con leña. ¿Qué opinas? No sirve para todo el mundo, supongo. No todo el mundo tiene magia. Sí, te acuerdo. No todo el mundo tiene un detonador. Por prohibir los fuegos no mágicos plantearía muchos problemas logísticos. Que viva la gasolina. Que vivan los combustibles fósiles y que el mundo se vaya a la mierda. La verdad que entre más rápido nos vayamos a la puta mejor. La vida de las personas en el presente es importante, pero también lo es el futuro. Creo que debemos saltar ambas cosas con respeto, con el respeto que se merece. ¡Vamos a ver esto! No puedo creer lo que estoy viendo. Una parada. El ganador de las personas en el futuro se descanso en un hilo que de repente surge de la pared. La pared de la pared de la pared. No es un islam o un río, sino una masa de pared expandiendo al nivel del pan. No hay signos de flujo de agua. Hay muchos lugares en Oceana donde las leyes de la naturaleza fallan, pero aquí es especialmente evidente. La superficie se cae como si fuera deslizado. Aún, es mejor no estar distraído por lo espectacular. Los monstruos rojan en la profundidad, y las historias de personas que están detrás no son incomodos. ¿Rompeolas? ¿Qué? ¿Inundados? Sí, no me acuerdo. Las aguas se han partido en dos y estamos sobre el lecho marino. Aceptan las anomalías de Magla, aunque se rigen por el mismo principio que el de la esfera de agua de Rylhaven. Eso impresiona mucho. Delio, seguro que no hay peligro. El agua no volverá a su cauce de repente, ¿verdad? No sabes nada. No me digas que no sabes nada, Basilio. Gallopinto, madre. Muchas gracias por los tres meses de suscripción, Playa. Me despicharon ya saliendo del cole. Ya terminó el año del cole, Playa, pero estamos en octubre apenas. Qué putas. Muchas gracias, madre, por los tres meses, madre. Fidelio se llamaba esta madre. A ti nadie te ha dado vela en este entierro. Hay peces en el muro de agua. Algunas especies brillantes no las he visto nunca. ¿Qué le pasa a Hulkenberg? Está cagadísimo, madre. No estarás pensando en abalanzarte contra el muro de agua, ¿verdad? Estaba pensando en coger la comida de hoy. Está dispuesto a zamparse ese pescado tan raro. Creo que estos peces luminiscentes se juntan en el fondo del mar para protegerse de los monstruos más grandes. Un debiluchos que van en grupo, no sé quién me recuerda de eso. Ah, andate a la puta que te parió, weón. Siempre estás igual. Además, por mi débil que sea, lo lógico es hacer las cosas de manera que te beneficien. ¿Eh? Estos peces luminiscentes podrían servir de material para hacer tintes. Pesco unos cuantos para ahí secarlos. Tintes. Pescaré muchos para que nadie se quede con hambre. No hace falta nada, si hay suministros de sobra. Además, el cielo se está poniendo feo. Igual hay tormenta. Veo. Ya veo. Volvamos entonces. No me apetece marcharme, pero venga, a ver qué se le va a hacer. Tiene razón, no sabemos si este rompeolas aguantará la lluvia o si no... O no, perdón. Así que regresemos cuanto antes. Empújelo al agua o no. Puta, cómo caen las subs. María. Un dibujo. Ok. Parecerlo luego a la María. David Yelby lo debería tener por la librería. Sí. Compartidamente. No, no. No, no. No, no. No lo quería saltar. Puta, quería ponerle pausa. ¿Qué estaba diciendo la madre? ¿Qué estaba diciendo la madre? ¡Hue puta! Pero me salté como... Ah, la gran mierda. Un dibujo lo guardaré como recuerdo. El desblanecimiento de la luz en el agua da paso a un abismo oscuro y el surcador llega a la superficie... Ah, ok. Esto es lo de... ¿Qué manera de llover? Pronto se desatará la tormenta. ¿La resistirá de esta embarcación? Seguro que aguanta mejor que yo. Supongo que en cierta forma le debemos... Supongo que en cierta forma le debemos... ¿Has visto que en cierta forma le debemos de ir a la superficie? ¿Vale vamos a ir a la superficie? ¡Vamos a ir a la superficie! ¿Estas hermanos de los hermanos todavía en el hogar? ¿Eres en este templo? ¡Suscríbete! ¡Volvido! 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 Pero realmente tienen un corazón muy divertido detrás de los gláros. ¡Volvido! 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 Vamos aotejar toda del癣! ¡Volvido! 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 ¡La que mujer se�íaomsor! ¡Volvido! ¡La que mujer seى离ashando! ¡China no jodito! uta! ¡Volvido! Madre mía, ¿cómo dorme en este buqueo viejo? ¿Te sientes esa espalda antes? ¿Eh? Podría cortar el aire y el ojo con un dedo. ¿Qué son los dos? ¿Cómo conseguir la lanza? Todavía, tengo que asegurarme de ver por mí si la señora Juna está en nuestro lado o no. ¡Vamos, ustedes dos! ¡Ahhh! ¡Algo está ahí! ¡Mira a la fuera! ¡Es un monstruo! ¡Un gran bebé! ¡Todos a la caja, rápido! Madre mía, colosal marina. ¿Qué está pasando? Frank, nuestra prepa. Seriamente. ¿Qué hay que hacer? El traqueteo no me quita el sueño, pero los crujidos del casco me dan una mala espina. Si no hacemos algo, acabaremos hundiéndonos. ¡No! ¿Qué es eso? Por dios, no decían que Forden había derrotado al monstruo, porque yo lo veo muy pancho entre las tempestuosas aguas, porque lo falsificó lo más seguro. El monstruo marino todavía anda por ahí y no podemos permitir que dañe el surcador de su alteza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va a morir ese madre nojón. Ay madre, yo no creo que Luis se va a poner muy feliz de esta vara, si le pasa algo a este madre. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Es supposed to be you helping those in need? ¡Ay, help! ¡No! ¡No! ¡Haz, rápido! Tiene la corona, en el inventaculo. Tiene la corona en... en en tentáculo. ¿Sabes que esto cambia de nada? Aún... ¿Es eso... un humano? ¡No encarradla directamente! Tenemos los parques, nos clearamos de camino. ah got it if we don't kill the thing we're all sunk don't get used to it yeah come on over there más cinemáticas de en inglés el persona 3 tenía bastantes pero este sí tiene un pichazo más pero sabe que tiene por ejemplo el persona 3 más que este muchísimos diálogos doblados tipo muchas más veces en persona 3 dicen las varas los personajes en vez de que yo lo tenga que leer entonces una por otras pongo para cambiar los miembros del grupo durante el combate pulsa l1 para acceder al menú de órdenes y selecciona grupo a ver por aquí no se puede quién está ah está el hazme en la reserva no sé con quién tenía más ataque la verdad voy a atacarlo con fuego porque tiene pinta de que como sabara a terror de los mares bueno y mi pincha hue puta como cuatro críticos le dicen metro bomba habla más metro bomba tiene actor de voz estufa no tipo toma en cuenta eso también el físico severo de luz vea el semejante pichazo que lo voy a pegar eso es como puchamón no tanto a ver el combate por todos no supongo que sí pero funciona diferente hasta lo que entiendo tiene su similitud si la buscan ay este playo es débil en hielo la puta que no parió no 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 Me siento pesado. Stroll ha sido golpeado con una enfermedad. Estamos en problemas con él. Te lo mostraré. Vamos a seguir tranquilos. Gracias. ¡Juna se golpea con una maladita! ¡Los habilidades están muy bajas! Tal vez no. ¿Te parece Anuel? No, a veces es que es estúpida a Stroll. Solo un aliado. No tengo algo que le cure varios. Por eso le han vuelto. Cuatro iconos. Madre. No, pero está haciendo trampa este hijo de puta. Creo que cinco turnos. Hijo de puta, ve a ver. Qué pichas ya me pegó. No, creo que no tengo ninguno que sea healer. Más ahora que me acuerdo. Bueno, no. Alguno debo de tener que sea healer. Pero no sé cuál. Ahí está. Qué pichas ya, ¿no? De cómo me quebró. Me voy a la mitad de la vida. Solo un desataque, hijo de puta. Por ahí ya nos tuvimos que haber llevado esa cabeza, man. Pentosa de esa vara. Que dice que aquí los bichos sí que suben de nivel aunque no estén en el grupo, man. Daño mágico medio de fuego a todos los enemigos. Aumenta el ataque de un aliado. No, ok. Entre más de esta vara, el mejor. Nosotros lo tuvimos de alguna manera. No puedo creerlo. Pero todavía hay monstruos aquí. Fórden mentó. Él mentó a todos. O sea, mentó. O no lo sabíamos. Tal vez los humanos están spreader más rápido que nadie esperaba. No, tampoco. No hicieron ni verga. No hicieron ni pichos, tampoco. Tú también, Fidelio. No lo mencionas. No habría sobrevivido así. Espera. Ah. 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 Ah, bueno no, esa música es de normal Gustavo. ¿Estuvo bien? Llegaremos a pedirla mañana. Si vas a darle las gracias a Vesto por ayudarte a derrotar al monstruo. Igual tiene algo interesante que contarte, ¿ok? Adrián, buenas man, ¿cómo está? Adrián, ¿va a jugar CODA ahorita usted? Usted que es fijo tiene Game Pass. ¿Y dónde están los idiotas? Vean, ya está la Yuna. Llevas mucho rato ahí y tenías ganas de irme a cantar. Pasa el tiempo, quería comentarte una cosa, ¿podemos hablar? Gracias. La verdad es... Me gustaría contarte una cosa de los hermanos Magnus. No están por aquí, así que no te preocupes. Los he mandado a hacer recados sobre lo de Fidelio ayer. Muchas gracias por salvarlo y que nos acompañe a la Isla Virga. Siento mucho que se hayan empeñado en acompañarnos. Híjole, híjole, ¿qué? ¿Va a jugar o no va a jugar? Estos todos son ciervos leales de Luis, pero son buena gente. Un pelín susceptibles, quizá. Le tienen mucho cariño. Sí. Se ve que les he caído en gracia, o más bien mis canciones. Estoy en deuda con ellos por escoltarme y mantener en la raya los secuaces de Luis. Sin embargo, hubo que podamos confiar ciegamente en ellos. ¿Recuerdas que estaban re celosos por lo que había sucedido con Glodel? Si no, ando con cuidado. Toda la operación puede irse al traste. Me quedé... Ya quedé... Ah, no, Joto. Tenía que ser, Playa. El launcher de Epic es una mierda hasta para instalarlo. ¿Para qué putos va a instalar Epic, man? ¿Cuál leí yo? Si, yo leí exactamente lo mismo, Playa. Creo que ya va siendo hora de espabilar en el fondo. Sabía que tarde o temprano se interpondría en nuestro camino. En fin, este asunto me ha dejado para el rastre. ¿Te importaría cantarme...? ¿Cantarme? ¿Yo? ¿Que no te importa que sea una vibra? Para empezar la saga de Persona, ¿cuál me recomienda? Yo creo que el 5, ¿no? Yo creo que el 5 es el más... De los que yo he jugado, ojo, que he jugado el 5 y el 3, Playa, nada más. Creo que el 5 es el más amigable para jugar. El 3 si lo... Si es un toquecillo más, hijo de puta. No mucho tampoco, pero... Al menos sale un Rocket con... Ah, con el Rocket. Chepard de celosas. El 5 Royal, madre. Muy importante que usted busque a Persona 5. Está el 5 Royal, el 5 Tactica, el 5 Strikers. No sé si hay uno bailando del Persona 5, pero... Dejalo a mí. ¿Eh? Venga, no exageres. Venga, cántame algo, ¿quieres? Te prometo que lo recordaré y la próxima vez podemos... Déjame decirte que, por algún motivo... Siento que puedo ser yo misma cuando estoy contigo, Metro Bomba. Voy a descansar un momento. Y si, ya no le conté ni picha. Madre, pero se va a joder la espalda. ¿Quién como? Me he quedado fita, Metro Bomba. ¿Te has quedado aquí todo ese rato? No encuentres. De maravilla, creo que usted ha tenido un sueño y la tira... Y hacía la tira que no me ocurría. Mira esto. Toma, llevo un tiempo queriendo darte esto, pero siempre se me pasa. Anillo de perlas apiladas. Un moleto que compré antes de irnos de Braillehaven. Las perlas tardan mucho tiempo en formarse en el interior de una ostra. Por ello resulta que simbolizan el crecimiento y la prosperidad. La compré para mí, pero es demasiado grande. Además, creo que tú la sacarás más partido durante el viaje. Quédate. Ya es hora de que regrese con los demás. Tengo que los hermanos Magnus puedan venir a buscarme. ¡Adiós! Cuando oscure es que tenemos que prepararnos para acampar. Todo bien, ya sé en algo rico. No me cambié de tema, hijueputa. Nos van a ronar conmigo. O hasta dentro de una hora como... El jugador de la caja se llega a una isla remota. La partida toma una buena noche. Gracias por la tierra stilla que no los mueve a sus lindos. ¿Por qué no volvemos a hacer un cuadro de oro, bacho? Como en los viejos tiempos. Plá, yo ya estoy muy viejo para salvar a alguien. Yo ya soy un señor, man. Una pizza a tres carnes. Oh, pedazo de cariño. Tras de que no va a jugar con nosotros, viene a presumir, hijueputa. Se acabaron las noches en altamar. Perfecto. Un toque. Un toque, madre. Tengo que llevar a mis tatuas con una vara, madre. Tengo un momento. Madre, no sé cuánto voy a durar. No creo que más de diez minutos, pero por aquello. Pero voy a poder la grabación por si acaso. Reanudar esta vara. Que después se me olvida. Y démosle. Sigamos, ahora sí. Ya. Están estas dos más. Ambas suben la imaginación. No hay nadie más que suba lo más. Aunque igual la imaginación no está mal. O voy a leer. Creo que voy a ir a leer. No me acuerdo que donde subí a leer, pero creo que voy a ir a leer. Ok, con esta también la imaginación. Vamos. Ay, no, no. Ese no. Ah, que hijo de puta. Que ese no. Madre, hijo de puta mierda. Que me pone automático en la puta selección. No. Ahora. Aproveché las ofertas que hay ahora y compré Rainbow Six Siege. Voy a ver qué tal está. Blayu. Madre, mejor maté ese güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Conscientes de esto, mucha gente decide consumir estas criaturas. Para empezar, podemos consumir cereales y frutos secos. Aunque pueda ser difícil. Ahora, en el futuro se inventará un detonador que aumente la producción de grano. ¿Por qué esperar? Deberíamos dejar de comer carne de inmediato y producir alimentos mágicamente. ¿Qué te parece? Madre, me parece una estupidez. Escucha. Parar de repente el consumo de carne es un poco realista. Pero usar detonadores que aumentan la producción de grano no es mala idea, ¿verdad? Madre, Gálica me puede... A ver qué picha se mamos mejor. Qué éxito porque no tengo ni picha de plata. ¿Quién lo manda? Tenía 15 rojos y se los voló. ¿Qué tal esas ofertas? A ver si me compro algo. Estoy sin plata. Madre, está en descuento el juego que usted me había dicho. Bueno, creo que debe ser usted. Children of Silent Town, creo que se llama. Está a tres rojos, man. Me compré un juego random que se llama Muerto por... Muerto por la luz del día. ¿Y qué tal? Yo quiero el Atomic. Playa, no. Yo le estoy hablando de hace meses que usted me había dicho ese juego. Creo que el autor es consecuente de lo que dice. No parece nada fácil renunciar a la carne. Ok. ¿Cómo es posible? Que una vez llevo la mitad todo el mismo para terminarlo, man. Qué puta de encima. Tengo que ver qué fue lo que me dio Ju, nada más, eh. Seguro que voy a revisar. No. 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 Cr Castro. ¿Qué es lo que pasa? 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 La historia tiene sus momentos donde suelta un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? No sé cuál es la palabra que busco. Donde da un espectáculo de autismo. Espectáculo no es la palabra. Un deproche. ¿Cómo se dice? Se deberían banear alguno solo porque sí. ¡Derroche eso! Un derroche de autismo. Eso, eso, eso mismo. No me salía la palabra. ¿Tienes sus momentos? ¿Tienes sus momentos? ¡Esto es un desastre! ¡Oh, estoy llorando a través de mi vestido! ¡Y estos espacios extraños! ¡Tengo suficiente! ¿Qué le doy para un desastre? Y un caldo tubo para quemarme la cabeza. Necesito tu voz, cada pequeña pregunta. No eres los únicos en el camino. No lo controles, no lo controles. No es relajado, güey. No es una cosa. Suena como un espacio abierto. Puede ser un espacio natural de algún tipo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Vamos de esa manera! ¡Pfff! Supongo que... Podríamos también, si estamos perdidos. ¡Wow! No tome de esa... ¡Eso es... ¡Eso es... ¿Cómo saben que es potable? Van a terminar drogadísimos, ¿verdad? a la sal de mi ropa de suerte… ¡Jágan! Quien eres? ¿ ministry eres Ku arithmetic? ¿Puedes escucharme? Pues probablemente... созinares del Magn Deal ¿Es algo que me anima? Me imagino cosas. ¿Puedo ser un villager? Deberías ser... ¡Pristas! ¡Hey, Del! ¡Vamos! Todas, ¡Listos! ¡Listos lo han visto! ¡Listos lo han visto! ¡Listos! ¡Listos lo han visto! ¿Qué? ¡Qué ridículo es eso! ¡Perceve vosotros! ¡Ahora! ¡Estás! ¡Estás candidata para la하uncia! ¡No! ¡No! ¡Tienes que tejer a Draco Dios, no te preocupes! A ver a mi no me puede matar pero a todos los demás ¿Qué hacemos ahora? Parece que los hermanos han desaparecido Tal vez han ido a reportar a Neurus Hmm... No entiendo Esos los thugos están aquí para la lanza solo No quieren nada por nosotros Podemos trabajar con eso No podemos regresar sin la lanza, ¿no? Pero me gustaría ver si podemos romper a nosotros Instead de counting en ellos para salvarse Por ejemplo, ¿Alguien else finda es extraño Que reconocen un candidato a una vez? ¿Quién es ese? Voz conocida, me suena un pichazo pero no sé quién es ¡Hijo de las mil putas! O sea, me sapió Básicamente Me fui a un toque para limpiarlo a veces cuando vuelvo a estar en la cárcel Eh... Playa, es que nos agarraron estos manes Estaba mamando Metrobomba ¿Qué has hecho esta vez? ¿Qué hiciste esta vez? Oh, me hacía mal, señor Ah... I was hoping the word of the Crown Theocracy might be worth something here Turns out, they prefer chains to questions But why are you here? Why else? I heard some helpless boneheaded twit of a candidate cross the waters to Virga Island So I naturally had to follow I had thought stowing away on that Mustari Candidate ship might get me safely on the island And... Well And now who's the helpless twit? This is ridiculous Why would a crier go to such lengths anyway? Seemed as good an opportunity as any I wanted a peek behind the Sanctus Curtain See what the truth really is For now We may as well be patient You'll have your opening soon enough The people here Well You'll find they aren't as monolithic as they'd like Okay Have you heard? The Sanctus Church has ordered its adherence to seize all divine relics Those zealots go too far Surely this must be the reason for the Dragon God's wrath Don't be alarmed, everyone Please remain calm Master Adeni There are trespassers upon our island From ships other than the trade vessels But... We have already captured them Reportedly One is a candidate And one is a crier from the Sanctus Church They seek Dracodios The Lance of the Dragon God Until now the Church has hesitated to intrude in our homeland We can only assume They are making their move I knew it They think they're untouchable No offence is beneath them That damned Thornton He's not just after our relics He would silence us forever Master Adeni Put them to death Let us see justice served Wait Our captives have done nothing to hurt any of the islanders Why do you hesitate? If they would pervert our dearest beliefs Then they deserve only to be sacrificed Our livestock are all maddened by disease Our seas are infested with grotesque horrors And now even our fields lie dead and fallow The Dragon God must be a peace Or else we shall never survive his wrath It has been our way since time immemorial When disaster strikes we offer a sacrifice to the Dragon God That he might ease our woes It is the most basic of our teachings Everyone calm down All this talk of justice, of sacrifice Well, we all are just one Master Adeni Would you see us repeat the tragedy of the past? With all respect You abandoned your chase for the throne You returned to your rightful home Surely you have accepted that our traditions are the only way Because of your indecision Because you faulted in your faith to the Dragon God Your father and mother both I will have silence Issh Master Adeni, please The sacrifice We cannot simply suffer in silence My brother Do not fear I was just curious myself for the spring I am ready to serve as our people's sacrifice Yuffa I am a priestess I have known from birth that my life's greatest impact Would be as an offering to the Dragon God Indeed, it brings me great pride I can serve my village in the way that the priestess in times of peace could not If our island might be saved, I will gladly give my life for it Oh, bless you, priestess Yuffa We will not forget your sacrifice This will surely appease the Dragon God You are our last hope You are our last hope Priestess Yuffa Our salvation Our future Playa Playa Pero estos mades no son Prepare the ship Este 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 es el que mandan esta isla me llamaron igual la mierda esta del concurso este para ser rey es una pura tapadera de la iglesia no creo que sea mucho más que eso hijo de puta y ahora me quiero ganar morir uuuh hey tell, no estas comiendo de la batalla? estoy bien esperamos hasta la noche por el negocio y todo esto ok 36 grados es que es para matarse es que no es que no es que no ¡Dale! ¡Cierra el orto! ¡Hola, Santi! Tienen que ir con mentir la oreña a los hijos, playa, imagínese qué asco, man. Ya me doy cuenta. Si, ¡cara! No, ¡Dale! No, no quiero dejar un malo. Si las cosas se llenando, tenemos unos batidos de la lucha, ¿eh? Necesitamos todo el poder de la fuerza, si queremos ese lance. ¿Es el lance de algún lugar peligroso? Bueno, así. Seguimos que este dragongod será un poco más real que pensamos. Y más bent de forma. Seguimos que este dragongod es más grande. Seguimos que este dragongod es más grande. No podemos regalar que este dragongod es más que una folktale. ¿Entonces vamos a enfrentar un dragong? Bueno, eso es tan hermoso. Descubre a todos este instante. ¿O te piensas mejores chances con más armas? No, bien, lo entiendo. Solo dame un segundo. ¡Oh, no! No me hagas que me regrese esto. Y tanto que se va a arrepentir. Bueno, eso es un gran equipo. Bienvenido de volver en el equipo. Estás completamente mental, ¿sabes eso? Solo no nos detrás. Bien, solo salga aquí y te voy a dejar. No, no te vas en el último. El haidito de chula. Considerando el tamaño de la isla, solo hay una asamblea. El chief young, también, va por Edeni o algo. ¿Edeni? ¿O no era el candidato de Mastari que conocimos antes? No tenía idea de quién era esta isla. El candidato Mastari. Ah, es el mismo hijo de puta que estaba. Ah, la mierda. Como no tenía la máscara. Qué puto porque no tiene la máscara estando acá. Es cierto, es el del otro día. El que estaba amputado. No. Sí, porque el hermano tampoco ya. No. El espíritu es de la maldad. No, el espíritu es de verdad. No, no es de la maldad. No es de la maldad que me por la maldad. No es de la maldad que nos da maldad. Oh, es rico por un maldad. No es de la maldad que nadie nos da maldad en la real. O sea, eso está al menos debajo de mí, ¿eh? Me preguntaré, yo diría que al menos estas personas están haciendo lo que se debe hacer. 'tan. Bien. Aunque sea tan tan mal, El pecho es el piso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, que no es nuestra moralidad que se muestran. Yet... Yet, I refuse a stand idly by while innocent lives are at stake. ¿Qué le importa con lo que ellos hacen con sus vidas? Estamos aquí para el lance. Gotos problemas con la que se trata de los problemas. Estas personas... ...en sus vidas para la paz. Ellos han solo dicho que estos lands eran wildes y civilizados, Pero, es como ver el sanctismo reflejado en un mirro. Vamos a obtener la espalda, por supuesto, pero no nos vamos a dejar a nadie morir. Eso debería ser suficiente. Lo hemos dicho desde el principio. Nos ayudamos a nadie en necesidad. No hay excepciones. ¿Cierto, mi amigo? Correcto. Por un momento pensé que iba a decir Metrobomba, man. Sí, por supuesto. Eso se sienta. Realmente. Es el camino que hemos elegido. Déjame irnos a la Searuner primero. Nos llevará a través de las aguas a esta isla de templo. Vamos, díganle una oportunidad. Por favor, ayuda a mi hermana. Mi hermana es una droppa. ¡Vamos! 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 ¡Muy hermana Jufer! ¡Ese templo... ¡Va lleno de Magla! ¡Pállate vosotros juntos, hombre! ¡Vamos! ¡No se puede respirar! ¡En serio! ¡No se puede decir Magla! I wonder what happened We need to get him to the Gauntlet Runner No, it is too deep a wound for its capabilities To the village then What, are you mad? You just broke yourselves out of that damned place We cannot leave him to die I don't understand you lot No, this could work out for us He's the island's chief, right? If we save his life, the whole village might come around on us What are you talking about? We already know where the lance is All we have to do now is take it Then how about this I'll follow him because I'm assigned to keep an eye on him And you have to keep an eye on me Because you're my bodyguards, right? Fine Be my guest But if it comes down to you or the lance You know I'll have to take the lance Whatever happens I can't trust anyone but my family And my lord Luis Well, Batlin Looks like you'll have to repay the favour a bit earlier than expected Go tell Nyrus what's going on To be honest It's possible we won't make it back Getting a bit messy, this Not that I mind Consider the favour return The Gauntlet Runner's just further down, right? Right We'll carry this man back to the village Give me a hand Ya lo dejo, Barco Ahorita, ahorita después de comer me meto yo, entonces Bueno, reviso si me dijeron, claro Two of my companions acted as decoys to draw the soldiers away That was all it took for us to sneak in Chief, what happened? Where is your sister? We made it to the temple But the air was thick with Magla Some of the island's beasts have turned feral You mean The Melancholius set in? They made short work of our guards Euphor and I were separated I was the only one who fled to the sea My word Then we need to gather more troops If we don't act the ritual No Our soldiers cannot stand against those horrors We'd only be sending more to their deaths But Then we can do the honours We've our own reasons to see the lads And such monsters do not frighten us But there's something I need to ask you first Assuming we find your sister What would you have us do with her? Are we ensuring you complete the sacrificial ritual? Or Are we bringing her back? Please Bring her home When we left for the temple island I'd intended to let Euphor escape But when I saw no fear or hesitation in her eyes I I faltered That's when I realised It's not just the fate of the island that we've placed on her shoulders She's been trying to bear all our fears and anxieties Her life is in your hands Even if her sacrifice would save us I don't care Please Save her From the curse we've placed on her Well said Spoken like a true leader Leave it to us I pledge we will see her safely returned You've no objections I trust captain Yes Let's get her back Right We're not in the business of abandoning people Right We'll save your sister In return though Would you be willing to lend us Dracodias? So be it What? That is the very symbol of our faith If they have the strength to overcome the temporal's trials Then they could have already taken the lance for themselves Yet still they seek permission I trust them It seems like they really do believe in what they say But They're not like us They're outsiders It doesn't matter what tribe they are They're people just like us If the race on the mainland taught me anything It's that Wait, it'll take more than a day to save her, right? Not to be morbid, but will your sister survive that long? She knows those halls better than I do If she's found a safe enough chamber, she can stay out of sight And I made sure to bring food to the temple when we left She could survive for even four weeks Yuffa is a priestess She knows her life is too valuable to the ritual not to keep going Your offenses will be pardoned Anything you need, I'll try to provide So please, save Yuffa Well, glad we talked our way out of being thrown back in a cell This place is rather cozy Especially compared to a prison To be free of the bugs is its own comfort Wait, weren't you staying in Vriilhaven? What kind of run-down hovels do you board in? Finally, we may come and go as we please Even if we must bow to Luis's whim We need not draw the same ire I know, right? But lifting the prince's curse will only be the beginning The public has to recognize him as the rightful king too Considering the road ahead It might do to help as many people as we can While we hunt the lance And ideally, keep the other candidates in check too All done with negotiations, are you? I don't know what we'd do without you It's amazing how you can lead those guards on such a long chase And turn up none the worse for wear Ha! No one alive can catch a couple of parapus lads in the woods Our job's to get the lance I assume that hasn't changed Then nothing else matters Well then, let's lay out our situation Our destination is the Dragon Temple Built on a nearby deserted island Once there, we search the temple for the divine relic Dracodios And while we're in there We'll also be looking for the village priestess, Eupha The hell we will I thought we made it clear We were here for the lance According to Edeni The lance's actual place in the temple Is a close-guarded secret Known only to the priestess herself Never simple, is it? We've got two problems to worry about Firstly, by now The temple's positively awash with melancholia We should expect monsters And lots of them And secondly There is a possibility that this Dragon God of theirs Is an actual living And therefore angry Dragon I hope we don't have a battle with that ahead of us But we better make sure we don't lose if we do And be quick about it, yeah? If you miss your deadline, Lord Luis will assume you're all traitors That puts our deadline in 17 days De sobra Beyond that, we can't say if the priestess would survive Um, your pardon? You all, uh You're going to save Priestess Ufa Wouldn't have to if you hadn't sent her to die Yes, I know You're exactly right But you have to understand Not everyone here wanted sacrifice To see a girl her age Going willingly to die She's as young as my own child It's not right So please We will see the girl safely home You have our word Okay It's a strange irony We came only for the Lance But even that pursuit has earned us a chance to save a life Hardly familiar You sought me intent on capture And instead convinced me to join you You have a knack for opening doors others have closed Let's get some rest for tomorrow Getting lost in the wild and captured by soldiers really takes it out of you Time marches on And the age of the new king draws near Playo, nothing to do Well, a ver No sé No sé en anime No sé cómo funciona Pero Playo No me puede decir que el doblaje de los juegos de esta gente es malo No joda El doblaje en inglés Me refiero Mad Nada que ver A saber cómo será el templo del dragón Primero Debemos comprar lo necesario en la isla y dirigirnos al templo Reunámonos en el surcador acorazado cuando estés listo Okay Igual a mí el 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 japonés Mad No No me cuadra jugar las barras Así Es como Mad Yo me acuerdo del Ghost of Tsushima La primera vez que lo intenté jugar Mad Puse Lo puse Creo que Mad Creo que estuve Duré dos horas creo Con el juego en japonés Hasta que dije Mad Ya no puedo Es que sin más no Es que mad Yo muchas veces Yo no estoy leyendo los subtítulos Yo estoy viendo hacia abajo Pero estoy laguneado Estoy en otras Entonces nada más lo estoy escuchando La mayor parte del tiempo Ya si me pierdo en algo Si pongo esta vara y lo leo y tal Pero por lo general Simplemente lo estoy escuchando y ya Entonces Playo En japonés A mí no me cuadra Veinte dólares Por el mejor sonido Playo Lo peor es que seguro Nada más bustearon los graves O una estupidez así Quiero estar con tres ojos Di nada Que voy a hacer Dame un pedazo de ese chocolate Oweel se quiere en inglés Di obvio ¿Por qué putas Lo jugaría en japonés? Explíqueme ¿Por qué mierda Jugaría alguno de esos juegos En japonés? Oto y puta Playo Se escucha horrible En japonés Pero horrible Vead más Podemos hacer este en japonés un momento ¿Dónde está esa vara? Ajustes Sonido Japonés No hay alguno ¿Cómo puedo decir? No puedo reproducir nada de esto ¿Dónde son? No, no tengo Ahorita no puedo No hay nada para No hay nada para que hablen Los hijos de puta A veces escuchan hablar Cuando uno va caminando Por ahí Es que no entiendo Ni verga No, es en un cuadro Lo peor es que Si es mucha la diferencia En Twitter Me salió una comparación De que se pone a gritar más O lo que sea No, pero es que El japonés a veces también Es que es muy exagerado Las varas como son No, es que no hablen No soy de puta No, a mí no me cuadra No hay una forma De ser lo que hable Ah, lo del Black Ops 6 Ah De playa Es que estamos hablando De otra vara Qué estupidez Es como Bueno, no sé Es que no sé Qué será la diferencia Porque creo que es como una Bueno, no, suave No, no Porque nada que ver Eso es compatible Con todos los audífonos Entonces es una estupidez Porque yo iba a decir Quizás es algo similar A lo del Dolby Y Atmos Que solo ciertos audífonos Pueden hacer uso de eso Pero no, nada que ver Si lo permiten pagar Con cualquier Con cualquier headset No tiene sentido Ya Alfa Sniper hizo 20 Ya, pero Alfa Sniper Hace 27 videos De cualquier vara de COD Sacarle más plata a la gente Es absurdo Aquí la vara está Es sonido Pusieron el 3D Detrás de una barrera De pago No, que se pueden ir A comer mucha mierda Que hijo de putas Que no tienen vergüenza Que asco Hijos de puta Es que hay que La gente que juega Que compra Y juega Todos los años Que aguante Se tienen Porque que putas 20 dólares Por 5 años O sea Escucho 2D Playon ¿Cómo se lo explico? Le limitan Los canales de audio Bajo Bajo un pago Ustedes escuchan Estéreo Por dos lados 3D Es más como El 7.1 Que son 7 altavoces A lo largo De toda esta mierda Más parecido A eso Digamos Entonces obviamente Es una comparativa Fuerte Digo Metro Bomba No Ni picha Entiendo usted Disque productor Y Y entiendo más Yo de audio Vea No me sorprendería Que haya pagado más ¿Usted cree que se me haya pagado La vara esa? Alfa Sniper en corto Me limpio el culo Con el disco de la cop 6 En su día De lanzamiento Y luego 3 videos de Warzone 5 videos de partidas De TD De Team Death Note Aquí la vecina Tiene un refugio De gatos Una vez Conté sin jeta Más de unos 10 Playo Pero está pichugo Hacen falta Más de esos Solo eso Solo juega eso A la puta Si es un adicto Es un adicto Acabo de decir Que rara la música De esta zona Esta suena man Ok Aquí tienen todo junto Mira el descuento De brillito También aplica acá A la mierda A la mierda A la mierda Yo solo comía Yo solo comía Yo solo comía Que son de los 10 Que son de los 10 Que son de los 10 Para que los 10 Que son de los 10 Claro, ya... Que puta susto me metí, weón. Antes de comer voy a terminar de comprar estas barras. Este... A ver, de este lo ideal sería que pueda comprar tres. Perfecto, man. Ahí está. Rotísimo, ¿qué? Me quedan 32.000, yo me cago en la puta y todavía no he comprado estas barras, man. Bueno, a ver, otras... Tres de estas, vale, picha. Man, soy estúpido. Pero ahí, weón. De momento no está mal esto. Tengo algo... 26.000. A ver... ¿Porque vamos aquí? No me alcanza eso, el vara, tipo si no me alcanza le voy a comprar esta vara a esta madre y de momento me quedo así en general. Y yo creo que muy a mi pesar voy a ir dejando el metáforo por aquí, voy a guardar y me salgo para comer y luego me meto al lack of 6, está maligo usted no lo tiene, hablando así de todo un poco, yo tengo 6 gadgets de peleas y ya no es pichudo ni divertido, madre que va a tener usted 6 gadgets de peleas, si ningún costo lo mantienen usted en el bus, uy mira si es cierto que uno tiene esta vara, voy a apagar game pass para jugarlo, madre porque puta le estoy dando el botón de play como si me fuera a salir al menú, madre, siempre me pasa la misma, Es una estupidez ya, pero puede tener... Es así, sí, 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 démoslo a ver qué. Que es la hora con los anuncios, playo, no tengo idea, Twitch está pero recontrapasado de picha con los anuncios y ojalá estarlo diciendo en broma, pero es que están pasados de verga y yo creo que eso es decir poco, man. Y eso que yo no tengo anuncios puestos, playo, imagínese si yo tuviera anuncios puestos, a mí esta YouTube me odia, no, pero YouTube es normal, YouTube lleva años con anuncios así, exagerado, pero playo, no sea limpio, pague una sub, usted tiene plata, hija de puta. Es cierto, hay que hacerlo del templo este, vámonos, de una vez, de número 18, y cada 5 minutos un anuncio, que asco, yo es que en YouTube hace tiempo que no, pero yo también tengo YouTube Premium, todo tipo de eso. Pero playo, igual, si usted tiene, tipo, dice en el, en el PC, idiota, póngase uvlog, uvlog y ya está, y no le sale ningún anuncio en YouTube. Qué música más rara ahí en esta zona. Twitch ya no me sale nada. Es que, madre, Twitch sí que está pasado de picha, man. A mí con la vara y el script este de uvlog no me sale nada, nada, pero nada de anuncios. En Firefox, en Chrome, me acuerdo que a veces sí me ha dado mucho problema, pero en Firefox no, no me pasa nada. A ver, YouTube en el teléfono. Ah, en el teléfono, pero playo, en el teléfono tiene que haber una alternativa, que... Hay una obra que se llamaba... Ah, bueno, para Twitch, para Twitch creo que se está mamando, pero para YouTube había una alternativa, no sé cuál, man. No me acuerdo, pero estoy seguro de que hay. ¿Están todos listos para la desaparición? Tienes tiempo para salvar a ese maldito maldito en distrés, ¿eh? Ok, dale. Copa de ruta. No veas, Tim. Vale, no me sale un... ¿Sabe cómo uno le da esta vara? Así, pero... Y le debería salir aquí como las pestañas de amigos y tal, playo, no me sale. No sé por qué no me sale nada. No puedo ver. Qué jerga, toco en Steam. A ver, ma... De River San, FIFA. Ah, bueno, no. Persona 5, mal de vale. Se le quemó, ma... Playo, ¿qué en Steam, ya? Y, um... A ver, ojo a ver, ruta. Creo que... No prendí en TikTok. ¿Prendí en TikTok? Voy a estar... Templo del Dragón. Metrobomba, ¿qué? No, playo. Puta, ¿cuántas veces hay que repetir que en este juego eso no se puede? Por algo es Metrobomba, hijo de puta. Enténdelo, hijo de puta. Vámonos. Sé que está lejos, pero ¿cuánto tardaremos? Si las corrientes se mantienen, llegaremos al mismo día. Vámonos. Vámonos. Prenda. Vámonos. Paz, voy a darle, cuernudo de mierda. Paz, voy a darle. Ah, ¿por qué no me sale...? ¿Qué es lo que está trabajando acá? No me salía lo del TikTok. Paz, voy a darle clic sin querer al juego. Eh, chat. Acá. Estoy pensando seriamente en quitar la vara de... de Subway Surfers, la verdad. Pero no soy seguro, güey. ¿Debería o no debería? Creo que debería, la verdad. Pero no tengo nada que sustituya la vara esta para poner ahí abajo. ¿No lo han baneado en TikTok? ¿Vino a ver en TikTok? ¿Me banearon a alguien? No, no me han baneado. En Black Ops 6 sí me restringieron la vara, pero no me banearon. Tipo, lo que es el live como tal, se puso en más 18 y ya está. ¿Se han puesto flexibles? No, seguramente que es que nadie me reportó y ya. Si lo reportan, probablemente sí... Sí se va a la puta. Listo, ahí está. Déjame volver a ver que sigamos, ahora sí. Eh... Voy a poner esta vara para acá. Listo. Bueno, espera. Esto que se quede mostrando de por sí. Sigamos. ¿Puedo subir el nivel con algo? Bueno, ma, hace rato no puedo subir el nivel con ningún hijo de puta, ma. El de explorador que yo estaba subiendo ya lo ha llegado a nivel 15. No, no, me debería salir. Sí, no, me saldría. Ah, no, no. Príncipe maldito, no, operación, no. ¿Dónde está lo de mor? Terminadas. Ah, aquí. Bueno, no, el general era el que tengo que llegar a nivel 15. ¿Y el general con quien lo tengo equipado? Ah, no, el general no lo he desbloqueado. Ocupo comandante al 20. Estoy con este man, ok. Me gustaría más que la de persona. No, a mí tanto así, no. A mí la de persona me sigue gustando bastante más. Lo duro también, no he terminado este juego. Yo siento que uno aprecia más la música de estos juegos cuando ya los pasa, ¿no? Cuando ya se termina la vara, digamos. A ver, el futuro de la magia, que con este ya lo termino, creo. Estoy a punto de terminarlo, sí. Démoslo a ver qué. Este libro propone una vida mágica sostenible. Hemos llegado al último capítulo, sobre el conflicto en un futuro mágico. La riqueza engendra desigualdad y provoca conflictos. Si nuestra civilización sigue por este camino, será nuestra ruina. Debemos apostar por ralentizar nuestro desarrollo, detenerlo todo, abandonar nuestras pretensiones y mejorar, convertirnos en fósiles vivientes mediante los detonadores. En resumen, para poner fin a los conflictos, debemos rechazar este modo de vida y depender de los detonadores. De verdad, ese es el futuro ideal. Debemos reflexionar el día. Perfecto. Hola, Santi. Buenas. En mi momento era subir, la puta, no se habla de la sabiduría. Al cuatro. Ah, no. Todavía no al cuatro. Puta madre. Subió un verga de puntos como para que no subiera. Al otro le preocupa mucho nuestro futuro, pero le gusta demasiado echar monsergas. Ojalá creyera un poco en sus co... Madre, ¿qué son esas palabras? En sus co... Coétanos. O como no sé que se diga esa mierda. Ah, vea, ahí está. Ahora sí me sube más. Sabiduría el cuatro ya. La elocuencia... La elocuencia y el valor son las otras dos que están más cerca. Tengo que subir la imaginación. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando al Metafor, Santi. Encontrando la corriente de la archipelago, al norte de la isla Virga, el templo de la dragón viene a la vista. Es dedicado al diario de la dragón, Et. El viento lleva los gritos de los gritos de los espíritus sobre el agua, asegurando que incluso alcanzar el templo será un prueba. El jugador de la caja se saca a las aguas de la isla isolada, en los surges de la magla sincera. El jugador de la isla isolada, en los surges de la isla. El jugador de la isla. Justo como pensé. Tengo visto esta exacta visión en la artística histórica. Es como antiguo como los ruines vienen. Tal vez la razón la iglesia de Sanctustos no quiere nadie cerca de la isla, es que quieren que lo que hay dentro de la isla quedó. I'd avoid it, too, si pudiera. El lugar parece totalmente desalazado con la magla. Nos definitivamente encontrará algunos monstruos en ahí. Esta melancolía aura es más ominosa. Lo que pasa a la iglesia. Esto no puede ser relacionado. Sabemos que magia es posible sin un ignitor. En otras palabras, Magla puede ser controlado por la mente solo. ¿Vengan que se salga de los miembros de la mente? ¡Ey! Están todos terminados. Vamos a seguir. Sí, está bien. Vamos a seguir. Ok. Vamos a ir. Tanti, deje de espamear ese mensaje. Espero que veamos con Eufa pronto. Eufa es la hermana de Magel, ¿no? No hay ruinas abandonadas por los santistas. ¿Qué esconderán? Conociremos la respuesta de esa pregunta cuando entremos, ¿no? La melancolía, el corazón de la gente. Quizá tengan relación. A lo mejor no es momento de pensar en eso. Vayamos al templo. Vámonos a ver qué dio una vez. Bueno, este juego no puede ser una opción más pichuda de antialias. Así como para revisar, nada más bien rápido. Vamos a hacer gráficos, ¿no? Ok. Ya nada más entrar se ve como medio raro esto. Mira la entrada. ¿Qué está pasando aquí? Es una especie de árbol gigante, ¿no? Pero parece que se sienta radiando pura magla. Vamos a hacer el camino, ¿no? ¿Qué es lo que se sienta allá? No, no, la gente se va a hacer el camino, no, no. No, no. O, no, no. No, 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 no. Que... Que... Estoy... Muy bien, me sensé, ¿no? No, 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 no. ¡Wow! ¡Estás quemando! ¿Por qué? Permítame ¿Para? ¿No la conocía? ¿Libera la primera vez saliendo con la guila o qué? Aprovecho, man. Aprovecho con el pollo Imbax. Tu pie está maldita. Infectada y inflamada. ¿Qué te has posicionado para esconder esto? Dije que estoy bien. ¡Debería perder el tiempo! La febrera de la muñeca puede ser fatal. Deberíamos volver. Ella es correcta, Del. Tenemos que tener esa lucha. Dr. Basilio, ¿verdad? ¿Vas a escucharme o no? Oh, por favor. No tienes que morir como un idiota. De una infección infectada, de todas las cosas. Aprende a confiar en tus enemigos. Eso es lo que un verdadero guerrero hace. Perdón, Del. No puedo escucharme esta vez. ¡No eres maldita! Morio. Vamos a volver a la ciudad. Cada segundo cuenta. Teleportar podría ser nuestra mejor bet. De acuerdo. Vamos a ver, pero... No tenemos una decisión ahora mismo. No podemos entrar en el templo como esta. Vamos a preguntar en la ciudad para ver si hay un camino. Basilio, carry él a la caja dentro del gauntleta. Además, una vez que nos movemos, no te dejar de la sala o mirar fuera. De acuerdo. Estamos cargando a la casa a full throttle. ¿Entendido? ¿Qué? Eh... Qué puta de eso. Y que he dicho que no esta estufa porque lo agarro a pichazo limpio hasta deformarlo y que parezca pintor austriaco. ¿Qué? Blanche ese. Lo utilizó por algún motivo. De Invix, está hablando. Ah, hola. ¿Cómo está, Basilio? ¿Puedes ayudarlo, verdad? Y si estáis bien, traerlo de inmediato. Una noche más y no lo cuenta. Oh, la puta. Infección del humano. Descanso, muchacho. Le he aplicado cura... Tanto curas mágicas como materiales. Los paritos son fuertes. Superar la fiebre sin problemas. Menos mal. Aún así, tendrá que permanecer en cama hasta que la fiebre haya bajado. Si se esfuerza más de lo aconsejado, no podrá volver a andar con esa pierna a la puta. Yo en tu lugar le haría caso. Gracias. Gracias, de hecho, tu sabiduría no será útil con otro asunto. Un árbol gigante en el templo. No lo vi cuando estuve allí. Ha crecido... Si ha crecido tanto en tan poco tiempo, quizás sea por la exposición a la magla. Sin duda, esa cosa emana del templo. Creo que entiendo. Si vuestro propósito es destruir el árbol, quizás nuestros botánicos tengan una solución hombre baja y que nuestros antepasados llamaban poción de plaga. Aunque no existen registros del ingrediente necesario para prepararla. Lo único que sé es que en la isla no hay a la puta madre. Tengo entendido que hace falta algo que provoque sed. Si me lo traéis, intentaré prepararos la poción de plaga. Entendido. Ok. Si queremos entrar al templo, tenemos que encargarnos de ese árbol. ¡Dale un golpe! Puede que Batlin o el informante del Ciervo Dorado tengan más información. Ok. Hey. Disculpa, Yuna. En mi opinión, alguien tiene que quedarse a cuidar de él. No seas tanto así. Pues claro que tienes que quedarte... Tienes que... Pues claro que tienes que quedarte con él. Si no, ¿sabes qué correría a buscarnos en casa? Bueno, estoy seguro que le va a decir que se quede ella, ¿verdad? Voy a decirlo, pero vamos juntos, justo de tiempo. Creo que vais a tener que ocuparlos vosotros. Ah, bueno. Tipo, no es como que lo ocupáramos ustedes, por si. Cada vez os debemos más favores. Vale, pues chau. Ahora es cuando Elio diría algo como, se van a escapar con la lanza. Acaba con ellos. Pero yo no creo que seáis tan traicioneros. Confío en vosotros. Supiera, madre. Nosotros esperamos aquí y vosotros ocupáis de la lanza. Y bueno, la sacerdotisa esa también, si queréis. No voy a darle la espalda a tu hermana, después de lo que has hecho tú por el mío, ¿verdad? Creo que Fidel podría aprender mucho de ti, la verdad. No te preocupes, déjalo, mando a nosotros. Ok. Buenas estufas, ¿cómo están, madre? El tiempo se marcha y la edad de un nuevo rey se mueve más cerca. No podemos llegar al gran templo por culpa del árbol gigante. ¿Qué ganas tengo de rusearlo bien con la poción de plaga? No te adelantes. Aún nos falta el ingrediente, ya sabes, por aquello de que cuesta la vida encontrarlo en esta dieta. Ahora hay que buscarlo primero. Este retraso es exasperante, sobre todo cuando la sacerdotisa y la lanza nos aguardan en el templo sin que podamos hacer nada. Desconocemos el verdadero tamaño del templo y qué clase de enemigos hace Chandu que se parezcan a los que nos hemos enfrentado hasta ahora. La búsqueda del Dracodíos. ¿En serio? Que provoca que las cosas se marchiten. ¿En serio? Preguntar a la gente del pueblo por el ingrediente, pero el madre había dicho que le fuera a preguntar a alguien aparte, ¿no? Aquí. Aquí. ¿Qué son mis opciones aquí? Menos idiota. Le dije que era peligroso. Soy de los forresteros que prometieron salvar a Elfa. Si hubieras llegado un poco antes, la estúpida inconsciente de mi hermana seguiría viva. Es un poco rara, le interesan muchísimo a los monstruos, así que un día se fue de casa y puso rumbo a un cubil repleto de ellos, solo porque le picaba la curiosidad. Es una cabra loca y ha pasado tantas veces que la gente de la isla ya la ha dado por perdida. Todas las otras veces propiésele un rosguño, pero está claro que no iba a tener siempre tanta suerte. No sabemos nada de ella desde hace mucho. Será mucho pedir que la vengarais. Tendrías que ir al pilar de la fe ciega y matar a todos los monstruos. ¿Ves un monstruo? ¡Gah! ¡Soy bien! Estoy bien, por dicha. Gracias, os debo una. Tal vez así su alma pueda descansar en paz. Hay un monstruo al lado llamado Leogron que domina la torre. Imagino que habrá sido él quien la ha, en fin, matado. Preguntadle al informante de la taberna por la ubicación del pilar de la fe ciega y de paso que dé información sobre los monstruos que me rodean por allí. No quiero que corráis peligro, pero parecís bastante apañados, ruego que me ayudeis. Ok, está bueno. En el ciervo dorado, es cierto, ahí es donde tengo que ir. Tengo que matar al monstruo, pero primero vamos a ver el informante de la gente. Después de este juego viene Dark Souls 3. Efectivamente, luego de este juego me voy a pasar Dark Souls 1, 2 y 3 playas. Y luego me paso Bloodborne y también Demon Souls, ¿te parece? Todos los Souls que hay de From Software la voy a pasar. Y para terminar el año, ¿qué opina? ¿Qué opina de ese itinerario? ¿Dónde está el... Ciervo Dorado, aquí es donde tengo que ir? Mierdón. De por sí ni siquiera va a hacer eso, todo bien. ¿Esto no es un dilema? ¡Adiós! ¡Ey! Por casualidad no sabe... Puta, por casualidad no sabrá... Madre, no sé leer. No sabrás por casualidad dónde podemos conseguir el ingrediente para la poción de plaga. La necesitamos para salvar a la sacerdotisa. Conozco la historia. Allí he indagado un poco, pero no he dado con nada útil en la isla. Lo siento. Por lo que sé, igual tenéis más suerte en la capital real. Allí hay un informante, ¿no? Seguro que no lo van a ayudaros por un módico precio. En la capital real. Ok. ¿Y usted qué tiene? Eh... Pilar de la fe ciega, este es el otro. Me sale tiktok de la isofp, pero luego recuerdo sus streams y digo no, no. Si tiene Game Pass, pruébelo. A mí las primeras... Lo típico, yo siempre digo, las primeras diez horas del juego a mí me encantaron. Pero a partir de ahí, madre. A partir de ahí lo detesté. Capaz usted le cuadra. Sé que sabe. Fórmate sobre las características del pilar de la fe ciega. Ok, esto sí me interesa. Capaz a usted sí le gusta, madre. A mucha gente le gusta. A mucha gente lo considero uno de los mejores souls que hay por ahí. Hay un sitio conocido como el pilar de la fe ciega al sur, aunque nadie se atreve a acercarse. No está muy lejos de la isla, pero hay que rodearla desde el norte a causa de las corrientes. ¡Hue puta! Madre, todo el despiche para llegar a esa estúpida. Todo re picha. Parece que es allá donde acaba el océano. Y ahí está el labyrinth. Qué pichuva la pelea contra este bicho, madre. Tipo, a ver, fue súper... Me entiende, tipo, no fue en sí que la pelea fuera ultra mega pichuva, pero el diseño del bicho estaba muy pichuva. Ojalá uno vaya por esta parte, madre, aunque no se ve nada aquí, como en esta zona de nieve y tal, pero qué sé yo. Lo peor es que según he oído, un monstruo mora en la torre. Al parecer se trata de un pájaro enorme de plumaje chillón. No sé si será porque es muy precavido, pero si te acercas se ataca violentamente. Lo mejor es atacarlo desde lejos y por la retaguardia. Ok. Atacaremos sin acercarnos demasiado. Habrá que tener una buena formación. Vulnerable al fuego y la perforación. Ok. Eso era todo lo que vamos a ver. Vámonos a la capital, entonces. Aunque creo que no está el... Creo que el informante no está hasta la noche, ¿no? Si no me equivoco, man. No es tiempo para subir alguna otra mierda. Porque está en... ¿Dónde estaba el informante? Está en la veja silenciosa, ¿no? El informante, si no recuerdo mal. La hizo Piggy Head del Elden Sheep. Está para subir Hulkenberg. Y ya. Ah, ok. A ver. Monstruo del Mausoleo. Esto es lo que yo creo. Poción de Plaga. Es un brebaje secreto de la Isla Virga, si no recuerdo mal. Creo que está elaborada a partir de un ingrediente llamado agua seca. Acudida al bazar de la Calle de la Sombra. Se llama Brebajes Vigorizantes. Se ha entendido que allí venden. Ok. Ah, qué hijo de puta sal, madre. No sé, madre. Capaz era... No sé cuál persona se abría el mapa con él en el globo. Oiga, ¿qué hace Gálica? Hmm. Nada, Gatti. Ah, qué hijo de puta. No me quería meter ahí. Estaba el hijo de puta metido en esa jaula. A ver. Eh... Debajes Vigorizantes. En teoría aquí venden. Igual y yo tengo eso, ¿no? Tipo, yo creo que yo he comprado de todas estas mierdas en algún momento. Comprar. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Sí. Nos servirá de ingrediente para la poción de placa. Gracias a esto podremos continuar con la misión. Volvamos a la isla. Todavía no. Ale primero con Hulkenberg. Que se va a pelear con aquel maia, ¿no? Si no me equivoco. En eso había quedado la historia de esta. De que la madre se iba a cerrar avergasos con el playo Ken. Aún no he decidido qué vas a hacer hoy. No debemos bajar la guardia, pero nos vendría bien descansar. Sea donde le he vueltas a lo de mi antiguo camarada rodante. Y quiero confiar en él. Me gustaría pensar que, entre tanta ambición, aún conserva los valores de los caballeros. Por eso creo que la única forma de saber la verdad es enfrentarnos a un duelo. Ah, qué hijo de... Ah, bueno, no. Sabiduría sí tengo. Siento un vislumbro... Siento que vislumbro las intenciones de Rodante gracias a mi desbordante sabiduría. Perfecto. Tengo que subir las otras varas, bueno. Con él bajo la manda, lo... Vanga, perdón. Bueno, no es tan descabellado. Entonces es posible que esté dispuesta a jugar sucio. No quiero ni pensarlo. Soy incapaz de aceptar, perdón, que haya cambiado tanto. Pero tienes razón. Tengo una misión mucho más importante que cumplir y no puedo jugarme la vida a la ligera. Un viejo conocido me ha pedido un favor. Será mejor que me ponga en contacto con él. Si me te sigo, no tiene inconveniente. Me gustaría dele. Vámonos. Gracias. ¿A la orca, hijo? No me estuviesen llegar a la orca. Ah, ok. Va a ser otra ejecución. Antes de eso tengo que reunirme con cierta organización. Nos vemos directamente en la orca. Con cierta organización. Más, gracias por el retweet, por cierto. Este hijo. Escucho las voces animadas de la gente reunida en el... ¿Cómo se llama esta vara? Patíbulo. Nobles ciudadanos, parece que vuelve a haber traidores entre nosotros. ¡Hue puta! Pero ve el vergo de gente que va a ejecutar, güey. Mándote maíz. En nombre de la honorable orden de la caballería, juzgaremos a estos ocho malhechores que usan perturbar nuestra paz. Rodante, alto. Ups. ¿Qué pasa ahora? ¿Queréis colaborar con la ejecución? No. Sí. Hoy he venido a devolverte a tus cabales. Has dicho que la orden era honorable, ¿verdad? Pues yo creo que hace años que no sabes lo que es el honor. Tiene narices que una vagabunda desertora como tú le suelte semejante fanfarronada al mismísimo caballero comandante. No. Ambos mismos caballeros reales. Harina del mismo costal. Te desafío un duelo, rodante. Y te venceré. Pondré fin a las ejecuciones ilegales. Estoy dispuesta a jugarme la vida. Ihh. ¡Pack! No pienso jugarte la vida en un duelo, si no eres rival para mí. ¿Acaso vas a rehuir de mi...? Rehuir, perdón, mi desafío. Comandante honorable de orden. De la honorable orden de orden. Muerte a los traidores. Gloria al caballero comandante. ¿Ves sentido? La gente espera tu respuesta. Un duelo es un combate sagrado. Como caballero que eres, piensa rechazarlo. De acuerdo, acepto tu absurda propuesta. Si quieres que te recuerde la bitmal diferencia que hay entre tú y yo, que así sea. Metrobomba es mi testigo. ¿A quién eliges tú? ¡Oye! ¡Nace tú! Señor, vea usted al random que se encontró. Tú serás mi testigo. Imagino que no tengo que explicarte nada. Bueno, entonces. Cambiamos de escenario. Será un combate violento. Y no quiero que la gente se sienta incómoda. Vayamos a la gran puerta. ¡Vamos! Ok. Vámonos. Se imagina que la mataban. Y ya el resto del juego no se queda sin... Y la maestra. Resingracia. No la pude maxear. Nos hemos dirigido a la gran puerta. A las afueras de la gran capital. Aquí... Has elegido un lugar muy lejos de las miradas indeseadas. Si tuvieras más confianza podríamos haber saldado cuentas ante todos. ¡Como mueras te mato! Hola, Viper, ¿cómo estás, ma? ¡Neldon! Testigos presentes y dispuestos. Pues luchemos con honor y justicia. Desembaina tu espada. Eso no será necesario, ¿nace tú? ¡Con magia, hijo de mil puta! Lo mato. Me lo quiebro. Mira que eres necia. Con la reputación que os habéis labrado tú y el mocoso. ¿Creías que acabaría contigo delante de toda la ciudad? Nacetum ha tenido el detalle de traerse un detonador especial que estuvo prohibido hace un tiempo. Se me ocurrió que podría venirnos bien algo así para matarte. Duele a que sí. Es como si fueran cientos de espadas en una cortándote todo el cuerpo. Acaba con su dolor, Nacetum. Lucha contra mí. Te digo que no... Te dije que no interfirieras. Ah, su madre. Ante la desesperación soportaría este dolor una y mil veces. ¡Ojo! Rodanth. Tus habilidades son oxidados, Rodanth. Bueno, Rodanth. Como le dice la madre. Me pedí un Subway. Playa, provecho, madre. El de pizza. El de pizza es buenísimo, madre. ¿O cuál se pidió? Ese tal Nacetum se ha escabullido, así que la victoria es nuestra. Como prometiste, se acabaron las ejecuciones. ¿Cómo es posible? Una niñata enchufada que se lo debe todo a su apellido no tiene derecho a arrebatarme lo que he conseguido con pericia. Como pizza. Hay uno que se llama PizzaSoup. Playa, pruébelo un día. Ese es buenísimo, madre. PizzaSoup. Se llama la vara, madre. De Teriyaki. Ah, no. Lo he probado yo. Pero, madre, ese de PizzaSoup es buenísimo, tío. Apúnteselo por ahí para que lo pruebe. Yo no te he arrebatado nada. Has sido tú quien ha mancillado y abandonado el honor de los caballeros. No más. Cuidado con lo que dices. Yo no soy como tú. Tú renunciaste a tu título. Pero yo tengo el deber de mantener el orden en la ciudad mientras el trono esté vacante. ¿Crees que es fácil mantener a los ciudadanos a raya? ¿Te parece un asunto sin importancia? Nuestras tretas deben funcionar para eliminar a la resistencia. No. Los caballeros no ostentamos poder, sino que juramos lealtad a aquellos que sí lo ostentan. No nos ganamos el título por interés, ni para ocultar nuestras debilidades. Quería que librásemos un último duelo como compañeros. Pero ya es muy tarde para sentimentalismo. Nuestros caminos se separaron hace mucho. Bueno, pero matelo. Basta de chachara. Llevaos a este malandrín que ha abusado del poder de la corona para su propio beneficio. ¿A quién le está hablando? Si aquí no había nadie. Vale, pues ya iba haciendo ahora. ¿Y estos randoms? Llevados. ¿Y esta gente qué? Pero aquí no había nadie. Nunca pensé que estos... ¡Ah! Esta era la gente con la que se fue a reunir la madre, ¿no? La organización, supongo. Nunca pensé que esto se solucionaría con un duelo. No es de los que combaten de forma justa. No, no lo hizo. ¿Quiénes sois? Hmm. Hulkenberg no te lo ha contado. Somos los caballeros de la guardia sombría. Ahhhh. ¿Esto? ¿Esto? Hulkenberg no te lo ha contado? No. Es verdad. Es verdad. No entiendo esa novela. Esta novela que no entiende, ¿no? Tiene razón. No habría ganado sin ti, así que gracias por acompañarme hasta el final. Sí. Ya hemos investigado su casa y tenía todas las pruebas que necesitábamos. Parece que estaba ejecutando a gente que estorbaba a los nobles. Y... Y aquellos ocho a los que iban a ahorcar el otro día han sido absueltos como el otro día. Literal, ahorita. Hace unas horas. Esto no entra dentro de las funciones de la guardia sombría, claro. Pero no podíamos pasar por alto algo así. Muchas gracias por vuestra ayuda, dama caballero. Perfecto. Una verdadera noche. Increíble. Gracias. Ahora, un nuevo poder. Tango 7. De un nivel más queda en teoría, ¿no? El grupo puede instruirse en los arquetipos del paladín y el caballero oscuro. Ok. Pero igual tengo como requisito el de... El de caballero mágico, supongo. O no. O sea, creo que... A ver qué poderos nuevos te guardan. Ok. Regresemos con los demás. Dale, vámonos. Eso sí, las operaciones de la guardia sombría son secretas. Siento pedírtelo, pero podrían no mencionar estos temas a nuestros amigos. Ok. De número 17. Ojo. 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 Gracias por ver el video 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 Es terrible En fin No sé mucho que uno puede hacer algo Puede quebrarse a los más que quemaron el pueblo Digo como sugerencia De verdad que lo dudo pero como tú crees en mí Paguemos YouTube Premium Familiar Yo salgo perdiendo yo pago un rojo de YouTube Premium por el plan de estudiante Tipo cualquier plan de estudiante Parece que me parece que podría seguir viviendo aunque solo sea un poco más Perfecto Nivel 4 Como yo le puedo decir exactamente cuánto pago ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? No y el comprobante de esta mierda Yo sé que en el último mes en algún punto lo pagué Tipo yo creo que yo veo en Abril y no sale Yo igual porque se lo robé a un compa Playo, poca broma Yo creo que YouTube Premium Es De las mejores suscripciones que uno puede pagar Y no lo digo jodiendo Es quizás la suscripción a la que Mal le he sacado provecho Angelo Que es Frijolín07 y yo Este madre Tipo, no hay otra Suscripción que haya usado tanto Como YouTube Premium No tengo la más mínima idea de que hacer ahora No soy buena persona Como mi madre, ni ostento Un poder especial como el tuyo Como el tuyo Tienes razón, habré sido muy precipitado Por mi parte, acabar con mi vida justo ahora Gracias, Metrobomba, por fin me he dado Cuenta de que mientras te tenga a ti Podré engañar al mundo entero ¿Qué? Vuelve otro momento, voy a preparar todo Te tengo reservado unos cuantos trucos muy divertidos Ok No sé que estará tramando Alonso Pero parece que al menos ha recuperado las ganas de vivir Alonso se ha despedido con un gesto despreocupado Y yo he vuelto a la posada Apple Music con plan de estudiante promete un montón Sale baratísimo Gratis Apple TV Al chile Yo no sabía que daban gratis el Apple TV Con un plan de estudiante Pero está disponible acá Porque, por ejemplo Yo Spotify Yo me acuerdo que yo estaba buscando plan de estudiante Pero no está disponible acá Guarda esto Bueno, lo del arquetipo de la mierda esta Pasan porno al menos Playa, usted sabe que su mamá Sabiendo de la existencia de Frijolín Yo puedo mandarle un log de todos sus mensajes De las estupideces que usted ha puesto Puedo buscar la forma De simplemente hacerlo Se da cuenta Ya la madre sabe que es usted No hay rango de contarme Me habría visto cuando sale Morgana Ahí Playa ¿Se acuerda del famoso oído Donde Morgana Yéndose a la puta? Le dije al compo Que me pasaron los datos Del maestro estudiante Y le pasaba a Apple TV Sin decirle que realmente Estoy pagando Apple Music Yo aproveché para No, pero Playa Pero todo Le robó a usted A ese mago Pero es que mago Si sale muy cómodo Es que Mago En robo 200 Por YouTube Premium ¿En cuánto cuesta La suscripción normal? Como 1200 Eh, como 1200 12 dólares 13 dólares Creo que es O no sé si le han subido El precio No sé cuánto cuesta Pero más en nada Nada se paga Y Apple Music ¿Cuánto paga usted A esa hora? De estudiante Bien jugado Así Playa Pero Hazard ¿Por qué usted no busca? Tipo ¿Por qué no aplica La hora de YouTube Premium De estudiante? Y ya Fantástico Cuando por fin Sabemos dónde está La lanza Un arbolucho gigante Nos corta el paso Me preocupa Eufa La sacerdotisa Si tuviéramos el ingrediente Ya tenemos el ingrediente Solo que ma Hay mierdas que hacer Tenemos que resolver Este problema Cuanto antes La magla Del lugar Es tan densa Que casi se puede ver No es un asunto Baladi Es que Por putas palabras Cuanto antes Exprime los interiores Del templo Mejor 3,90 3,90 Dólares Hue puta Pero ni picha Como 1500 Por ahí También La estudiante Me aprecia Llegar los documentos Y me tiró otra vara ¿A qué se refiere Con me tiró otra vara? Sí, sí Pues Sale baratísima Esa mierda Cuando por fin Me digne A ver la La vara esta Que la serie esta Zebran Se llamaba Aplico eso Porque yo me vi Como 3 películas Y yo ya Me di Me di por vencido Me dio pereza Seguir viendo varas Hay 3 Que no he desbloqueado Aún No puedo desbloquear Ningún otro A la ser hasta ahora De las mejores series Es que me da mucha pereza Sentarme a ver series Con ánimos renovados Por lo que parece Sin duda Hemos traído el ingrediente Que nos pediste Ahora puedes preparar La poción de plaga ¿Verdad? Lo va a intentar Eso yo lo entiendo ¿No? Hermano sabía Lo veo Con esto es el afamado producto Que provoca sed Me sorprende Que hayas adquirido Semejante tesoro En la isla En tan poco tiempo Son muy ligeros Estos surcadores Acorazados Me he dado cuenta De que aún Tengo mucho que aprender Sobre ellos En fin En fin Me encargaré Del prevaje No trataré mucho Aprovechad Para descansar un poco Madre Me mandan a matar Si veo esa serie En directo Hacer Mejor en tal Enero sale La segunda temporada ¿Cuánto dura la primera? ¿Cuánto era la vara? La poción está lista Esta poción de plaga Ha pasado de generación En generación En el pueblo Sin todo será útil ¿Por qué? Yo lo defiendo Playa Así no funciona Será muy útil Gracias Con esta poción Seguro que conseguiremos Librarnos de ese árbol Ok Vámonos al templo Entonces En el altar En honor a Dracodio Se encuentra en las profundidades Del templo Tal y como están las cosas Ni siquiera Eufa habrá podido llegar Debís aseguraros De estar bien preparados Antes de enfrentaros A las pruebas Quizá las solicitudes De cazarecompensas Del continente Los vengan bien Para calentar También he ido Del centro De reclutamiento Antes de partir Y he visto Que hay unas solicitudes Disponibles No me toque las pelotas Jale al templo Primero O la bocaña Yo también la defiendo La serie es buena Entretenida No Me mandan a matar Si uno ve esas balas En directo Yuna está echando Una mano en el pueblo Voy a hablar con ella Cuando tengas un rato Te veo pensativo Cielo Tienes que descansar Cuando lo necesites Si no flacarás En el momento Menos oportuno Necesito que me dejes Un favor Es para ayudar A la gente Así que imagino Que te interesa Lo que te voy a decir Creo que nos vendría genial Si queremos ayudar A cualquiera Que nos necesite De que trata Hay un rinconcito Con vistas Para hablar del tema Tienes que Y clases de secretos Puta Se me olvida Que el manado Referencia A la callada Sería Estil Pero Ya mentira Los mismos Sinónimos Los mismos ¿Qué es lo que se llama el Orb-Wise Path? Las legendas dicen que si ofreces tu muerte a los snakes allí, sus souls ascend y se convirtieron de guardian deities. Problema es, los monstruos están comiendo los snakes, lo que ha dejado los bereafidos no a completar el ritual. La tristeza en sus ojos fue simplemente demasiado para bear. ¿Sabes? No puedo darme cuenta de ti sobre esto. Oh, y evidentemente, hay algún tipo de oferta allí que es tuya para tomar. Si te gustas, bueno, si te pido tu interés, haz a estas personas un favor y estoy seguro que se harán rally detrás de ti. Entonces, ¿estás ahí? ¿Me lo tomo? ¡Muy bien! ¡Me informaré a los demás! Estoy seguro de que podrás lidiarlo. ¡Música a mis ojo! Te diré lo que. Te daré un poco de algo extra para ti. A la parte de mis secretos, por supuesto. Este es importante. Tengo que matar al monstruo que está desatando el caos en el sendero Orval. El informante del Ciervo Dorado en Isla Virga nos contará más al respecto. Ok. Aquí está el lugar, si te interesa. Bueno. ¡Vamos a enfrentar el peligro aquí! Ah, bueno, vea, perfecto. Queda de camino al otro, si fuera el caso de que lo quiero hacer. Si... Yo que Luisito, como única, está en el país. Playa, ¿qué tiene que...? ¿Por qué no dice, madre, Luisito está en el país? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué será que los traductores no escribirían... No escribirán, perdón, lo que literalmente dicen? Capaz se hizo en momentos distintos, Playa. Capaz... ¿Cómo se llama? Capaz se hizo en momentos... ¿Cómo se llama? En momentos distintos del juego. Capaz el actor de voz dijo... ¡Made, no sería mejor si digo esto! Y el director del juego dice... Bueno, el director de audio o lo que sea. Y dice... ¡Made, sí, mejor! Pero el guion ya estaba escrito y no lo editan. Ahora sí, sí. Al menos yo he escuchado que muchas veces esas varas pasan. Como se hace muchas veces en momentos distintos del desarrollo. Cuando se hacen cambios no se puede devolver y revisar absolutamente todo. A no ser que sea un cambio muy significativo. No le suelen poner mucho cuidado. Music to my ears, el diálogo es tipo ensalada de huevo. A ver... Hay varias varas que puedo hacer. Volví a LOL. Má, usted nunca dejó de jugar LOL. No jodas. Tipo, formateo el PC. Pasó un día sin jugar LOL en lo que instalaba toda la bomba. En esa empanada. Y dice que ya lo dejó, jodas. Ehhh... ¿Dónde está el centro de reclutamiento? ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Dónde está el centro de reclutamiento en este...? ¿En este lugar o no? En este lugar, el centro de reclutamiento no da las recompensas. Vale, primero el ciervo grado. Quiero ver... Ese es el informante. Fancy a bit of... ¿Quieres entrar en esto? Just between us. Sobre todo de un co-ca-sado. No sé hablar de él. Esos blandos y con mucha carne. Ahora que me acuerdo... Ehhh... Máe, hay... El combo de dos quesos hamburguesas de Burger King está en... En 3600, creo que es. Ahora que me acuerdo. Si vamos a pedir comida, puede ser... Hola, fan de Jujutsu Kaisen. Uy, mae, ustedes. Miran la ca- Mae, ¿ustedes en el directo ven esa hora? Que flashea un montón, tipo... Esta parte de aquí, ¿dónde está el cursor? ¿O no? Yo en el OS veo que toda esta parte flashea un montón por algún motivo, pero en mi pantalla no está pasando eso. Más o menos. Qué putas, güey. Pero no mucho. Ya va la más rara, güey. Está presa el Hogwarts. Plashea, más vale que le gustó, güey. Porque ese juego todavía está medio carillo, la verdad. Y digo que tiene una habilidad que repele los ataques no mágicos. Es débil al fuego, pero nadie lograba derrotarlo. Otros monstruos que atacarán con frío, tened cuidado. Ok, tengo que ir full, full fuego, ¿no? En ese lugar, parece. Voy a hablar con este, por aquello que haya algo en medio. Porque a soledad habéis estado en la tienda de detonadores Delicadon de Gran Trat. Sí. ¿Puedo pedirles un favor, pero ya abre este detonador para que lo tase. La verdad es que hace, no hace mucho, vino un comerciante y nos vendió esto a buen precio. Según dijo, era una pieza de artesanía regional que estaba rota. Si no me equivoco, es un detonador y uno bastante valioso. Así que tenía la esperanza de que en la tienda de Delicadon pudieran tasármelo para ver si se vino cierto. Gente que acabas de conocer hace como un minuto. No me queda otra. No tengo más contactos en Gran Trat y el futuro de los Mossari depende de esto. Como es lógico, les prometo una recompensa. Dele, está fácil. Este es el detonador del que os he hablado. Necesito que el Ricardo te dé un certificado de tasación oficial y que me lo traigas. Aquí te espero. Ok. Y no, jale de una vez, ¿no? Digo yo. ¿Qué me da? Recompensa a la puta, ok. Y aumento de sabiduría. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a ver. El Dragon Ball está mituanis, pero qué basura de online. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo pinchacé mucho o qué? La verdad, ah, se ralentí. Es un verga. Se va a cagadón. Hmm. ¿Y solo a usted le pasa? Porque yo no he escuchado quejas de eso por allá. Tipo, también yo no estoy como que muy enterado de la comunidad de Dragon Ball. Pero con un juego tan grande se suele ser bastante vara cuando algo así pasa. Es un juego tan grande. Es un juego más grande, güey. Tengo que encontrar un poco de color. ¿De acuerdo? Bienvenido. Me han comunicado que puedo venderles nuestros detonadores mágicos. Fueron las palabras de la representante de la asociación Brillito. Así puedes les ayudar a encontrar un... Ah, ahora sí, ¿verdad, hijo de mil putas? Tengo un par y me agüe de imagen mientras voy a jugar el modo Story. Vamos a pedir información primero, a ver. Ni mierda me alcanza, man. Multiescudo. Luego debería venir a ver estas varas, man. Tazar. ¿Cuál es el que tengo que tasar? Yo voy a tasar todos, no digo ya. Bueno, creo que me sabía que tenía que hablar primero. No, 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 no sé qué me acaba de decir, Playa. Tipo al chile, ¿no? Pero ni la más menor puta idea, man. ¿Quién estás haciendo un detonador? Por supuesto, será un placer. ¿Sirven detonadores de enseñarme el artículo en cuestión? ¿Le importaría decirme dónde lo han adquirido? De la Isla Virga. ¿Pertenece a los Paganos? Vaya. Eso sí que no me lo esperaba. Lo que quiero decir es que este detonador... Me temo que no tiene nada especial. Encima está roto. Es un cachivache inservible. Preguntemos la brillita. Es un hallazgo... ¿Pero qué decía? Pedirle a la representante que venga es complicado, caballero. Completa la situación. Dialoguemos. Es un hallazgo impresionante. Cuenta con las mismas características de una reliquia divina. Serían dispuestos a vendérnoslo. Si los Paganos hicieran uso de él, se ganarían la enemistad de la Iglesia Santista. Un artículo como este provocaría una masacre. ¿Qué? Jamás celebraríamos a alguien que tiene tantos prejuicios. Devuéramos de inmediato con el informe de la asesión. Supongo que no hay nada que hacer. Aquí tiene un informe de la asesión. Esta vez no les cobraré. Ah, más de Bali. Ahora que ya lo hemos tasado, será mejor que nos vayamos. Vámonos de vuelta entonces acá. Por acá era, ¿no? Aquí literal afuera del ciervo dorado era, ¿no? No entendí una mierda lo que iba a pasar, no, ni yo. Él sabrá lo que está contando, ¿verdad? ¿Me habría llevado a tasar ya mi detonador, verdad? Pues claro que no, comienza a tardar tan poco, allá está. He entregado el certificado de tasación y le he devuelto el detonador short. Según dicen, es viejo, pero sigue funcionando bastante bien. Parece un hallazgo valioso. Es impresionante que lo supieses con su puta, solo con verlo. Entonces no me equivocaba, y eso significa que podría ser realidad mi sueño. La verdad es que necesitaba la opinión de un profesional para saber si tengo un buen ojo. Estoy pensando en abrir una tienda de detonadores en la isla, mala puta. Los detonadores los crearon los santistas, pero a gran parte de los lugareños no les interesan. Pero cuando llegué a este, pensé que algún día la isla se abriría al mundo exterior. Y yo quiero que mis detonadores sean el puente de unión con el resto del país cuando llegue ese día. Costaré erradicar los prejuicios contra mi gente, pero creo que son consecuencia del miedo a lo desconocido. Y quiero ayudar con eso. Si los Mustardis son desconocidos, puedo intentar que nos conozcan y demostrarles a todos que ni los Mustardis ni los detonadores son malos. Me habéis demostrado que hay gente que vive más allá de las tribus. Que solo quiero ayudar, sois mi esperanza. Tienes todo mi apoyo. Me animo un montón que digas eso. Calla, casi se me olvida nuestra recompensa automática. A ver. Me he subido también la imaginación y me he dado plata, ¿no? Ah, no, sabiduría. A ver. Cristal, no sé qué. Tengo que ver eso ahora. Buena suerte en el torneo. Todo va. Perfecto. No hay nadie más. Se me hace totalmente que iba a hacer. Caballero mágico Sí, caballero mágico y archimago al 10 Y el archimago es... Ah, bueno, el archimago es el que ya tiene puesto, ¿no? Ah, no, bailarín enmascarado El archimago es este Solo con metrobomba lo tengo, ¿no? Esta hora sí, al 10 Voy a terminar de subir este, busca magia Y luego subo estos con metrobomba Estos son sexuales porque se pueden teletransportar Por la magia Por la magia y la vara El detonador que tiene en su arcabara Este... Dino, jale, ¿no? ¿Cómo voy al templo? ¿Qué hago? ¿Le hablo a este, madre? ¿Cómo? O sea, el tema de la herencia Te podrías encargar de descubrir A quién conocí a mi padre Y yo también tengo que llevar a cabo Mis propias indagaciones No, no, no me toquen las bolas, ¿no? ¿Cómo voy al... ¿Cómo voy al templo, madre? ¿Por dónde? Ah, no, suave, eso estaba... Tenían que usar el surcador, ¿no? ¿Dónde está? Sí, me suena que tenía que usar el surcador Anoche me acordé Que alguno de esos imbéciles del chal de hijo Cerdo al perro que tiene una pierda Una pierda mala ahorita Este Jerry se me dio anoche O sea, yo creo que era David Creo que David es el que le dice cerdo No sé por qué Y eso sería Acá, ¿no? Sí, templo del dragón Voy a hacer esto primero Y luego hago esta misión de acá Y la de acá abajo también Vámonos El formante de la hierga Sabía bastante de este lugar Vámonos Ni me acuerdo con el hijo del lugar Ya lo averiguaré Total, no hace mucha falta A ver, ¿hay alguno? No ¿Puedo subir el valor con este man? ¿Cómo estaba el cod? A mí me gustó A mí me gustaron los zombies La verdad No esperaba mucho tampoco Broma Lo que jugué me gustó Ese mapa es de todo metáforo Es solo las islas Es de todo Es que no lo puedo poner más Pero Hay como mapas locales Hay como submapas Que uno puede ir desde la ciudad ¿Cuándo jugamos? Playa, yo no sé Mañana yo también quería jugar Solo metáforo Por mí el domingo puede ser Si no tiene nada que hacer El domingo yo le llego Para dedicarle estos dos días Al metáforo, man Que no he jugado tanto Como me gustaría Debo darte las gracias Por ayudarme a buscar El conocido de mi padre No busqué ni mierda Dije que era una pescadería Pero viendo todos los puestos Es que en Gran Trash No va a ser tarea fácil Encontrarlo Ni idea, más Yo no jugaba Final Fantasy No soporto tener tanto tiempo Para pensar Me inquieta A veces lo mejor Es despejar la mente Y centrarse en una tarea A ver Vamos a subir el valor Ahí va Solo yo me he esposado Un rato puliendo las armas Perfecto Tengo que ocupar subir La imaginación Bueno, todo, básicamente No, man Al ser el plan de estudiante No hay porno Lo lamento, canje Vámonos Voy a guardar Tengo que solo pasar Lustrando las armas Ok Me he ocupado a saberme A ver, a ver Podemos la posión Vamos a usar bastantes penurias Para esta posión de plaga ¿Crees que funcionará Como un árbol tan grande? Solo hay una forma A averiguarlo Es un humano Bueno, un monstruo Un bicho Estamos viendo ¿Qué pasa? Es un monstruo Distrasado de árbol El brebaje de plaga Lo ha despojado De su camuflaje de arbóreo Y ha revelado La bestia Ojalá lo hubiera despojado De su armadura Parece Además Parece que no le hemos hecho Ningún Que no le ha hecho Ninguna gracia Alerte es penurias Solo fueron a la ciudad Playa, yo madre Respeto Tiene pinta de ser débil A esto Al fuego Porque me lo quiebro En barra Tipo, no sé No Ok, pero le bajé Para un partero Ese no tengo Nada de eso Pero si se la luz Ok Listo 45 Ya, hombre Creo que voy a subir La agilidad Oh, no, no Vea, la suerte La suerte Ese rato no la subo No sé cómo Pero lo hemos conseguido Hay que ver Tanto lío por una planta Lo bueno es que El camino al interior Del temple Está despejado Sigamos buscando A Elfa Hemos empezado Con mal pie Pero no podemos Perder de vista El objetivo Ok, vámonos Entonces Tanta la picha Guarpadí lo mataron Playa Es que le mandé Un ataque fuerte De fuego Y el hijo de puta Era de ir a asabar Y con eso Casi que me lo quebré Digamos Hay escorpiones Ah, no No es un escorpión Right there There they are There they are Alright, we did it I imagine that would be of use Right there Charging it There they are ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viento, ok. Son débiles al viento las esferas estas. ¿Son débiles al color de la habilidad? O bueno, no sé, la habilidad de viento no sé. No me acuerdo ni de qué color era el bicho, la verdad. Daño físico leve, atajo a un enemigo, mierdón. Mierdón, débil. ¡Mierdón! ¡Estás ganando fuerza! No es malo, yo ni me acuerdo qué dije. Y voy a dejar decirlo de broma, no me acuerdo. Este es increíble, parece un laberinto. ¿Cómo de grande será? Hay una extraña niebla que lo cubre todo, apenas se ve nada. Es mi deber, he de presentarme ante el dios dragón. ¿Qué puedo hacer? Yo, la sacerdotisa, debo entregarme el sacrificio. Y pasa, estás bien. He oído una voz dentro de mi cabeza, creo que era la sacerdotisa. ¿Por qué está mal? Escucho lo demás, ¿no? La voz de la sacerdotisa, yo no he oído nada. Ok, entonces... Eso es que estará viva, a buscarla. Ok. Vamos. Vean esto. Algo existe en este monumento de piedra, dice a quienes se hayan perdido la... A quienes se hayan... Puta, a quienes se hayan perdido se atormenta la niebla. Más el sendero acertado no aguardará niebla alguna. La niebla será más densa si nos equivocamos de camino. Se dice la misma hora. Tus ojos no lo revelan todo. Solo aquellos que alquieren su perspectiva hallarán un camino en la oscuridad. Debemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Debemos observar más allá de lo que están ante nuestras narices. Tendremos un poco. Tremendo su hogar, tibeputa, manda que no la escuche. Aquí entiendo que como está tan densa la vara... Ah, no, me devuelve. Ah, la mierda. Pero también me va a devolver. Ay, madre, esto me trae... Me acuerdo de un... De un laberinto en celda, madre. Qué hijueputa parte de picha, madre. Madre, que uno se salía por un... Madre, por un puto centímetro del lugar y ya lo devolví al inicio. Madre, qué colerón masivo de puta me llevé en esa parte. ¿Dónde putas estoy? Hay un cofre por acá. Sombrero de calma, no me supo ni picha de... Bueno, no sé, la verdad. Uy. Hey, good one. ¿Qué ahora? Creo que no tengo... Ah, no, mira, si era mejor. Qué putas. Tiene que ser evasión, pero bueno, da igual. Es un mural. Aquí está inscrito mundo antiguo en lengua arcaica. Es una representación de la ciudad antigua. ¿Por qué hay edificios ridículamente altos hasta donde alcanza la vista? Jamás había visto una ciudad igual. No parece muy antigua, más bien, parece una ciudad del futuro. Y eso que lo rodea, parecen unos monstruos. No. No son monstruos. Si te fijas, es como si los estuvieran adorando. Un mundo en el que no hay solo un dios, sin duda, es una interpretación de la historia muy dentista, muy dentista, muy distinta a la del santidum. No parece que aquí vayamos a encontrar los pestes, sigamos avanzando. Oh, ¿sí? Con muchos dioses. ¿Qué es esto? Eso significa... Nos indica que debemos percibir la magla. Puede que mis ojos sirvan de algo aquí. Y, espere, espere, no me devuelvo. No puedo interactuar con eso. Eso tiene toda la pinta que se... Ahí está. Eso. Eso fue genial. Yo imagino que eso sería de uso. Esa parte no estaba, ¿no? No sé qué estoy haciendo, ni dónde estoy yendo, la verdad Otro mural, ¿no? Mural, aquí está inscrito el mundo tras la ruina, en lengua arcaica A buscar por el título, representa una ciudad destruida y abrazada y a quienes perecieron en ella Entonces, es la vida y imagen de un mundo abocado a la destrucción por culpa de una gran guerrera Guerra, perdón, de una gran guerra ¿Qué es esto de abajo? Parece gente que muta poco a poco la evolución Eso de la izquierda no es una especie de monstruo, ¿qué sucede ahí? Tiene una fisionomía extraña, podría ser un humano En la derecha parece una persona normal Ni idea de qué puede querer decir Y no creo que por mucho que nos concentremos vayamos a averiguarlo La evolución, no entiendo, sin más Aquí no puedo Creo que casi, ok Ah, no, si puedo ir aquí, pensé que no me iban a ganar a agarrar esto No sé si se tiene alguna fábrica detrás, pero literal estoy haciendo pruebas y error y ya Verga, el otro no llega, ¿no? No sé no, no, si puedo ir aquí No sé si puedo ir aquí, pero no hay el otro no No sé si puedo ir aquí no No sé si puedo ir aquí, no sé si puedo ir aquí No sé si puedo ir aquí, yo me decidí Pensé que era algo malo, se veía raro como brillaba y era por los jalones que tenía a la par. Puta, pero por ninguno puedo bajar. Por esto sí, qué milagre. Ahí está el punto ya, se supone. Del otro lado, como para que me vuelva ahorita la cochina donde está. ¿Qué era esa? ¿Qué? Hay alguien aquí. Es tú. Creo que nos reunimos en el Espíritu. Mi nombre es Euphazia. Soy la prensa del dragón. Pero me puede llamar Euphia, si te lo agradezco. Para ver ahora, parece que te parezca desesperada. Te has escondido bien, Priestess. Este lugar es lleno de monstruos. Casi tan incómodo. Yo he encontrado el lugar menos afectado por Magla. Los de los Mustari están bendecidos con un tercer eye que puede ver el flow de magia. Pero, más importante, ¿por qué estás aquí? Adeni nos pidió a ayudarte. Estamos aquí en el lugar de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos. Así que mi hermano está seguro. Gracias por Dios. Entonces, me confío en tu palabra. Por favor, me ayuden a completar el ritual para el ejemplos. Esperamos. Esperamos. No queremos parte de este sacrificio. Estamos aquí para llevarte a ti. Es tu propio hermano. Si nos preocupes, podrás buscarle respuestas de él. Mi hermano debería dejarme. Pero por qué? Esto es tan locos de pensar que no quiere su hija morir. Pero ¿qué ocurre si me vuelve? Los ejemplos de maglavas. Nuestro pueblo están tormentados por horrors de la mar. Incluso nuestros heros están dirigidos a la maldad. El caos debe ser quellado. Y si me sienta como sacrificio, nadie más va a necesitar. Un fuego se muere en ti, chica. Es un valor que cualquier knight sería orgullo de ganar. Y yo debería saber. Pero si tienes que riscarar tu vida, ¿no debería ser para algo certaine? Todo esto realmente está sucediendo debido a ese dragongod? ¿Qué? Pero... Los perros que se descanse la isla... Ellos nacen de la misma magia que descanse este templo. Nosotros hemos visto el mismo fenómeno en todas las naciones. Esta aflicción no está isolada con tus islas. Yo... 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 ¿Qué pasa entonces? Te ayudaremos seguro a la altar. Y ver qué podemos descubrir ahí. ¿Sabes dónde está, ¿no? Bueno... Sí. Sí. Vamos ver lo que realmente está pasando por ahí para nosotros mismos. Tenemos negocio con este lance también. Ella es correcta. No hay problema en parar aquí. ¿Esto está bien, Capitán? Dele. Sigamos. Eso está bien conmigo. ¿Qué quieres con Dracoteos? No. Según tu respuesta, no se importa por el sacrificio. Voy a confiar a todos ustedes como enviados de mi hermano. Además... Mi tercer ojo ve el flow de Magla keenly. Hay algo inusual sobre el Magla en tu mente. Trae a mente descripciones de los heros de la antigüedad. ¿Estás hablando de... ...Archetypes? Entonces no debemos desgraciar su legado. Vamos a proceder con todo lo que te preocupes. Entonces... Me recordaba que el palacio del entrenador era tan turbio. Un toque pasado de picha, así es. Jodí a todos, me cago en Fortnite. ¿Para qué juegas a salvar a Sply? Siempre llega amputado. Sí. Dirígete al altar más recóndito. Ok, entiendo que está por acá afuera, ¿no? La muralla se rota, a lo mejor se cayó alguien. La forma en la que se rota es algo rara. Se intuye que aquí se liberó una batalla. Pero, madre, no se suponía que la otra madre me iba a quedar o no sé qué miedo. La madre no estaba aquí adentro, ¿no? Puede entrar de nuevo por aquello, pero creo que no estaba. No, no, no. Ah, p***, no había visto esta parte. Vale que me había olvidado. Vale, no, vale. El viento, donde hay las cosas? Si, ok. Se lo tengo por ahora. Májico grave, con esto ya me lo pierdo, 2.500 casi, vea ya que si llego al nivel máximo ese que lleve el ratón, vale que todos suben independientemente de estén o no, eso no es malo para farmerox, los arquetipos digamos, son los soldados que me escoltaron, por favor, no puede ser verdad, soy culpable y alcanzaré la redención cuando me sacrifique en honor al dios dragón, pero que es ese tal dios dragón, alguien sabe que se desarrolla esta suya, lo desconozco, pero desde que se fundó nuestro pueblo, solo con el sacrificio de la sacerdotisa se logra apaciguar a la deidad protectora, es un mural, aquí está inscrito nuestros orígenes en lengua arcaica, Es decir, los orígenes del pueblo Mustari, fijados bien ahí, la gente del cuadro tiene tres ojos, Ah si, de fijo, tiene tres ojos, se ve clarísimo, de hecho, esta pintura representa la fundación del pueblo, el del centro es nuestro primer jefe, nuestro pueblo heredado y protegido durante diferentes generaciones, yo también tengo el deber de sacrificarme para salvarlo, o sacrificamos al dragón y ya, no digo yo, y se acaba todo el problema, sino como se aconseja que no hay cuanto al animal, ¡ahhh! que es loומ�! Más sencillo, ¡ahhh! ¡Y la niña, ¡hahhh! ¡hahhh! ¡ahhh! 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 Sacerdotisa, en lengua arcaica. Tenemos a la sacerdotisa, la aranza y el rebaño. Parece que nos vamos acercando a la verdad sobre la isla. La gente del pueblo encontró a Starvinas y descubrió al dios dragón. Después surgieron las agraciadas con un deber ceremonial sagrado, las sacerdotisas. El dios dragón es nuestra deidad protectora, pero también un dios temperamental y conflictivo que, a veces, dirige su cólera destructora contra la isla. Entonces, las sacerdotisas ofrecen sacrificios. Según la leyenda, el espíritu del dios dragón se calma cuando ella entrega su vida para suplicar misericordia. Ebufa, no temes a la muerte. Casi parece que estás deseando que suceda. No soy ajena al miedo, pero tengo el don de salvar a la gente de este pueblo que tanto amo. Así que por encima de todo siento alegría y orgullo. Dejadnos continuar adelante. Ok. Sí. ¡Vamos! ¡Qué increíble! ¡Muy grandes movimientos atrás! ¡Vamos a la marcha! ¡Esto fue hecho muy delicioso! ¡Ah! ¡Putas escaleras! ¡Ve ahí está! Hemos bajado un montón que hay dentro del altar, lo sabrías cuando lo veis, entrad por favor. Ah, va a estar la lanza, ¿no? Y el traco dios, soy llamado, creas. ¿Y eso qué? Nunca había visto un sitio como este. ¿Qué? Es el cielo, ¿cómo es posible que se vea estando a tanta profundidad? Es normal que te resulte extraño, yo tampoco he dado crédito cuando vine por primera vez. Esto es Dracosacra de Shinjuku, la ruina de una antigua civilización. La gente de la isla la llamamos la ciudad perdida. ¿Qué? Por favor, mirad. Mirad a vuestros pies, estas son unas huellas que dejaron las acertatizas del pasado cuando hicieron su periginaje hasta aquí. Si las seguimos llegaremos al altar, en el nivel inferior de la ciudad perdida. Continuemos por este camino. ¡Vamos! Que putas, man. La metáfora es re fantasiosa. Que sonido bien. Pero pegarle al bicho Que putas Uy, voy a pavarmear Puta, y suben buen xp estos No está nada mal de xp esta barra Cota de malla de alabastro Se puede purificar también esta barra A ver Se lo puedo poner a metrobomba No Se lo puedo poner a esta barra Ah no, ya lo tiene equipado No hay nadie Resulta que eso no se fuera de persona 2 En el final de eso O en el famoso final Ah llevo, es que no se ve Llevo 1000 xp solo en Luego en lo que Luego de abrir el cofre Digamos ¿Dónde pasa aquello? Ah, sí, mami ¿Dónde pasa aquello? Vea, Stroll y el otro mami Ya están con un rango máximo Y ya está ¿Qué ahora? Perfecto Eso es más fuerte Cambiar equipo ¿Qué cambia? A ver, este troll podría... A ver, ocupo el de general para un desafío Así que se lo voy a poner en el... Era un 90 El famoso Pontele toda esa vara Y este que tenía Que la había heredado La probabilidad de críticos De un aliado durante 3 turnos Fuego Daño de fuego a todos los enemigos Le puedo pasar avanzada de fuego Creo que la voy a montar Este nada más Avanzada de fuego Filo... Ah, bueno, vean, no Salen heredadas Filo, furioso Y medis El novar Furioso Y... Le puedo poner la de cura Cura los estados alterados De un aliado Por aquello Se lo voy a poner también Y me quedo con... Oh, bueno, no Vale, picha Le voy a poner... Esquivar fuego no Avanzada de fuego Avanzada de fuego All right No, sí Y este otro, mae De algo que es el arquetipo De archimago también Supongo que puedo ir subiendo Ese de mientras Es que no sé ¿Cuál es una roma Que no haya subido Con nadie, mae? Voy a seguir en esta roma Con este nado del bicho Fascinating This right here All right I'm counting on you Of course Steady effort is key Se mantiene todo Por suerte Asesinato Y ama Ok Hijo de puta Y asesinato Ahí está A ver A ver qué tan rápido Sube Nivel esta vara A ver si Se me quedo aquí Farmeando un momento A ver si puedo Terminar el dos días Esa es una playa Hay habilidades Que tienen el mismo nombre Que De las asambleas Hay uno que se llama Maka No sé qué Que también Eso también Esa es una persona Al menos a menos O sea A ver Te animo A todos Es estúpido No Esa no Esa no 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 Pare Pare Estúpido Llevo casi Tres mil De experiencia Solo haciendo Esta estúpida Solo en este ratillo Creo que cuando Es combate En tiempo real La experiencia Sube Igual Para todos Es más Me da la impresión Porque el Haze me Y el stroll Están subiendo En todo el mismo tiempo Todo Va a ser solo uno de estos Los villos van a ir rapidísimo En todo el mismo Y el El aguante para agarrar esta barra. Por aquí no hay nada más. No, por aquí nada más duele. Aquí la magla es menos densa. Yo creo que podemos descansar sin peligro. Ok, un toque. Ya. Va a ser de magla. Bueno, si, el notifico. Quiero guardar. ¡Vamos! ¿Es la entrada? No, no, no. Exactamente, es un ascensor antiguo impulsado por el poder de la magla. Existen cuatro ascensores en la ciudad perdida. Para poder llegar al altar debemos hacer uso de ellos. Seguí el resto del suelo como hasta ahora el ascensor conduce hasta el altar. Y conduce al altar, perdón, hasta usted delante. Ahí están. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Bien! ¡Un buen encuentro! Adiós a la colección. Pero acá puede. Ese no es un ascensor, digamos. ¡Stop! Que nadie se mueva, aquí hay algo. ¿Qué? ¿Un monstruo de orejas? Es un nuevo humano. ¿Cómo que un humano? Porque hay monstruos en la ciudad perdida. ¿Qué putas es eso? Está claro que es por el aumento de la melancolía. Quizás este humano se haya visto atraído también por el Dio Dragón. Entonces, ¿cuál es su función? O sea, entonces su función es evitar que entren intrusos. Y ese sí, le está haciendo el trabajo sucio al Dio Dragón. No lo entiendo, ¿por qué me rechaza al Dio Dragón? Soy un sacrificio justo. Eso es lo de menos ahora, esta cosa trama algo. Es como si estuviera esperando que hagamos algún movimiento. Bueno, no hay ni un paso más. No me engañen mis ojos, se desplaza a la vez que nosotros. Entonces... Sería sortearlos en ese río, no hay necesidad de luchar. Eso sí, hemos de tener mucho cuidado. No.. ¿Qué da eso... No, ¿no? ¿Nos vemos en esa momento? Es que no me parece... Hace tiempo para un poco más corto. Basta llamarlo. Hace tiempo para un poco más corto. Ahí están. No sabe pero entonces que había en las otras puertas. Bueno ya que, ya llegué aquí. Parece que no funciona. Es un artefacto muy antiguo. Se habrá disipado la magla que lo alimentaba. Si activamos la fuente de magla... De su magia, perdón. Debería volver a funcionar. ¿Tienes alguna idea de dónde está esa fuente? Para ir donde está el mecanismo tenemos que atajar con el ascensor de aquí cerca. Juraría que ese sí funciona. El ambiente ha cambiado. ¿Hay pulpos ahora? Bueno, creo que eso es como un pulpo. Ah. ¿Pero qué putas hacen estos bichos? Sí, ahora estoy... está cerrado en este lado. No puedo abrir aquí de ningún lado, me parece. Ahí es donde estaba el bicho este que parece un árbol como corriente de un lado a otro. ¡Ajo de puta! Mero pichazo, madre. Creo que estamos seguros. Ahí están. ¡Ah, qué puto madre! Pensé que sí me lo podía quebrar así, normal. ¿Qué fue eso? Ataque y defensa reducidos ahí. Puta que lo parió. ¡Tienes un montón de enfermedades deslizando! ¡Esto es justo lo que necesito! Puta, no tiene idea el cale de verdad. No... ¿Tanto? Resiste Resiste toda la física Eléctrico o no se oscuridad me queda Andarle bien por atrás Tiene varias enfermedades que te aceleran Ok, al menos le hizo un ataque físico Resiste ¿Dónde? No tengo electricidad con ningún retraso No tengo electricidad con ningún retraso No tengo electricidad con ningún retraso Tal vez no ¡Seca! ¡Mi blado se corta como el rato! ¡Vamos! ¡Fue a mí! Una debilidad puntual al hielo. Ignora resistencia. ¡Ahhh! ¡Ostres! Vea, ¿por qué no les co... ¿Por qué? Porque el primero no le bajó una... ...en esas mierdas. Si no, si no era derrible, por eso. ¡Ah! Solo por una. No bloqueaba luz, ¿verdad? Si bloqueaba luz, llámame. No, eso no es bueno. Pero es ataque y defensa reducido. Madre, que puta bicho va a pedirme a ver aquí. ¡Oy! ¡No detrás de atrás! ¡Oh, ¡Holy Light! ¡Puta bicho va a ver! Le vamos riendo. ¡Woo! No es demasiado chabby. ¡Vamos a mantenerlo a todos! ¡Vamos a mantenerlo a todos! ¡Vamos a mantenerlo a todos! ¡Ah! ¡No he conocido de esta habilidad! Mejora la evasión con tu ataque de hielo. A curarlos. Que había hecho una bicha. Estoy seguro de que lo encontrarás. Calidades que juntas en hacia arriba. Son para volver al piso de antes. Supongo, ¿no? ¡Ah! I see the enemy. Impressive as ever. Right there. Charging it. Forward. Even I had more to learn. Charging it. If you see use for it, I say take it with you. I see the enemy. Come on. I knew I could count on you. Forward. Correct. Nice work. This is amazing. Nicely done. Abajo de todo o nada. Para el de mercaderos. Cagadón, man. Hace bastante ataque, man. Que picha. Creo que no se lo puedo poner en ninguno. No. No. Ningún hijo de puta se lo puedo poner. Ok. De ahí está la vara para la luz. Mecanismos que activa el ascensor. Todo tuyo capitán. Ok. Me devuelven. Dígame que me devuelven al ascensor. Dígame. No, no. No exactamente. Hemos puesto en marcha el ascensor del ala... ...del ala de la entrada. El que conecta con el altar sigue sin funcionar. Me extremitas al altar. Debo resolver el mecanismo del ascensor cuesta. Sí, por supuesto. Les prometo que el mecanismo está cerca. No hay más que seguir las marcas del suelo. Ah, que putos. Disculpe, ¿vale? El interruptor aca Ya esta otra zona se conecta tambien Atajos, pijama, mete a usted Cuanto sabe que vamos a hacer Es desalentador, la ultima fuente de energia Deberia estar al otro lado Como esto sigue asi sera imposible ver ese camino Que hacemos No una forma de solucionarlo, podria ser suficiente Para acabar con los monstros A ver El rojo de magla que rodea a esta clase de monstros Es diferente Si tuviera que describirlo diria que parece falso Como sustancia, como sin sustancia En teoría podriamos encontrar la fuente En algun lugar de esta ciudad Ok, hay que mirar la fuente No he percibido su presencia por el momento Pero seguro que se oculta por alguna parte Hay que devolver Hay que devolver O me imagino capaz esta en la siguiente zona La madre dijo que no lo se había No lo haya visto Pero esto es Que ahora tan apabullante Es aqui Aqui esta el enemigo que buscamos Lo estas viendo con tu tercer ojo Porque nosotros no detectamos ninguna amenaza Voy a intentar usar mi vista Federica Metrobomba Allí van a echar un buen vistazo O esta por allí Por fin ha dado la cara Seguro que sabe que engañarnos no le servirá ni nada Esto es malo Ok Hmm Sabe pero porque se fue detrás del bicho Tipo ¿Porque no le cerro la puerta y le damos la vuelta? ¿Porque no le cerro la puerta y le damos la vuelta? Ahora Oh Ahora Vamos a correr al lado Estan listos Dele démosle a ver que Terminemos de hacer tema y casi marcarme un Stafer Buenas tardes ¿Con marcarse un Stafer? ¿A que se refiere exactamente? ¿Como caemos? ¿A que se refiere exactamente? ¿Venga? ¿Cuada la puerta de la puerta de una puerta? ¿O es importante? ¿Como. ¿Como. Ok, todos los críticos mejorados. A la suerte. ¿Qué diferencia entre estos dos? ¿Quién lo hace, supongo? ¡Gracias! El siguiente de hielo lo bloquean. Eso le afecta un turno. ¡Y mierda! ¡Añadísimo! ¡Y mierda! ¡Añadísimo! ¡Y mierda! ¡Añadísimo! No le puse quemadura tampoco. Ni un solo crítico salió bien. Tienen los críticos alterados, no. ¡Añadísimo! ¡El difícil! ¡Te protegeré! ¡Lo ayudante como siempre! ¡Te mostré! ¡Gayle! ¡Añadísimo! 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 ¡Te cortaré! Perfecto. Tengo que comentarle el daño y todo, pero por mí se murió. Katana Fileteadora. Del arcano ladrón. Bueno, del arcano. Del arquetipo ladrón. Y ya llegué al maestro con la madrón. Estaba más fuerte. Dos puntos. ¿En qué plataforma estás jugando? Estoy en PC. Listo. Tengo que subir la agilidad. Luego se hizo la suerte, pero la suerte no me parece que es necesario. Si vi una crisis de apariencia y necesito una foto buena para ahí, dije... Dios mío. Está fuerte el asunto. Desaparecieron todos. Ya somos dos. ¿Qué? ¿Qué de Carlos? No me acuerdo qué había dicho. Asunto resuelto. Lo habéis hecho fenomenal. El resto de los impostores deberían haber desaparecido también. ¿O no? ¿Por qué tiembla todo? ¿No me dijiste que es un telemonto? No. Acabo de oír un rugido que... Ah, el dragón, ¿no? Rugido. Eso quiere decir que el tío dragón ha sentido que hemos exterminado a todos los humanos. Vamos a la sala en la que encontramos el último mecanismo. Ya estoy malo con la de Snake, broma, ¿de qué más da? Y me pongo lo que tengo aquí, o el Sonic Mariguano. ¿Podemos hacer la foto, Playa? Porque, ¿por qué lo hice como si fuera de gran mierda? Cambiéramos una foto en Instagram. No lo vas. Va a seguir siendo igual de mamapicha, broma. Nada va a cambiar, broma. Mi cambio de personal en la rueda. No, broma. No representa nada. Literalmente nada. Representa todo. Ese es su problema, Playa. Ya lo nota. Ya se da cuenta. Ya se da cuenta. Le voy a cambiar el arquetipo una vez. ¿Está más en qué está? Ok, está en el de explorador, que ya está al máximo. ¿Puedo subir el de Busca Magia o este otro? Que este otro yo creo que no lo subió con nadie, ¿no? Sino con nadie. Voy a subir este, el de pistolero. Perfecto. ¿Qué queda? La armadura la puedes seguir usando, al menos. Vamos. Maestro de la evasión. Golpe superior y super estocada. Ah, la puta, pero solo puedo una. Super estocada, supongo. De momento, tengo que subir más a Neuras para desbloquear más mierdas acá. Me pondrían un ensino así, pero ella no lo permite. A ver, depende de lo censurado que lo ponga, supongo. No me lo sigo, en un momento. El ascensor que da acceso al altar debería haberse activado. Vámonos para allá, entonces. No. No, no. La puta, estaba largo, ¿eh? Ah la puta, por aquí no llego. ¿Cómo llego ahi? Ay, me tenían que devolver, madre. ¿Que he vuelto? Bueno, aquí va a aprovechar para quebrarme. Que vueltones mas hijo de putas hay que dar Bien tuera, con eso me lo mato peor Ah ni piche Pero ahorita antes de la pelea contra el dragón seguro me pongo Una mierda con el suelo Ya siguen unos papeles amarillentos esparcidos por el suelo Imagino que sean algunos escritos arcaicos Quizá Eufa sepa de ellos Hace mucho tiempo mi hermano me enseñó a leer la escritura de nuestros antepasados No es que sea muy legible pero haré todo lo que sea en mi mano El descubrimiento de la magla puso fin Era de la ciencia A pesar de toda su gloria esa magla fue culpable de nuestra destrucción El mundo acabo destruido Que significa eso de ciencia Y dice que la magla destruyó el mundo Resulta que al final la calamidad tuvo que ver con la magla Creo que eso es todo lo que sabemos Bueno Así es, de hecho para mi también es la primera vez que veo estos escritos tan antiguos Un mundo que progresó mediante el uso de magia y yo en ella supervisión Perdición, perdición, perdón Creo que si ya no me di tiempo de leer el El coso ese Busca magia del rango 19 anda salió ahí Por acá, ¿no? Si Creo que ya no sé si dicho voy a aprovechar para agarrar esta vara también Armamos cosa Pero de hecho yo no había agarrado una parte De esta Por allá debería ponerme de momento a este mae en vez de a Hulkenberg Para que esto suba por aparte y tener más daño Porque con el maestro yo tenía bastantillo daño Así, vamos a ver así de momento Veo la energía Sabía que lo podías hacer Pero aquí nos lleva la vara, se supone, según dijo ella Así que aparentemente Ese temblor es peor que el de antes Parece que por fin estamos cerca del diodragón Estaba pensando una cosa Y si el diodragón fuera el responsable de la caída de la ciudad perdida ¿Qué estás diciendo? El diodragón no es ninguna deidad maligna, ¿segura? No podemos afirmar con rotundidad que no fuera el caso Draco, Dios no se descubre aquí Eso es cierto, pero eso no significa que No es el momento ni el lugar para debatirlo La única manera de averiguar de qué pie coge al verlo con nuestros propios ojos Lo delas Y pensar que al inicio estas ciboputas eran los que Los que eran un problema Así que Nivel 9 por cierto de la vara esta, ya casi llego al nivel que ocupo para el desafío del moro No, pero yo le estoy dando al círculo, me cago en mí Que pereza con el bicho este No, alguna más No es débil a eso ni siquiera Ay, le apunto al hielo, a ver, vamos a ver De momento no lo voy a pegar, comienza a jugar Lo voy a dar con fuego y en la siguiente ronda le doy un ataque de los suertes de hielo Oh no, porque ya no voy a pegar Oh no, por qué ya no voy a pegar No voy a pegar Ah, no voy a pegar Oh, no voy a pegar Oh no. por qué ya no voy a pegar ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Vamos a seguir tranquilos! ¡Muy gracias! ¡Vamos a vanquilar el malo! ¡Vamos a vanquilar el malo! ¡Está listo por nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Diría que un Raze me entiendo gordos creyó ¡Ah! ¡Que infa de puta! ¡Mira hora de atacar la nana! ¡Muy bien! ¿Qué hizo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué débil albergazo que le puedo pegar! ¡Pero le hago más daño con esto! ¡Y bloquear hielo hijo de las mis putas! No entiendo por que eso solo le consume la mitad, tipo literal ninguno de Teddy le da la impulsión Ah, no puedo Lo peor es que esa es la canción normal de pelea, bueno es la variación de cuando uno lo atacan e inicia atacando al enemigo Imagínese un Final Splay o no, no sé qué mierda van a hacer porque como le digo esa es la normal Esa es de las variaciones normales de la pelea La orquesta llega a tocar a su chosa Viene el mismo, el mismísimo detector de sonido del juego aquí, güey Yo estoy emocionado Oh tu hija es tu madre que pereza Lo hubiera pegado con otro bicho el fuego este mato ya tiene esta cochinada es en serio no puede jugar la pelea final así que el guante el melico es al azar y lo juegue ahí y se imagina que cosa más pechuda con esta onda menor en vivo ay este mato sigue con esa playa que pereza con este playo que no se cura es que la música de esta gente siempre está repasada de picha y no lo digo exagerando es que si más las bandas no tienen sentido y este juego no es la excepción digamos objetos porque consumibles y me ponen los tesoros y no los objetos que son consumibles digamos consumibles No es un malo, supirió que es un reggaetonero Quiero que haga el C.M. la pinamónica se le acabó al mage Que hizo un tributo Y con motivo, pero es que hizo un tributo Típica ahora que diría a David que le hicieran un tributo también Algunas estupidas No sé ni para qué me ha puesto el D.C. si nunca me hagan nada que valga la pena A ver, maestro ya, perfecto ¿Por qué Twitter está lleno de porno? Era su Twitter, Plague, no sé No, es por los bots Cuando, desde que Elon Musk compró la plataforma, mage, básicamente le dio vía libre a los bots El mage no ha hecho absolutamente nada para quitar a los bots Y entonces, ¿qué hace la gente? Se crea una multicuenta Hace un bot, le paga Twitter Blue a la mierda esta O la suscripción esta, que no sé cómo puta se llama allá Y esa vara le da más visibilidad automáticamente a los bots Y si usted ve, madre, los bots se comunican entre bots Es una vara rarísima, mage ¿Sabes la teoría esta de que el internet murió, madre? Es literalmente eso, Twitter Pero, literalmente, weón ¿Con cuál me puedo abrir, madre? Es que, ¿qué me queda para subir esta rama? Me queda subir dos niveles de mor Eh, no, con ese no Salón, sí Me queda un poquito más No sé si mandarme comandante o guerrero, mage Creo que me va a mandar comandante Unidad mágica Y blisa Son los que tengo ahorita A ver Es que baja bastantillo, weón Bueno, no tanto Debo decir a ver qué Mejor probabilidad es que los enemigos queden aturdidos cuando todo que te apoyen Ok, perfecto Se trata de hacer una sala para guardar Bueno, creo que gustes aquí Un mural Tiene inscrito Dios Dragón Ed En una lengua arcaica ¿Qué es esto? Si mural me está el Dios Dragón manifestándose ante la sacerdotisa El Dios Dragón suele morar dentro de Dracodios Pero muestra su forma cuando yo, la sacerdotisa, lo desee Solo cuando tú lo desees, entonces, ¿cómo termina el pueblo masacrado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que puede aparecer y liarla siempre que se pone nervioso Es la primera vez que hago todo esto, así que no sabría deciros No obstante, el Dios Dragón es una deidad protectora Si hacemos lo correcto, no me cabe la menor duda de que acudirá en nuestro hallazgo ¿Qué quieres decir con lo de lo correcto? ¿Acaso los sildenios han hecho lo correcto? Edeni dijo que el pueblo puso todas sus miedos y angustias sobre tus hombros Dice Opa, ¿por qué el sacrificio es el único camino que contemplas? Porque es mi deber Y no por eso es correcto Os doy pena, mi linaje está plagado de sacrificios Está marcado por ellos, lo haces ser toticia No puede hacer caso omiso a la llamada Es que para ti esto es un orgullo y que te has tomado muy en serio tu papel Pero jamás me parecerá bien sacrificar una vida en vano Con todo lo que te preocupas por los demás, creo que sería más útil si te quedaras Si se quedara escondida Pero entonces... No hay nada que pueda hacer, como mínimo debo cumplir mi deber como sacrificio No, no hay nada que no No hay nada que pueda hacer Está otra parte, para que arriba A ver como puta se llega, pero... De afuera se cuando... Unoslícte Es que sí Obviamente Os dejo Mural inscrito, está inscrito la sacerdotisa y el dedo dragón en lengua arcaica, despicharon toda la aldea, entre ellos, una sacerdotisa y una lanza y un dragón, significa que la lanza tiene que estar en las profundidades de este lugar, hay algo que no cuadra esta imagen, a la izquierda está el dedo dragón, no tiene pinta de que se vaya a zamparar la sacerdotisa para almorzar. Esos de en medio son los habitantes del pueblo, así es, lo que yo interpreto de este imagen es que la gente está de pie, la gente, puta, es que la gente que está de pie está protegida por el dio dragón y la sacerdotisa, no sé yo, ¿cómo es si la sacerdotisa luchara junto al dragón? Seguro que hay que sacrificarlas para que la leyenda es correcta, pero las sacerdotisas ya van ofreciéndose al dio dragón desde hace generaciones, lo siento, pero muy estúpidos. Uh, ¿might? I ask you something? Why have you come to this island? For the lance, I know, but why risk your very lives for it? Well, we've come this far in together. I suppose she deserves to know something, at least. There is someone we aim to save, one who was ambushed in shadow, cursed to die. And the blaggard responsible for this cruelty now seeks our man's throne. If we are to thwart this tyrant, we must first ply him with power and favors. That is why we seek Dracodios. So you do not bid for the throne for yourself. I had heard that the mainland's aspirants were all seeking relics for their own gain in the race. But just so you know, we still meant that part about not wanting you to die. Perhaps. It was the same with my own parents. My mother and father served as the priestess and island chief before my time. They died in an accident out to sea. More than ten years passed. We knew they'd set sail to seek the dragon god. But we never knew why they made the journey at such a time. When no ritual was needed. To hear all of you now. I think I might understand. Perhaps your aims are not so different from theirs. They sought to question the ritual itself. Whether these sacrifices held any meaning. That way, they might protect their dear daughter. Is that it? Yet there are those in the village who will not suffer any doubt in the dragon god's ways. My brother left for the mainland, claiming he'd change us for the better. Your parents were not alone in their love for you. There are others on the island who would see you live. And truly, I'm grateful. But as a priestess, even surrounded by such chaos and despair, I have already known such joy and freedom. To me, offering my life is no sacrifice. Those born into blessing must give back in turn. Such a duty is no more than simple common sense. It is the only way to live. Well, that settles it. I'm getting you out of here. Deal with it. Wait. But, did you not hear a word I just said? What's that, but? Oh, we heard. But fools like us rarely listen. Let's go. What's he going to do with the master? What's he doing? What's he going to do with the master? As a player, no. De aquí me queda todavía un rato. Un rato largo todavía. Ya vengo. Un toque. Gracias por ver el video 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 Si no era este Oh manu ¿Qué? ¿Qué podemos hacer pero defendernos? ¿Qué? No me haces estupia No me haces? No me haces una aliada Yufa No me haces 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 ¿Qué es esto? Oh, eso es muy calmo, ¿verdad? ¿Es realmente un Dios adorado de tu devoción y la confianza? ¡Ariza ahora, preestas! ¿Vas ven aquí solo para ser salvado? ¿O encontrarás el objetivo más allá de la muerte? ¿Puedes estar y luchar como salvador? ¡Quiero que...! ¡O Lodestar, ya tornada maiden of faith! ¡Oh, tu anguished traveller! ¡ji no gaat estrenada! ¡Ai, la confianza! ¡Ariza! El aroma de sus verdaderos verdaderos, pero lo que me encanta más que nada, es sus personas. Suas palabras pueden ser cortes, pero sus corazones son verdad. ¡Tengo que salvarlos! ¡Por favor! Gracias. Tú has elegido una partida noble. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que pagar... ¡Nos voy a protegerlos con mi vida! ¿Tienes que hablar de tipo es? ¡Me lo harán por sus manos! Que anticlimático. Que anticlimático que me pongas a coger el puto grupo, así, digamos. Casemay y... No sé si Hulkenberg o Stroll. Yo creo que es Stroll. Dale así. You can fight? And that power! I found my answer. I offer my life in battle, not in sacrifice. Ah! Then we fight as a team! That thing on its back! That's the human possessing it, right? Yes, it must be. If we strike at the human precisely, we may be able to separate them. Everyone, you need not hold back. We fight to save the dragon god Athlete. Y yo... Voy a luchar con todo lo que soy No estamos sacrificando a nadie Vamos, equipo, luchamos juntos Tal vez esto sea demasiado fuerte Voy a comer ahora sí Aquí, viendo al dragón en medio pelea Es que sí me estoy palmando el hambre Todo está contando en mí Es cierto, hay como una mierda como de... ¿Cómo se llama? Como de reintentar Voy a hacer mi mejor Esto es el poder que pertenece a una hermosa ¿Qué es esto? 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 Bueno, voy a hacer un hijo de puta ataque A ver si me voy a botar ahora ¿Estás a bicho del ataque? Debe de al viento ¿No me lo saben, mage? ¿Yo sé algo de los hermosos? ¿No? 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 No. ¿No? No. No. ¿No? ¿No? Hay alguien que simplemente no. Tienes que lo parezca y que lascia diapos ¿No? ¿No? Yo, no. 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 Let's clean up this mess. You think yourself equal to a Eugeef's agility? Be neither timid nor arrogant. You think yourself equal to a Eugeef's agility? Be neither timid nor arrogant. Let us clean up this mess. Be neither timid nor arrogant. You think yourself equal to a Eugeef's agility? Be neither timid nor arrogant. You think me know mage? I know something of spells. Let us clean up this mess. Be neither timid nor arrogant. You think yourself equal to a Eugeef's agility? You think me know mage? I know something of spells. Be neither timid nor arrogant. Let us clean up this mess. You think yourself equal to a Eugeef's agility? Let us clean up this mess. You think yourself equal to a Eugeef's agility? Be neither timid nor arrogant. Be neither timid nor arrogant. Be neither timid nor arrogant. Be neither lords speed up this equipment. Let us clean up this mess. ¿Puedes pensar en igual a un Eugif? 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 Esto no queda. Caí, no pude, gasté mis últimos puntos de Game Pass. Playo, pero el juego no está mal. Soy igual Chile. A ver, ahora sí. Eh, al bien rueda, ¿no? Bueno, me tiro esto. Ah, lo bloquea. Es lo chinginmón ahí del Orban. No puede ser tan tierroso usted. Ay, no me jodas, no tengo el ataque hasta ahora. Tiene que ver este pendejo y estúpido, pero nunca lo leo. ¿Tienes Black Ops 6, entonces? Si lo digo al Chile, está bueno. A los zombies, al menos, a mí me gusta. Y eso sí, madre. No le dé a la vara de aumentar la dificultad. Por lo que usted más quiera. No le dé a la vara de aumentar la dificultad en la día partida. Recomendación personal, Playo. Me cago en todos los enemigos y todos los jugadores. Están descargando 180 GB. Playo y si le da en administrar y nada más descarga lo que ocupa. Digo yo, madre tipo. Una sugerencia. Dice eso, pero me llamó la atención la campaña. Calle, pero el juego no pesa 180 GB. Con la campaña. Tipo, usted tiene que descargar la campaña para que vengan los zombies. O al menos a mí también. Solo me daba la opción de eso. También el multi de Modern Warfare 3. Ya, es que usted también es... Es un estúpido. Normal. Y no voy a dejar de tener instalado Warzone. Playo, está instalando literal todo el hijo de puta paquete. Y se queja que se están descargando 180 GB. O algo en... O algo en... O sea, antes el día que me endeudé. Playo, yo le dije que usted le hacía falta un SSB. Pero usted no, que... Que prefería hacer foto y tal. Para subirlo aquí, no. ¡Tanda! ¡Apulogios! ¿Te acabaría? No, no. Dejadame la campaña del Warfare 3. Y, por lo menos Playa... ¡Hijo de puta! Al menos es algo. Ni siquiera. ¡Apulogios! Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Repeyó a la cena? No. ¿Se va a ayudar? ¿No? 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 Blunder! This is... Poison? You've been poison. Aaaaaaah! I keep wearing her down. Perhaps not. Mmm... Obed. ¿Dónde hay alguien? Let's try this. That was helpful. It's okay. Let's go. Freeze! No. A tough way. Please I ask for your aid. On your guard! I destroyed it. Perfect. We did it! Now we just need to take down the body. Be neither timid nor arco. Rancor! Debería poder matarlo, sí. No sé. 18900 XP. Corazón de sacerdotisa, mira. Aliento de dragón. No bad. Vea usted. Oye, man. Siete niveles, no eh. No, ocho niveles de verganzo. Y con el stroll no subió mucho la hora de hacer. Voy a subir un poco. Uno y uno de estos. No, bueno. Uno de este y otro de... Sí, sí. Uno y uno de moracitos. Al siguiente sube algo más no ahora. Daño físico medio a cualquiera. O sea, a un enemigo. Rey de fuego. El dragón. El dragón. El dragón. El dragón. El dragón. Tipo, el nombre me suena a lo que me suena decir eso. ¿Te imaginas que estúpida es como si nadie está hablando en español? ¿La otra mitad de los personajes en español playo? Es que hay varias opciones. ¿Cuál ha hecho? Ah, Goku. Ah, creo que sí sé cuál es. Sí lo ubico, entonces. Es que ese humano fue la fuente. No es la primera vez. Pensando de nuevo, un humano siempre ha estado en el corazón. ¿Crees que los humanos son lo que está causando todo esto? No, no creo que eso es bastante. ¿Algo de algo sobre el monstruo? La manera que intentó instintivamente guardar sus ojos y ojos. Si. Es como si nos enfrentamos el pasado de los Moustari. Moustari se rejecha el mundo más allá de nuestro. Lleguados y se siente con la ignorancia. Y en la adversidad es nuestro Dios que nos acuércimos como la causa y respuesta para nuestra sufrimiento. Tal vez tenemos solo a nosotros que nos acuéramos. Es una locura de la locura de la locura. Nuestro corazón es la fuente de magla, de magica, incluso este nuevo poder, este archetype que se despertó dentro de mí. Otra, no sabía que existía esto. Recuerdo el templo del dragón, me acabo dando un trofeo. La sacerdote. Oh, peleándose contra el bicho este del mar, pero ese bicho anterior ya lo matamos, no? No sé si haya otro. Me llegó el primer correo de cancelación de los pagos temporales de Game Pass que la confirmación del canjeo de mis puntos. Perfecto, man. Perfecto. Madre, sabe que irónicamente, tipo, no irónicamente me refiero, el mapa este, ¿se acuerda del Liberty Falls? El que usted llegó a mame y mame el otro día como, wow, 100 de atmósfera. Playo, ese mapa no es malo. Madre, no lo digo de broma, ojalá. Playo, está bueno el mapa. Puta, fue el que más jugamos, Staefer y yo, el ayer que estábamos jugando. Está bueno, mae. El otro mapa también está bueno, pero no lo jugamos mucho. Si no me gusta, te voy a dar un vergazo. Y no digo de puño. Madre, ¿por qué usted es tan vulgar, playa? Si no me golpe con la verga, ¿entendés? No se sabe de puta. ¿Puedes decir que esto es la verdad de su suprantera? Quiero decir, ofrecer su vida para que cuelga la calamidad, percibiendo la ciudad? ¿Todo es lo que se significó todo el tiempo? Siempre pareció es raro, que el dragón de Dios habitó en un lente de todos los cosas. No un hermoso urn, sino un arma. Mi hermano siempre preguntó sobre esto. ¿Estamos mal? Vale. Sí, pero me preocupa que vas a dejarlo después de todo eso Tenemos que saber eso No puedo simplemente relinquirlo, pero quizás en vez... ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo corría el ratón? ¿Qué es esto? ¡Puta o save puta! Perfecto, y todavía no me sube nada, ¿no? Sí, hay que matar al bicho porque ya me dien la recompensa Sigo me entiendo, la vara del valor y tal ¡Toraputos! ¡Este de puta! ¡Su madre cara y picha! A ver, ¿qué picha se llama mamá? ¿Cómo venía corriendo? Qué ridículo Bueno, hay momento Tampoco Yo me entiendo ¿Pues vosotros vayamos? ¿Qué tenemos? ¿Tú decís? ¿Puedes vivir? ¿Tú decís? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Qué de la dragóngaud? ¿¿Estás haciendo la reina? ¿Eres el malo? ¿Cómo podemos ahora? ¡Ay! ¡Aquí! ¡Puedes hacerlo! Bueno, tácticas. A ver, este. Eufa tiene que estar. Yuna... ¿Cómo veo detalles? A ver qué tipo. Este tiene viento. Yuna tiene que estar, entonces. El mando tiene viento. Este me es irrelevante. Hulkenberg. Yo no, voy a poner a Hulkenberg, pero... Ah, no, no, ya está lleno. Dele, démosle así. Es hora de poner la verdad en nuestras enseñanzas y rituales. Yo estoy de nuevo. Yo estoy de nuevo. ¿Cómo pensamos que ya hemos terminado este tipo? ¡Oh, poder de reyes! Esto no funciona bien. ¡Fíjame! ¡Estoy de nuevo! ¡Estoy de nuevo! Como ya no sea débil al viento, me voy a cagar en las tres minutos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, la gran puta! Ya no es débil. ¡Aquí! 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 Otra idea, Nicolás. ¡Maldita! 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 Ok, se hace inmune al efecto con el que lo ataco. ¡Ahora acepte tu gloria! ¡Pero! ¡Pero! Sí, se hace inmune al efecto con el que lo ataco. ¡Esto es para el futuro del Mastari! ¡Fuera! ¡Catorce mil! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Está escribiendo! ¡Maldita! 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 ¡Ponce! ¡Vea! ¡No, puta! ¡Ese no era! Tres, ya está. Dos niveles para completar el desafío este del... ...del Mor. Voy a subir esto. Los dos... Tres, ya está. Tres, ya está. Tres, ya está. Una nueva habilidad Una nueva herramienta de protección Bien, es el final de eso Todos, una vez más, muchas gracias ¿Qué? Es un espectáculo, a pensar que podría haber evacuado y perdido la performance Yufa, ese poder Debería ser el mismo poder wieldado por las priestas de los años Mis rescuers ayudaron a mi entender eso ¿Quieres decir que sacrificio nunca era el intento de la ritual? La priesta ofrece la vida en servicio, no sacrificio She takes up arms and faces the scourge That is why our relic is a lance A mural on the altar suggested as much It's likely the murals of this village don't actually depict sacrifice either But you saw what was inside the temple What was it? Something the church would rather keep buried Some other mystical relic? A relic? Hardly We saw a ruined city of the old world Evidence of a history before our own Small wonder the clergy can't send their monks Anyone who saw that would have their faith shaken It's all but physical proof that the sanctus scriptures are fiction You don't say However, we of the islands have done no better in upholding the truth of our past With all my heart, I wanted to save our village But all I did was sit and hope Lady Yufa I clung to my determination with such fervor Perhaps without my noticing It became a desire for atonement The day you left, Adeni Even the night father and mother left this world I could do naught but sit and wait and hope I believed it was my role as priestess If I had done anything at all to change it Perhaps you would not have faced such horrors You can do your changing now After all, you're still alive You've got years ahead of you And you've got friends and family close You needn't bear this alone We support them Without the right of sacrifice Was it? Was that also depicted in the temple? Is that really the truth of the teachings? Is that so difficult to understand? What matters the murals or the truth of the teachings? Do you believe the priestess fought out of tradition alone? She fought because she wanted to protect us This village She fought for you and I Our lives and joys Is that not enough reason to support her? You made good on your promise to save my sister Words cannot express my thanks But there is something that must finally be said I'm glad you chose life I think I understand now It's not slaying monsters that gets rid of the melancholia I think it goes away when we help people overcome their fear and anxiety I have to say For the moment there it looked like we'd have more dead than alive But now they've got the lance Priestess And the whole sodding village in their corner It's only relevant as far as it matters for Luis's sake, Baz Remember, we're doing this for a world where your blood don't matter Long as you can fend for yourself Spose, but What about them that can't fend for themselves? Like them village folk you helped save Reminds me of that Glodell business too They're tough enough that they don't need dirty tricks If he challenged them And they won fair and square Pack it in, Basilio Our war may be quieter But we're still fighting Hesitate out there and you're dead Tell So, that's the lance everyone's after Don't suppose you could chuck it our way, young miss? I wanted to discuss that Unfortunately, I cannot let the lance leave my side But to that end What if I were to accompany you? The monster is gone The maglomade distortion is visibly fading from our lands The threat looming over the island has passed That said If I am to be a warrior priestess Then I feel I must learn What the world is like beyond our borders Besides If you were to hold the lance You would lose your powers of magic Which would be inconvenient Wait, we lose our magic powers? Well A flow of some protective magla surrounds you Yet When the lance nears you It seems to dispel that magic I can only assume It's one of Dracodios' powers Wait, hold on Protective magla? You don't think she's talking about the king's magic? No sé cuánto estoy muteado Pero eso Creo que hace un buen rato Igual no estaba diciendo nada Solo está ahorita Pero vale que me di cuenta rápido ¿Por qué? ¿Ves eso? Esto cambia todo Yo diré Yo no estaba diciendo nada Como todo este rato había sido cinemática No había dicho una sola palabra Hasta ahorita Que el maiz dijo esta vara De que voy a usar la Bueno De que yo asumo Que Luis voy a usar eso Para matar a este maiz No, 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 no. No, 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 no. Yikes. We've been blabbing in front of Yuffa. Doesn't matter. We'll need it kept quiet that we know the Lance's secret. And we can't ask that of her without giving a proper explanation. I was the one who came asking to be included. No matter how heavy or grim your burdens, I would shoulder them alongside you. Sheesh. Not much we can say when she puts it like that. But how would such an assassination be enacted? Those brothers will make damn sure we turn the Lance over. Our stealth missions out. Last time there were hardly any guards about and we still barely managed to survive. I'd rather not push our luck. We need some way to keep the Lance and use it to strike the least down. Well, Captain, any ideas? Una Lanza falsa. How about we give him a fake Lance? There's a thought. After all, the Lance has been shut up in a temple for ages. Not even Luis would know what the real one looks like. It is an easy thing to say. But are we even capable of making such a replica? Now let us keep this up, boss. If you just need a visual double whipped up, that's certainly within my repertoire, what? Oh, good. We've got a certified craftsman on board. Have had it then. Give us a Lance to turn heads. You've, uh, knowing what we want to do with the Lance, are you sure you still want to stick with us? I did not falter in choosing my fate as a sacrifice. And I will not falter in this. Please. Tell me everything. Well, settle in. It's a long story. Me fue ya la puta de Tomás era en Colombia, viga. Yo creo que eso no lo dice en ninguna canción. So the Prince is alive. I know His Highness can guide us to a brighter future. Laugh at my hopes if you wish. Yet, I do not know or love this Prince as you do. But I can tell, by your fate, there's no one to cast other society. For now, we need to figure out when and where to ambush Luis. Treasonous bastard who cursed him. Well, if we're going to trick him with a fake, there's only one answer. Saints' Day. The city will be chock full of relics by that. I don't know if he's going to attack us. There's another one, I don't know if he's going to attack us. I don't know if he's going to attack us. I don't know if he has the same advantages in mind. The relics will be presented at Altebree's Grand Opera House, yes? Well then, you could try it while I'm singing. As long as I'm on stage, I can keep everyone's eyes on me. I suppose it's time I face my destiny as well. In the name of the character of my people, I have no doubt my understanding of life itself will be tested. All I can do is hope for your support in my journey. It's time to go. Nueva aliada de Eufa. Una sacerdotisa que honra las auténticas verdades de su fe se ha convertido en tu aliada. Not just the lance. But now we've got Eufa herself. Things are looking up. Maybe you just draw people to you. Like the prince did. Strange to think of an understanding of life, though. I get it. It's just not something I thought about until recently. You think a fairy could find any meaning in that? Never too late to find out. Yeah. I hope I'll find my own answers someday. Percibo el tesón de Gálica. Perfecto. Nivel 7 con Gálica. Yo conozco... Ah, no. 6. Conozco en estos raros pilletos y guernudos como André o bojotos y furros como el prota. Madre, ¿qué iba a decir? ¿Qué plot twist sería? Tipo, todo este despiche lo estamos haciendo para quitarle la maldición al príncipe y que él sea el próximo rey. Pero queremos que sea alguien con los mismos ideales que Metrobomba, es decir, alguien que busque la igualdad. Imagínense que el hijo de puta de Hitler 2, una estúpida es así. Y ese es el plot twist, el mega plot twist del juego. Cramp, los espacios son la fundación de camaradería, ¿no? Y se pone a matar a gente, pero como un desgraciado, güey. Ahora, entonces. Cuando los rellen y dice que todas las razas la soporta, pero justamente no a la judíos. Por cierto, cuando nos vamos de la isla, la cosa va para largo. Tardaremos un poco en hacer la lanza falsa, habrá que esperar a que esté terminada. Podemos decir que tenemos que esperar a que Fidelio se recupera con más cosas. Tenemos hasta el Día de los Santos para llegar, aún queda tiempo. Hasta entonces debemos reunir todo el apoyo que podamos y pulir nuestras habilidades. Si Evo hace una a nosotros, nos conviene que consiga toda la experiencia de combate posible. Ella también debe participar y acompañarnos. Me alegro de que hayamos logrado convencer a los hermanos Magnus de que se quedasen en la isla hasta que la lanza falsa estuviese lista. No podemos dejar pasar el tiempo mano sobre mano. Nos esperan más batallas, así que debemos asegurarnos de que nuestros arquetipos estén a la altura. Se va a punto de quedarme frita sobre la mesa. ¿Qué tal si cenamos y nos vamos a planchar la oreja? Planchar la oreja. Ya va en 36, no tuve que haber bajado el Warzone. Es que yo no sepa que lo baja mano. Apologies for the intrusion. Something wrong love, it's late. My brother had already retired for the day. So, I thought I'd wait for tomorrow to tell him. But now that I find myself alone with my thoughts, I'm quite nervous. Think you'll be able to tell him yourself? If I cannot even do that, there would be little point in leaving the island. He will understand. After all, he left long before I did. What is that book? Oh, it's a fantasy novel. He's never without it. A fantasy? But what is it a fantasy of? Una utopia? Una especie de utopia, sí. Un mundo ideal. Bueno, esto es lo mismo, literal. Una especie de utopia. It's a story. About a utopia. A utopia? It's a world where all people are equal and no conflict exists. Much like the world his highness once dreamt of. In truth, it is difficult to envisage. All I have known is our own island's history and doctrine and not beyond it. Debería una raza que juegue a basketball y otra que le dejen a usted detenirlos con brutalidad policial. A ver. No específicamente como usted lo dijo, pero sí hace un par de horas hubo un encontronazo con un general del gobierno, bueno, del gobierno del ejército, llámelo, por así decirlo. Que andaba ejecutando gente porque le daba la gana, básicamente. Así que supongo que algo parecido. Algo parecido sí es. Y eso en base a razas, a lo que entiendo. Así que bueno. So, well, would it be all right if I read some? Remarkable. Despite all the people share in common, the world is filled with myriad faiths and beliefs. Accordingly, those in search of spiritual meaning may seek and find many different teachings to guide them. I see. So the people of this world are free to believe as they will. Anyone may follow any god. Any dogma. So basically the opposite of the Sanctist Church. Our legends say that the ancient world was full of all manner of beliefs too. The people of Eld worshipped many gods from many pantheons. People confronted the anxiety that haunted them. Thinking back. Some of those figures in the temple murals may have been gods. Yes. That mural depicting myriad gods is an explanation of how this world came to be. But ultimately war claimed everything. I suppose that means it wasn't much of a utopia, right? Perhaps freedom unchecked gave rise to conflict. Even where, to know the past that's in which your history does not claim it. Man, it's literally goofy, dressed in white, man. It's been able to analyze it well. Have you seen the quality of Emoth that it's literally shit? Man, it's just tremendous. If we are to create a utopia rooted in our world, faith is not enough. We must move onward and take action as allies. Because I believe that's how this must be used. This power that guides us to ideals. To walk forward. Firmly. Fearing nothing. Time marches on. And the age of a new king draws nearer. ¿Y ahora se llama negro? No. Es solo blanco. Su room no es canon. A mí no me joda. Parece que Bardum me ha enviado una carta. A ver. Aquí estás. ¿Tu perdón? Yufa. And the mainlanders. What is it? Brother, I must speak with you. Until now, I have understood nothing. But it is not merely the teachings I failed to grasp. I did not understand mother and father's wishes. Nor indeed, their own. As the priestess, I am duty-bound to protect our village. And I would do so not with a weapon, but with understanding. Brother? Please permit me to travel alongside these people. Your own journey. I never thought I'd see the day you'd ask to leave. We can look after her. My own journey's end freed me from our customs. Perhaps, had I sought comrades and friends of my own to walk with, I would have found purpose. So be it. Go and see this world with your own eyes. As a parting gift, Yufa, I entrust this to you. What is it? Mother's Kakara. With this staff in hand, she would travel the lands beyond our shore, seeking to spread our teachers. I did not know she'd left anything behind. I gladly accept. I must ask Yufa, what do you plan to call yourself, once off the island? What do you mean? I am the priestess of Virga Island. Should I be called anything else? Indeed. To outsiders, we are only the islanders. We have hardly named a land, much less our humble village. We once saw no need for a name. We had rejected the world outside for so long, we knew but two lands. Those within our borders, and those without. Now that the truth of our traditions has been restored, we may celebrate them. And in that spirit, I would like to name our village. Our home will have a name. By your efforts, there is no longer any doubt. The Dragon God Et is our village's guardian deity. Thus, it seems only right to call it the home of the Dragon God Et. Et Ria. One day, after years untold, I hope Et Ria will be a bustling town. People from far and wide will meet you. It will be worthy of its name. At least, that is my fantasy. I think I found a world I want to be a part of. To that end, everyone, I look forward to our journeys together. So, you're off to Alteberry. You'll have to watch for the tide. You should arrive with plenty of time. If you have time yet to relax, our island home is humble, but I hope it is to your liking. 12. 13. 13. 14. 14. Bueno, entonces... Si. Eso es lo que quieres jugar. 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 No lo puedo. A ver, ahorita, regalo un jueguillo. Este madre, güey. Regálame un jueguillo a mí también, Playa. Ya que está... A ver. Hay alguien. Ni verga ahí. Están estos, pero... A ver. El Armando lo rechaza. Ah, no. Pero se me va a mandar a la Gentai. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Las mareas cambiaron y llegaremos al Tauri. Bueno... Es que hay algo que quería pedirte, pero aún no me he hecho la idea de vivir fuera de la Isla. Me gustaría saber más sobre el mundo para no meter la pata en nuestros futuros viajes. ¿Te importaría hablarme de otras ciudades? Me conformo con poco. Hablamos del tema mientras damos un paseo, ¿ok? ¿Qué es? No hay nada como Etria. Es increíble. O, espera. O, ¿no, ¿no? ¿Pueden gente en Gran Trat tienen grandes familias? ¿Qué te hace pensar eso? Si es llamado San Lúñeo Street, pues, todos sus habitaciones son de San Lúñeo, ¿no? En el isla, lugares están llamados por los que vivan allí, así... No hay que ser. Tiene como 12, no jodas Pero no debería ser, ¿no? Esta fue mi única decisión Vamos a hacer esto juntos, Yufa El calor en la isla es impredible No sabrán cómo va a ser peligroso Nunca me enviaría a mi hermosa hermosa sin regarda su seguridad Tengo una idea de cómo manejar el calor ¿No pondrán tu confianza en tu nuevo amigo y yo? Tu preocupación debe ser solo en la prueba No puedo ayudar 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 Esa es el espíritu Si decidís ir, pate una visita antes de irse Te veré todos, seguro Esto es importante Informante del Cervo Dorado Nos dará más información La prueba en lo más recóndito de la tierra ceremoniosa ¿Queda de camino también? Ah, no Puta madre No queda de camino Bueno, está un día De fijo hay una misión aquí también No queda de camino Si Rují es una vez For real, no todavía No hay que ver ¿Qué es tan misterioso? No queda de pieza Pero sabiendo que estaré en mi lado, admito Mi cobrado Mi cobrado Mi cobrado Un derro Mi cobrado Mi cobrado ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Ensa que el cielo? ¿Ensa que la èla es la cierta? ¿Ensa que el cielo? ¿Te esperes que el cielo no esté tan fuerte? Pero mejor estés preparado para lo peor. ¿De acuerdo? Perdóname. Es una dirección determinada. Es fundamental para la navegación. Con el tiempo las piedras pierden su poder, así que necesito que alguien me traiga más del Templo del Dragón. Bueno, dígame dónde estás ahora. A mí me apela que estoy repleto de monstruos. Yo me encargo así. ¿Tres unidades? Antes del 30 de agosto, ok. ¿Y cuál es el templo ese? Ah, qué hijo de mi puta es donde estábamos, madre. No, hombre, su puta madre va a ir ahí, madre. Se va a quedar sin esa mierda su hijo, la verdad. Es que no puedo. Virar de la fe ciega y matar a... ok. ¿Cuál otro hay aquí? Quedan 15 días para pelear contra Luis. Este... El papá va a ser esta otra mierda. Estafador. Estafador, nada. No joda, Flash. Más bien, madre. Dele... Para cancelar, cambiar el nivel de suscripción y Tier 3. Así la cancela, madre. Sí, 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 así la cancela. Se lo prometo, madre. Gracias por los 27 meses también, madre, por cierto. Voy, dele. Está bien, madre. De acuerdo a la promesa que hice, los sildeños necesitan nuestra obra con un monstruo en el sendero Orval. Me gustaría encargarme de eso lo antes posible. No puedo hacerlo solo. Ok. En el sendero Orval... Hay algo... No hay ninguna otra pintada por aquí. De acuerdo, entonces. Vamos a ir. Ahora, entonces. ¿Qué deberíamos hacer? Ahora, entonces. No sé si... Voy primero a este. Voy primero a este. Bueno, no, es que esto... Sí, no, eso no tiene pinta que sea nada más. Dale primero acá. La pena es que no puedan honrar a sus muertos por el grupo de un monstruo. ¿Puedo contar con vuestra ayuda? Vámonos. Es tu ayuda. Ok. Sigamos. Al sulcador, sí. Qué triste que seas así esta. Favor y Joto, madre. No sé qué triste que sea tan quieto, nanco, Joto, estúpido. Y que no sepa decirle a las mujeres lo que siente, güey. Y que se hayan culado de una mamá soltera, güey. Qué triste. Le voy a hacer un hilo. Ya le hace falta una funa. Se caga. Se caga de intentar hacerme una funa. En la sala de recuerdo ha aparecido un altar. Eufa dice que posee poderes divinos. Puede alguien... A ver. Estar en el altar. Ah, ok. Para dedicarle a alguien... Ah, ok. Aumenta los puntos de magia máximos. Tiene que saberlo. Hulkenberg. Último nivel de... 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 Hulkenberg iba a decir. De Hulkenberg. A ver. Eh... Lo vuelvo a ver, por desgracia. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Cuénteme. Solo está ella, ¿no? Nivel máximo de esta madre. La Katerina hace rato no sale. El Alonso hace poquito. Hay varios que hace ratillo no salen, güey. Dale con la Hulkenberg. Ayuele. Oh, no. Ya en la oficina. Me cago en la pendeja que le llamo. Jajaja. Jajaja. Buelo. No hombre, espérate. Y yo se le habíamos contado lo que hizo. Lo que le pasó a este madre. Se enculó horrible. La madre... No le dijo nada. Eh... Y luego la madre se dio cuenta de que el madre nada más... Si, de que Jacobo nada más la quería para acoger. Entonces lo invitó a la fiesta de cumpleaños de ella y cuando hizo eso la madre se apretó con otro madre y dejó a Jacobo mamando. Último nivel de Hulkenberg, me he dormido, buenos días, es al chile, es al chile, es en serio Jacobo, hay una forma en la que lo puede hacer, nada más ahí se lo dejo man. Hemos aplacado el caos que asolaba a la capital, ya por donde le mete el dedo a esa madre como. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué es un caos cerrado, supongo? Gracias a ti. No. 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 Desafortunadamente, me recomendaría una vida de entrenamiento de la noche, pero para ti debería hacer un poco de cinco años. Hasta entonces, déjame ser la persona que proteger a ti. Como protegió al príncipe, hijueputa, que le recuerdo que por eso está en coma y por eso mataron al rey, pero bueno, percibo la inquebrantable confianza de Hulkenberg en mí, ok, y la fuerza del destino, o algo así, no sé qué decía. Nuevo rango, ocho, cuatro ranuras, defienda al protagonista de un ataque que aumente el número de turnos del enemigo, lista para adquirir una nueva encarnación heroica. A la mierda, y aquí cuál, aquí cuál está más pichudo, man. La nueva encarnación heroica, entiendo, ¿no? Es la más... Es la que más vale la pena, supongo. Es que esta también está buena, le cuento. Le cuento que esta no está nada, nada mal. Hay que elegir. Y yo entiendo que sí, ¿no? Yo le daba X al destino. Yo entiendo que se escoge, ¿no? Pensaba que iba a todo eso. La yo no sé, ahora que le dice no sé. A ver, vea, voy a escoger esta. Y si no tengo cuatro ranuras de herencia en la vara del caballero, pues, final de neko, saca usted. Ahora pueden heredar habilidades adicionales gracias a los efectos de esencia del vástago. La man of the Shadow Guard paused before departing. As he bid me farewell, he told me he hoped to one day be my equal. A knight not merely in title, but in truest spirit. I never thought the day would come that I might see the honor in myself. As a knight and as an ally, I will stay by your side now and always. Gracias, truly, my friend. Thank you. Estamos un rato charlando y discutiendo y disfrutando la agradable compañía. Esa es la confianza que tenemos por Kimberley. Yo he conseguido el apoyo de todos los caballeros. Top 11. El camino de la OrbeWise, una cava en una isla noinhabitada, east de Virga Island, comes into view. An old Mastari custom says, the deceased can ascend as guardian deities if their remains are fed to the snakes here. Time passes, lands and peoples change, and the unthinkable becomes sacred tradition. The party arrives with complicated feelings. Ah, I see. Ya hemos llegado. Esta es la cueva de los habitantes de la... Que la puta. Right. Lo puse mal. Y los habitantes de la isla Virga usan para los funerales. En efecto, siento pedir oro, pero me ayudáis a deshacerme del monstruo. Me gustaría llevar a los Mastari. No pueden celebrar los funerales por su culpa, ¿verdad? De acuerdo, no se encargaría de eso. También son diferentes a los Santistas, y aunque... Y creo que los Paripos más de lo mismo. No cabe duda que ahí... No, son raros la gente, ma. De este sí tenía lo que era Devil, pero no me acuerdo. A ver, ma. Puta, leía el botón que no era. Me cago en... A ver, el linaje del caballero. ¿Cuál es el? Comandante, mercader, francotirador. Madre, ¿dónde están los del caballero? ¿Son estos? Explorador, sanador, luchador, ladrón, caballero. Ah, no voy así, sí le da todo. Ok, ok. Sí, no, no fue final Beneco, playa. Se salvó. Sí están las cuatro, pero no la adherencia, sí. Habrá una raza donde sean Jotos. Porque de ser así, no se podrían reproducir. Es que aquí viene ese mensaje, playa, tipo. Es que qué putas tenía que ver, hombre, tipo. Pero bueno, tiene razón, no le quito eso. Pero me dio curiosidad. No, no la he. Asunto personal, pero también lo hago para el bien del pueblo. Argumento... Argumento más que conveniente para persuadirte, ¿no? Ok. Quiero ver, eh, Stroll, ¿este qué nivel tienes ahora? Al 13, ok. Cuando sea nivel 15 tengo que hablar con... Con el Mor. Vamos. Hay un par de dungeons aquí que tengo que hacer. Cerrado. May, como es que siempre hay randoms en todos los lugares, güey. Y pone ese puta daño que supuestamente no vienen porque es hasta la gran pecha de bichos. No pueden hacer ni funerales. Pero hay un random ahí plantado, más allá en el mercader. Un guardio random. O algo así como estilo. Ok, a ver, quiero ver algo. Objetos. ¿En dónde soy ahorita? Soy aquí, en el pilar de la fe cieca, ¿no? Perforación y el fuego. Si no me equivoco era este, aún no me acuerdo cuál era. Si no era débil a la luz, creo. Pero, por aquí es donde no he ido. ¡Esto es ahí! ¡Date! ¡Vamos a ir! ¡No! 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 De hecho, algo que yo no he visto es si tengo algo para la maestra. Ya está equipado. Ah, bueno, este no, este es mejor. No por mucho, pero tal vez algo. Espere. Puta, se me ha olvidado eso, un toque. Todos los atributos más cinco. Ah, la mierda, a verme esa vara. ¡Hue puta! ¡Hue puta yuna la vara esa que diga! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! a veces viendo el mapa doy como 7 vueltas y no vas a encontrar así un lugar más impresionante como siempre estamos encontrados los espacios están preparados por ti sabía que podamos contar con ti mi architipo es un poco sabía que podías hacerlo está en el otro lado donde puede llegar acá acabo... este es otro... este es otro soldado o no? vas a entrar en el otro lado nivel 13 el comandante justo ahí eso fue bien hecho no mal estoy seguro que vas a encontrar una utilidad me lo voy a equipar de hecho esto quíteme a... yuna este mando para que le den más xp bueno entiendo que le dan más xp si lo tengo equipado eso debería hacerlo ahí están me voy a encontrar eso debemos ser un al muy impresionante nos pusimos tus poderes también ahora voy a llegar a la pero voy a guardar si llegué a la pelea llegué sin querer no lo he subido solo para estar seguro seguramente después de la pelea no tenía yo una equipada entiende que es el monstruo que buscamos con esas cosas rondando no me extraña que todos huyan serpientes y personas incluidas entre otros seres vivos hacemos lo que hacemos para que los muertos puedan descansar en paz si me ponen ayuno obligatoriamente si me ponen ayuno obligatoriamente y a heismi démosle así no me traigo si me ponen ayuno obligatoriamente no me traigo no me traigo no me traigo no me traigo Por este poder ¡BURN! ¡Tres mil de daño! ¡Esto es el palacio de nosotros, Capitán! ¡Ven aquí! ¡Ven adelante ahora! ¡Hue puta! ¡Tres mil de daño, huevo! ¡Pero mierda lo hice! ¿No subió el delibuta? Ah, bueno, es que ni siquiera lo usé Tiene sentido que no subía El delibuta ni siquiera dio un golpe el estrol ese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los islanderos estarán felices de escuchar las noticias! ¡Vamos a correr y les dejan saberlo! ¡Gracias! ¡Eso todavía no! ¡Gracias! Bueno, algo subió ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué significa la fuerza realmente para ti? ¡Ey! ¡No tengo idea! ¡Eso es un momento! ¡No es un cruzado! Es para mostrar la compasión a otros Creo que ¡Bueno, no eres considerado! ¡No pensé! ¡Bueno! ¡Entonces pasas! ¡I hereby appoint you to the position of my personal escort! ¿O qué vergas? ¡Pues sabes, sabes! ¡Eso sonó muy mal! ¡Ay, madre! ¡Eso! ¡En inglés! ¡Madre! ¡Bueno! ¡Then you pass! ¡I hereby appoint you to the position of my personal escort! ¡Ah, no, no! Ok, 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 ok Entendí otra cosa Lo he escuchado muy distinto a lo que dijo Por estar hablando mierda I get absolutely swarmed when I go out alone How honored you must feel Oh, but I kid I'm just glad to have you aboard After all We're both putting our lives on the line to achieve the same goal Are we not? So let me put it to you again If there's something I want to save Are you still willing to risk your life for it? I do appreciate you fighting alongside me And I was deadly serious about the escort thing So Let's give it our best The ephemeral songstress, Juna Within her dwells the virtue of the masked dancer Nurture thy bond with her And a new power yet slumbering within thee may awaken Perfecto Ah, no, es que no la había bloqueado Como que nivel 1 Jaja Según yo ya tenía más nivel, no? El arquetipo bailarín enmascarado Oh, that reminds me I did promise to teach you a songstress' secrets Though I hardly think they're all that impressive All I do is show everyone the me I want to be It's the audience who sees that And feels what they do about it That makes me a songstress It sounds cryptic, I know But watch close And you'll see what I mean Right? My good man? Yuna piensa involucrarme en su aventura So For your first duty as my new escort Shall we head back? Ok Yeah Let's go back to the entrance Thanks No sé si es un framework Pero básicamente una plataforma Supongo en la cual Se hace este programa Es compatible con versión web idos web Y entonces es automáticamente responsivo Y en la mayoría Desde que arrastras cosas a tu vista y ya Tiene para conectarse fácilmente a Firebase Ah la puta Si, dijo web dos veces, es correcto Pero tal y como usted me dijo una vez Usar eso de web no es trampa Tipo le devuelvo la pregunta Que usted me dijo en aquel entonces Cuando yo le mencioné esa posibilidad de De una vara de desarrollo para móvil Eh, vamos a no Porque usa su propio lenguaje Claro Claro, obvio que no es trampa claramente Le dieron puta barata de siempre Vamos a ver Sí, lento ¿Por qué no puedo ir ahí? Tenemos que acampar Hey Pero... Gracias, pero... Ok, entonces Si quieres hacer trampa puedes usar web views No es trampa Blayo, es literalmente comodidad Y se lo digo yo, que yo no usaba una web view All right Tipo yo literal, el proyecto que he hecho para Android Lo he hecho full, ¿me entiendes? Y... Pero, mae El profe literal nos dijo, mae, ustedes son estúpidos Tipo, pero así No lo digo, mae Sin censura Directamente Dijo, ustedes son estúpidos ¿Cómo es posible que nadie de la clase haya usado un web view? Ningún grupo usa un web view Y literalmente le juro que el profe nos dijo eso Dijo, ustedes son idiotas Tipo... Pa' algo, pa' algo se los dije Y ninguno lo usó Así que eso sería complicarte esta emoción intuitivo Intuitivo, perdón Depende supongo de lo que esté más familiarizado también Vea, quedan dos ¿Serán dos hermanos esos? Bueno, no, no creo, ¿no? Sería muy raro que sean los hermanos Los confidentes que quedan A mí se me haría raro Ocho Ocho si es el rango máximo, ¿no? Yo entiendo que sí Es que como no dice max Como suele decir En dos personas y toda la mierda Se me hace como raro Vea, me sube la elocuencia Si hablo con esta madre Y la verdad que sí que me vendría bien, ma Elocuencia e imaginación ¿Sabes que trabajar tanto elimina el ánimo a cualquiera? ¿Por qué no te vienes de compras conmigo, ma? Estamos en medio de la puta nada Se lo dejamos para luego Tengo muchas ganas de dejarme el alma cantando Las canciones que... Las canciones se las lleva el viento Si no hay quien las escuche ¿Te apetece oírme cantar? Ya verás cuánta energía te da La canción de Yuna Me enseñará el poder de conmover los corazones Nota que mejorará mi frecuencia Si se puede usar es un ámbito más profesional Toda la página del cliente de mi proyecto Está hecha con Flutter Flow Probó muy poco pero está lindo Tengo que probarlo yo, ma A ver qué tal Pero es que no me... No me ha tocado desarrollar nada de móvil, ma Hace rato ya Por dicha, la verdad Pero qué sé yo Ah, puta Sabes que una vez me dijeron que mis canciones eran mágicas Y que podrían cambiar el mundo Vale, mintieron En aquel momento no lo entendí Pero el poder nace de las emociones, no de los sentimientos Puede cambiar el mundo ¿No crees que esa es la verdadera naturaleza de la magia? Puede que sí Yo tampoco lo tengo muy claro Eso no lo sabe nadie Pero tengo otras aspiraciones aparte de ser la mejor cantora del mundo Lo cierto es que en un futuro cercano quiero investigar los arquetipos ¿Cierto? Por eso no se lo he contado a nadie Los arquetipos son poderes que nacen cuando deseamos de corazón que algo se cumpla Si los investigamos, quizá en el futuro todo el mundo pueda manifestar sus propios poderes ocultos ¿No crees? Que sería maravilloso No sé yo, pero bueno El único motivo por el que me planteo estas cosas es porque eres nuestro capitán Menos mal que alguien Menos mal que alguien me entiende Trabajar a tus órdenes no está nada mal No somos un ejército sino un grupo de amigos que colabora para cumplir una misión Que aún no tenemos nuestras cualidades, pero todos ayudan Sin embargo en combate, has de asegurarte de dirigirnos bien Volvemos en ti capitán Luchar nunca ha sido mi punto fuerte, al menos hasta que desperté mi poder Hablar contigo me sirve para corroborar que pensamos igual A fin de cuentas, somos unos osados con pinches que se colaron en los aposentos de Luis Si hubiéramos cometido el más mínimo error habríamos muerto, pero gracias a ti desperté mi arquetipo Bien Madre, se le clipé el pelo en el barco, pero... Estoy... estoy que me salgo, tengo que mantener la cabeza bien alta ahora en adelante Gracias por escuchar el rollo que te he soltado, deberíamos repetir otro día Ish, no sé yo Pero bueno, me... ¡Hijo de puta verga! Sube puntos de elocuencia Sube nivel la próxima vez, creo Bye Tengo 300 mil de más, claro Tengo 300 mil de más, claro La Caterina La Caterina Por si no, ya saben la cubierta, ok La Caterina Pero si no, ya saben la cubierta ok es el fuego quizás no me jodan que cagadon ay hijo de puta cagadon me maté al ratón sin querer te vi la luz a la luz malo repele también en serio hijo de puta no tengo que hacerle daño a mi físico no me acuerdo como era para cambiar promoción analizar tácticas y video de grupo mando ok hay algo de daño le hago con esto para mi placar ooooh no me jodan no me jodan y no me jodan y no me jodan Ah no, era ataque y era nada, nada. Cagadon como esta no la gane. Ven, eso si la hacía daño. Descanse tío. Ser débil al viento, madre. El viento de 2020 jugando a Fortnite fue lo que más perra. La llave de 2020 era una perra, tipo, no sé si lo sabía. No sé si lo había asignado, o sea. Adiós. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se mueve. Nero. 22 de agosto. Seguimos de llegar al corazón del Templo del Dragón. Los monstruos de por aquí tienen que ser pan comido. Pero no se os ocurra bajar la guardia. Y acusados que nos... De que nos vamos dentro de 14 días. En fin, ¿dónde nos toca ir hoy? A ver. Es tu llamada. Vamos. No hay nada de lo que te... Solo de rezar, pero me... A leer. ¿Qué quieres hacer? Es que no, si lo que va a... Si eso es lo que va a aumentar, me la pela. Aumenta el valor del rey. Con la mano a la par, pero bueno. Traeces confusas y dibujos abstractos. Los haría durante algún tipo de tránsito. Las palabras mi alma grita están gravateadas en una sección tachada con dos líneas gruesas. Es su letra. En la siguiente página se remolinan símbolos y caracteres que jamás había visto. Es un idioma que solo conoce Yuna. Se puede decir que el arte es muy importante para Yuna. Ojo a nivel 4 de valor. Me queda. Elocuencia que ya en nada sube. Imaginación y tolerancia. Tolerancia es lo que está más atrás, ¿no? Parece que hemos sorpresado con una especie de masa brillante. Ya decía yo que pasaba algo. Menuda desfachatezla de ese monstruo al venir a que molestarnos. A ver. No tengo... No me gustan que eran débiles estos. Creo que al viento, pero no tengo. Ah bueno, así tengo. No me gustan. No me gustan. Es muy interesante. No me gustan. No me gustan. No, ahora me gustan. No, ahora me gustan. Ahora aceptamos tu deseo. Pero todas las cosas son bienes. Vamos, me seguiremos. Aumenta su ataque en 3 niveles durante 2 turnos La playa de invocación 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 Se armaron una buena La gente descubre que hay una cantora famosa Dándose un chapuzón por aquí Dudo que los isleños sepan quién son Quizá debería dar un concierto Pues recuerdo que no estamos aquí a vacaciones No tenemos que comprar algo Ahí está la tienda Que andamos buscando Nunca falta pello Aquí no hay de eso Acá no hay... Acá no hay una señora que venda eso. Uy, mae. Uy, mae, deme bastante eso. Oh, no, solo tiene dos. Si la usas al bañarte. No se puede bañar en este juego. Gracias, no se puede bañar. Ah, es cierto, está la tina, mae. Pregúntale a doña Amparo que vive en la esquina, playa, yo no, aquí no hay ninguna de esas, mae. Le quedo mal, mae, 44 grados, mae. ¿Dónde verga estoy? Oye, entonces en los días que vuelves de viaje, sí. ¿Cómo que en los días que vuelves de viaje? ¿Por qué volvieron aquí? ¿Por qué putas? ¿Por qué aquí es hijo de mil putas? ¿Era que volvieron al surcador, no acá? Me cago en las tres mil putas, uní mil putas veces, mae. Todo el estúpido viaje hay que hacer otra vez, mae. Porque por algún motivo no me puedo hacer TP aquí. Y no puedo ir hasta mañana, yo me cago en las tres mil putas, mae. Lo de Juna no me sale todavía, ¿ok? ¿Para qué verga sirve Discord Nitro? ¿Para tener emotes? Animados Animados Y para Mejorar servidores Y ya Voy a ir con Brigitta Para ver si termino esta madre una vez Mejor nada, o sea... Auto, to, to, to... To, to, to... Que es para adelante, no sé... Suero Kenny paga Nitro y Andrea... Ah, solo tú. Mi sorry. Tu, tengo el valor al 4, mae. Apenas. Y tú. Arran, pep. Es de ti mi determinación más fecha. ¿Te mantendrás a mi lado? Dele a ver qué te preocupa. Usamos estas instalaciones para investigar. Aquí intentamos encontrar usos armamentísticos para los detonadores. Tengo que vengarme a la iglesia. Si sigo ampliando mi negocio, engordaré esos bolsillos. Por eso he pensado en intentar algo diferente. ¿El qué? Se ven que los detonadores aumentarían las diferencias. Los fuertes serían más fuertes y los débiles más débiles. Por eso decidí dedicarme a los detonadores. Odiaba la debilidad. Sobre todo detestaba a la persona que era a causa de mi debilidad, mi ignorancia y mi indefensión. Pero en realidad quería un futuro distinto, un mundo sin pobreza, desesperación ni violencia. Es imposible deshacer un hallazgo de la civilización. La gente no es tan lista como para renunciar a la comodidad. No se puede vivir sin detonadores. Pero si no queda más remedio que utilizarlos, podemos hacerlos más seguros y prácticos. De hecho, llevamos tiempo trabajando en un prototipo. Sí. ¿Recuerdas que te pedí que matases al Guptaros? La zona en la que estabas echando era nuestra ruta de transporte. Bueno, mis gracias. Nunca habríamos avanzado tanto en el desarrollo sin tu ayuda. La verdad, hasta a mí me sorprende que hayamos llegado tan lejos. Por supuesto, interferirá con los planes de la iglesia. Me atacarán pronto y no creo que salga bien parada. Solo se me ocurre una forma de evitar que suceda. Asciende al trono y apoya a nuestros detonadores pacíficos frente a los letales. Ayuda a que lleguen a todas partes. Estaba dándole vueltas a tu sueño, al mundo amable de tu novelita. Cuando oigo hablar de gente que vive con buena voluntad, respeto e igualdad, me entran ganas de vivir en ese mundo. Quería dar ese primer paso esperanzador. Deseo que haya esperanza. Me cueste lo que me cueste. Mi estatus, mi fortuna o incluso mi vida. Dejáme. Eso es mucho prometer. Pero algo de razón llevas. Pospondré lo de morir todo lo que pueda. Nadie tiene más ganas que yo de ver ese mundo de esperanza. Ese nuevo mundo de esperanza. Tienes que alzarte con la corona por mí y por el nuevo mundo. Y sigue con su pinche perra esa. Alguien dígale que... Playu. ¿De qué mierda está hablando? ¿Qué hace mi jefe pasándome en TikTok de Grefg un viernes a las 11 y 30 de la noche? ¿Por qué putas tiene a su jefe agregado a TikTok para empezar? Y luego... Ese laboratorio tiene también otro propósito. Dado que los detonadores son tan destructivos, mucha gente ha perdido su guarda de forma violenta, como pasó con el pueblo que quemó la iglesia. Así que yo la contrato y le brindo apoyo. Es lo mínimo que puedo hacer para purgar mis pecados. Y luego... 10. Top 10. El tiempo se marcha y la edad de un nuevo rey se mueve cerca. Pasó por Whatsapp. ¿Qué espera? Tal vez es como el jefe de Jacobo que le aflojó a un madre por ahí. Sé que sabe. Parece que Brigitte me ha enviado una carta de dinero. Ah, mira. Y dinero. 15.000. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me alegro. Ahora debemos actuar con normalidad y continuar. Ok. Así que me cago en la puta. Bueno, no hay nadie. Así que aprovechemos para irnos al otro lado otra vez. Ya que estoy. Ya que estoy. Es tu llamada. Es tu llamada. Ah, espere, espere. Un momento. Hay un objeto que yo tenía. ¿Qué es lo que yo tenía? ¿Qué es lo que yo tenía? ¿Dónde será que lo veo? Información, armas, armadura, equipo, accesorios ¿Ahí estarán objetos? Sí, aquí está Ahí está nivel 15, 16 Este tengo 55 y este 72 Aguante, madre, que de haber sabido de esto antes Nuevas habilidades, nuevas posibilidades Muy bien, todavía estoy más fuerte Esto no está como que muy roto Estos son los que tengo maestro Le voy a subir el de Mercader porque el de Mercader al Chile yo no quiero saberlo Muy bien, todavía estoy más fuerte Nuevas habilidades, nuevas posibilidades Pero es que tengo un pichazote estas varas Muy bien, todavía estoy más fuerte Del Mercader Ya que empecé a subir este, el farsante lo termino Voy a gastar toda esta mierda El incienso del héroe Aumenta el 100, aumenta la agilidad en uno, resistencia en uno Y ya que tiene que gastar este Le voy a gastar este Le voy a gastar este Creo que hay una bomba igual Y termino este del farsante Nuevas habilidades, nuevas posibilidades ¿Qué pasó André? Oye, madre, ¿dónde puso? Este no era. Ok. Ok, nivel máximo. Tengo varios ya, nivel máximo con metro bomba. Así que voy a terminar este también. Perfecto. De haber sabido que tenía toda esta vara. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Pero el de healer subió. Cuatro niveles de vergas. Pero tal el de healer. Entre menos consuma, mejor. De estas varas, si subo más. No, no, no. Este subió también un barrigazo. Este. Muy bien. Voy a ir subiendo de uno en uno. Así. Para cada uno. Muy bien. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Buenas. He encontrado un nuevo poder. No me acuerdo cuál de estos será el más mierda como para... Mejor terminar eso. Voy a terminar este y luego ya lo diré en los demás. He encontrado un nuevo poder. Bueno, si es que me alcanza para terminarlo. Que capaz no. Si es que me alcanza. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Muy bien. Muy bien. Estoy aún más fuerte. Pero para este ya no me alcanza. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Muy bien. Muy bien. Estoy aún más fuerte. He encontrado un nuevo poder. Y el último. Para este. Para que quede al nivel más alto posible. Perfecto, mue. Pero con una cantidad considerable de experiencia de arquetipo. Ok. Como putas tenía tantas de esas varas, mue. Y ahora que diferencia. Ese es tan maestro, entonces. Debe ser el del ladrón. Bueno. Puedo terminar este maestro espadachín. Voy a comprar estos que ya los tengo. No, aún no me voy a pasar en eso. No, aún no me voy a pasar en eso. No, aún no me voy a pasar en eso. No, aún no me voy a pasar en eso. Voy a comprar todas estas otras mierdas. No, aún no me voy a bajar. Lo sé como un barajero... Buenas habilidades. Nuevas posibilidades. Veo. Fascinante. Bueno de veras he sacado el maximo de esta vara del sanador de una vez, con las varas de XP Ojo de loot de héroe, aaa me la dan por estas varas No puedo comprar nada con esta madre, puede ser que puedo Eee Eee A ese le puedo desbloquear todo Mike, me va a dar un poco de estas varas de experiencia. Pero la animación no fuera tan larga, si se pudiera skipear, digamos. Bueno, ya lo estoy skipeando, pero si no saliera otra estaba a durar a tres horas. ¿Tienes que este un artigo respecto al grupo 9-3-5? ¿Qué tiempos cuando ese no era el nombre del Maya? Al menos en Twitch, creo que en YouTube siempre he tenido ese nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba este Ketopus, era el nombre del Maya antes, me acuerdo. Yo me acuerdo que a mí Twitch, no sé en qué época, pero creo que capaz me dormí viendo un directo del Maya o lo que sea. Y me quitó el follow, yo le tenía un follow ese más desde 2017, güey. La porquería esa, un día nada más me levanté y ya no le tenía el follow por algún puto motivo. ¿Cómo se llamaba? I feel a new power surging within me. I see. I've acquired a new ability. No. Bueno, él no lo quiere cambiar. ¿Cuál tenía esta madre? ¿Qué? I'm counting. I see sin querer, man. Oh. I feel new power surging within me. I saw no tenía mal. ¿Cuál tenía este hijo de puta? A este. Quedan 500 y en 1000 la experiencia. A ver. Eres uno que al chile yo no quiero hacer con este man. Pero lo que necesito es un Roll Royce. O sea, yo sé lo que necesito es un poco de decencia primero. Digo, nada más no. Perfecto. Ya quedó el ladrón al máximo también. Ya quedó el ladrón al máximo también. Ehm. Pistolero al 16. Y me tocará ir con... Puta no sé hablar con pistolero. Ah, bueno, vea. Puedo desbloquear esto también. Me quitaron las ganas. Me busqué el precio. Este Mike. ¿Qué pasó? En cuanto te bajaste el Black Ops... El Black Ops 6 te dejó jugar. Decirme. Nuevas habilidades. Nuevas posibilidades. ¿Qué fue la vara o qué? ¿Qué le sale? Que debo tener Game Pass, pero lo bajé de Game Pass. Y no sé qué pedo. Play, yo ni idea. A mí me sirvió normal. ¿Qué Game Pass tiene? ¿Qué Game Pass le da a la vara esa? Cuando se lo canjea. PC. Play, yo ni idea. Ya. A mí no me dio problema. Tipo, nada más lo descargué y ya. Y todo normal. Si no, un reinicio de la app de Xbox y toda la mierda, supongo. El otro que el sistema de Microsoft afecta. Qué cagado en el suyo, playa. Qué cagado en el suyo. No le puedo ir dando para mí nada más dos veces. No, no le puedo dar para mí nada más dos veces. ¿Por qué ando así? No, no le puedo dar para mí nada más dos veces. Porque ando así. Daño medio de luz también Daño de oscuridad ya tengo Entonces, madre, creo que me voy a ir Con hielo Hacemoslo así para tener un poco de K Si todos hacemos banca Podemos comprar un Porsche 911 del 2014 Solo ocupo 36 millones Solo ocupo Solo ocupo, dice el hijo de puta Con toda su poca vergüenza Perfecto ¿Puedes informarte de alguna? Ah, es verdad, ¿dónde? ¿Cómo es que voy? ¿Dónde el maestro? ¿Estando acá? Me voy a guardar por aquello Por toda la cochinada esta que hizo Pero 2024 vale 75 millones ¿Y para qué quiere eso? ¿Usted hizo las calles de este país? David, va ¿Puedes mirar esto? ¿Entonces con otro aliado más? El despertar de tu aliado ha revelado un nuevo arquetipo Llamado Bailarín Enmascarado Tiene un poder de lo más interesante He elaborado un experimento especial Que elevará al máximo su poder Indagará el respecto en alguna de mis disertaciones Simplemente increíble Lo que he descubierto se llama invocador Un enigmático arquetipo que trae invocaciones de otro mundo Sin embargo, para ello se necesita un receptáculo Un catalizador exclusivo para ser invocado Por ello he añadido un nuevo tipo de experimento especial Con él daré forma a esos receptáculos Indagaré al respecto en alguna de mis disertaciones Están más que invitados a escucharlo Un arquetipo, no esperaba menos No desinavizarme cuando quieras estudiarlo ¿Por qué alguien tendría a un saber otro que aquí? Porque tiene mucha plata y es un idiota Solo me falta la plata De al gato Una fórmula mágica que parece escrita por un rey Se titula la magia real Al final del documento pone sulco Pero ¿por qué sale como si no hubiera visto esta vara? Se va a punto de sacar el tema He recortado algo después de veros en acción La lengua misteriosa a la que se ha escrito la fórmula Es del mundo antiguo Se ha escrito un idioma que se remonta a los tiempos de la ciudad Que encontramos soterrada bajo el templo del dragón ¿Por qué sería una lengua tan antigua? El rey era un investigador compulsivo de la magia Hasta el punto de financiar el mecanismo de creación de la Academia de Magos No sería descabellado que conociera la lengua Entonces ese nombre que he escrito Es de alguien que murió hace tiempo No sabría decirte pero he averiguado algo El nombre está presidido por un alias Parece una especie de título El gran explorador Sulco Que putas Que putas Un explorador igual que el arquetipo Y que es esta forma de romper la cuarta pared Que putas Resulta inquietante ¿verdad? ¿Por qué parece que el arquetipo del explorador en la ¿Por qué aparece el arquetipo del explorador en la fórmula de la magia real? ¿Acasio el explorador tiene algún poder especial? Estoy deseando descifrar el resto del pergamino Si vuelves a recordar algo Hazme el favor de echarle otro vistazo Que pichudo Si junto a la plata me lo compro Si junto a la plata Bueno yo creo que usted no es capaz de dimensionar Cuanto dinero son 58 millones de colones Yo creo que usted no Es incapaz de pensar En cuanto dinero es eso Has hecho un gran trabajo para desarrollar el arquetipo del general Sin duda es un logro increíble Increíble Perfecto 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 Que es donde desarrollaba mi investigación Era algo parecido a lo que hago ahora Aunque con una gran diferencia En el pasado tenía un equipo a mi cargo Todos compartíamos el mismo sueño Y trabajábamos para hacer realidad nuestros ideales Ya no me acuerdo de más Esa pista tiene pinta de ser muy importante Si es cierto Porque nadie ha venido a rescatarme Es muy extraño En circunstancias normales me daría cuenta que algo no va bien Y si encarcelarme era lo mejor para todos Y si no estoy encerrado aquí por decreto de ley Sino por decisión de mis compañeros Cometería algún error imperdonable Pasar a la zona roja de chefe como un porche Playa, yo sale sin el porche Así se lo dejo a David Bart Intenta tranquilizarte Pero tiene razón Si dejo que mi mente caiga presa del pánico No podra resolver nada No debo ir del pasado A pesar de las verdades que me queden por conocer Casi hacemos el easter egg de Liberty Fall Si nos morimos ¿Qué es el easter egg? Y luego vi que mandé otro sin querer a medio de ellos Si, no había visto Que ese Las posibilidades que se ocultan Contra lo desconocido Me han conmocionado por un momento Supongo que no nos queda más remedio Que seguir adelante Madre idiota ¿Sabes qué vi yo? Madre Todos los chicles tienen un uso Tipo Gastamos chicles a lo estúpido la otra vez Básicamente No eran chicles así como que Muy útiles Pero Gastamos chicles Yo no sabía No me di cuenta Estaba de esa mano Te pido que te armes de valor Y abras tu mente Deberás estudiar más variedad de arquetipos Creo que está cerca del arquetipo definitivo Procura perfeccionar tus virtudes Nuestro éxito depende de ellas Este es importante Necesitarás desafiar a Luis A la puta La fuerza que necesitaré para desafiar a Luis al archimago Debo ser 25 arquetipos diferentes Este objetivo puede completarlo cualquiera ¿Y cuántos tengo ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Hasta la próxima Confronte las inquietudes de quienes se rodean Y supera los obstáculos Así algún día Podremos hacer realidad el mundo Con el que soñamos ¿Cuánto dura para que vuele pico? ¿En dónde? ¿En persona? Dice ¿Sabes por qué? El menú de experimentos especiales de la academia Usa los experimentos especiales para crear objetos Que algunos arquetipos podrán utilizar durante los combates Puedes conseguir materiales necesarios Ah, ok De enemigos Ok, lo puedo hacer desde el menú también Usa los para crear los receptáculos Que necesita el invocador para invocar monstruos Ah, la mierda Los materiales para el receptáculo Ok Solo hace falta crear Cada receptáculo una vez Para que la invocación correspondiente Está disponible No es necesario equiparlo Ah, la mierda Ok El lunes me invento un feriado poderoso Balón de oro y el árbol de Tiger Este, mae, mae Este es el futuro del país, mae Hay que armar el arma especial Proteger unas balas Matar a un jefe con una trampa Y ya no me acuerdo Que más Ah, bueno Pero no es tan complicado El otro no lo han descubierto, mae El de términos Pero puedo ver Puedo ver así bien rápido en Twitter A ver si ya A ver si ya está descubierto ¿Cómo están mamando la campaña de este Koda? Ah, cinco minutos dura el video Jue puta Si no, solo Liberty Falls Parece que términos aún no lo han descubierto Están mamando un pichazo esa campaña, mae Dura como el doble De lo que normalmente duran En teoría Yo no me creo que saliera la Jet Gun Invocadores Ala de piedra El espectáculo con el que los invocadores llaman un golem Usa magia de fuego contra un objetivo E infringe quemadura Ok Era un trofeo Es un experimento especial Puedes usar el arquetipo invocador para invocar al golem Utiliza magia de fuego y inflige quemadura Máscara del explorador Ah, para esto son los antifaces Claro Conceda habilidades del explorador añade resistencia de viento Pero se vuelve débil al fuego A la puta Para que una guía de este madre dure nada más 12 minutos Hola chicos, Mr.Rothwafels aquí Este es tu guía de no nonsensense a la Terminus Estrex Tipo, para que este madre no se acuerde de las guías ¿Cómo se llama? Sabe, pero ¿Por qué tiene dos? Esta es más corta Hace una hora Hola chicos, Mr.Rothwafels aquí Este es tu guía de no nonsensense a la Terminus Estrex La guía de este tema de Blood creo que era una hora La guía de la main quest Estrex At the start of your match open up the doors from Spawn All the way through to the hill And enter the church You basically need to destroy it So I think you can shoot it You can melee it You can do anything just to break it Yo se imagina que lo hubiéramos sacado Se imagina que hubiéramos hecho el Estrex Así, madre And then you can place the water valve inside De lo más random Éramos los primeros en el mundo en descubrir el Estrex You've got it crafted You've got it crafted The abomination step into the trap Bueno, pero igual ayer estaba desactivado playa También véalo por ese lado Tipo, era imposible hacerlo ayer Ayer estaba desactivado el Estrex Por mucho que nos hubiéramos quedado No estuvo activado hasta Hasta hoy en la mañana, digamos Man, no sé qué acabo de decir Básicamente era imposible hacerlo ayer Tipo Me pegó un lagunazo Puede ser otra más de estas Voy a hacer unas cuantas de cada, ¿no? Supongo Total, sí tengo esta hora Cuando descubrieron el Estrex de Ancient Teal Ah, playo, no, hombre No joda Hágame el favor Tiempo es cuando pasaron dos semanas Y apenas estaban descubriendo Revelations Cuando pasaron Madre, cuando pasó como una semana Y no tenían claro el primer paso Del Estrex de Revelations Eso sí que fue una buena época Al Chile Pasó una semana Y no habían podido descubrir el primer paso Descanse, Invix Pero es que el Estrex de Revelations Yo me lo sé Pero es súper rebuscado Súper, súper rebuscado El primer paso Es dispararle a las lápidas En un orden específico Y eso va a hacer que en una de las plataformas de salto Aparezca Aparezca una piedra Luego hay que invocar al Keeper Para que se vaya a malonciar en esa piedra Y de una cinta de audio Díganme, no sé cómo puta lo habrán descubierto No sé Luego, más adelante Hay otro paso Que es de Dispararle a Nueve huesos Si no me equivoco Tienen que dispararle con un arma Con paja punch Y luego con el apoticón Que es el arma esta Que es como de tentáculo Digamos Ese paso Madre, tuvo que salir Alguien A liquearlo Porque no lo podían descubrir Tipo, pasaron días De días De días Estancados en ese paso Tuvo que salir un No sé quién Habrá sido A liquear el paso Tipo, asumo un deber Oper que se desesperó Porque no lo descubrían Digamos Qué di, cagadón ¿Qué va a estar haciendo usted, mané? ¿Qué me gustaría saber? Eh, madre Hábleme otra vez De las máscaras Que no me acuerdo qué era Esto, aquí Estaca por su destreza Para cambiar de poderes Ah, ok, ok Al equipar una máscara Que no tenga el poder De un héroe Se pueden usar Las habilidades correspondientes Incluso cambiar De resistencia A afinidades El ritual Para incluir la máscara Del poder de un héroe Se conoce como experimento especial Sin embargo De ella ofrecer determinadas Recursiones para regresar Antifazes Ok ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué me gustaría saber? Era como la famosa La famosa gran guerra Ahí en Origins Es el lugar de la gran guerra Al fin y al cabo Pero Origins no tiene Los bastones originales Ota, nunca vimos Los bastones originales Nunca supimos De qué tan pichudos eran Pero también es que Eso pasa por el ciclo Entonces no hubiera tenido Sentido verlos Realmente Como la 31 Exactamente No lo pude decir mejor yo El código se ha encifrado más Quizá tengamos la clave Para otra reliquia perdida Se me olvidó Que existía Eso de la reliquia Eh Creo que puedo terminar De leer el diario De la maestra Sí Va a terminar De llevarme el valor Y luego Bueno Si me da tiempo Planto las otras Mierdas aquellas ¿Qué decir? Hice frases confusas Y dibujos abstractos Los haría Durante algún tipo de trance Las páginas Están decoradas Con ilustraciones Hechas a mano En un lado Aparece el mundo Y en el otro Un corazón Una canción Lo suena en el medio Creo que lo dibujó ella Luego hay un dibujo De una mujer Muy grande Abrazando el mundo Y sonriendo ¿Tendrá algún significado? Se puede decir Que el arte Es muy importante Para ello ¿No? Perfecto Y se lo guarda Hijo de puta ¿Verdad pensé Que en Black Ops Lo atribuyó En el libro Los océanos originales Porque Nicolai Saca la piedra de fuego Rick Duffin No Nicolai Pero sí Yo también Pero al final Esa no era la piedra El bastón de fuego El tipo Tenía otra explicación No era eso Tenía otra explicación Pero no me acuerdo Que era Pero no era la piedra El bastón Sí Se tiene la realidad Bastante enterada Te sale de la ruta Quiero pasar a explorar No Se siempre dice lo mismo No sé si vio No sé si vio Pero Jacob ya lo tiene Nada más Si a poder ser No subo a la dificultad De la partida Sería un detallazo De su parte De no hacer eso De su parte ¿No era más? ¿Qué? Me sube locuencia Yo creo que voy a hablar Con la madre Pero en la de locuencia Como que sí Lo que sí Lo que sí No sé Si el video que mandé era el de términos. Ah, era el de términos. ¿No era Liberty Falls? Ah, mira, sí, ya se descubrió. Qué putas. Vean, la dislexia, vean. Se le metí dinero y paga el Ultimate. Sigue sin jalar. Pero Jacob, ¿por qué putas paga el Ultimate si está en PC Game Pass? Te desloquees y vuelvas a logearse o algo. Estás estúpido. Como que le metió dinero. Pero, playo, ¿le hubiera pasado la que a Big Bar? Más, ese es idiota. Me desesperé, puta cochinada. Que salgan 60 zombies en ronda 13. No, no, ese no es el detalle, playo. Es que la dificultad, ¿sabe qué afecta también? A la velocidad de los zombies. Idiota, de repente salían los super sprinters que salen en ronda 50 o más. ¿No entiende? En ronda 10. Si hicieran esta cosa bien, ¿no pasaría esto? ¿Quién? Si hiciera qué bien. ¿Quién, digamos? No jale y no me deja ahogar. Pero, ¿sabe? ¿Pero quién, quién? ¿Quién tiene que hacer las cosas bien, me? Treyarch. Ajá, ¿y Treyarch de quién es? ¿Es una subsidiaria de cuál empresa? Pregunto, pues a ver. Pero, pues, yo no sé. ¿Por qué putas que le hagas el programa? Pensé que me pasé. ¿Por qué? Vea yo, vea, directamente lo que dice, para arreglarlo supuestamente, es que usted se meta acá, pero puta, copiar el enlace, uy pero eso hay otra, hay otra bar aquí, le voy a pasar este hilo de reddit, vea el post de reddit como tal y el primer comentario, haga esas dos balas, aparentemente eso lo soluciona, supuestamente eso arregla el asunto, mae, pa que le eche un ojo, mae, notaron como Jacobo no respondió a que cuando tiene que decir Activision o Xbox, el hijo de puta, de repente, de repente muy callado, hijo de mi puta, la cara de metrobompa, ya está la mismísima picha, ¿no lo veí? PlayStation ganó la generación, ¿qué? Me encanta cantar en la naturaleza, el escenario es genial, sí, pero además tengo la libertad de cantar, ¿qué te gusta más, verme cantar en un escenario o aquí? No puedo cantar. Una respuesta tibia como pocas, me dejo el alma cuando actúe en el escenario, pero me gusta la simplicidad de que es, puta, la simplicidad que se respira en mi cuarto, dígale, mi cuarto tiene, no se fue puta, ambas cosas tienen un propósito. Con esto otro micrófono, hay que decir, vea nivel 4 de la elocuencia, y me queda imaginación y tolerancia, nada más. Ahora a metrobomba le di que te bote remix. No sé, deberían dormir luego, eh. ¿Eres consciente de la suerte que tienes de poder escucharme en ambos lugares? Ah, no, hijo de puta, anda hasta la mierda. Aunque la élite más rica del país me ofreciera todo el dinero del mundo, no les dejaría escucharme cantar para mí mismo, así. ¿Me apetece cantar un poco más? Acompáñame, no, por favor. Acompáñame, no, por favor. Probabilidad de matar a todos los enemigos de un solo golpe. ¿Se imagina que los refleje y se mueren todos mis, tipo todo mi grupo? Vale que la probé y la altan, me cago en la gran puta. Oh, no, no me cago en el control. No me cago en la gran puta. No me cago en su moralmente. Y esto es su golpe, Capitán. Usted está acabando de infectar a todos los enemigos de un rápido pila. Voy a enseñarles... ¡Vamos a enseñarles! ¡Habaste su fuerza! ¡No te dejes ahora! ¡Vamos! Tres mil cientos de años... ...es un problema de ataque. El próximo va a caer así. ¡No es malo! ¡Aprecio esto! ¡Vamos! ¡Aprecio! ¡Aprecio! Llevo cinco horas en persona. ¿Cuántas tesas han sido en pausa mientras voy a trabar a playa? ¡Qué sueño! No paraba de darle vueltas a toda esta noche. No dejo de pensar en el tiempo que nos queda, así que no pego. Nos marchamos dentro de 12 días. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo hasta entonces. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué debería hacer? ¡Ah! ¡Capital! ¡Todos están aquí! ¡Ahora pues! Te pareces interesado, hermano. ¡Aprecio esto! ¡No! ¡Aprecio esto! ¡No! ¡Aprecio esto! ¡Aprecio esto! ¡Pero entonces! ¿Puedo decirle que cae directamente? ¡No puedo decirle que lo veo! ¡Sí, pero... ¡Es tu llamada! Tenemos que hacer una noche o algo así, o no por ficha. No puedo hablar con ninguno. Creo que ya no hay libros. Si no puedo hacer rato con este maestro. No, no, no. No, ya todo es sano y eso. O puedo plantar... No la voy a plantar, vale, ficha. Semilla de hoja del útero. Creo que eran esas. Deja espacio entre las semillas para que dispongan de aire suficiente mientras crecen. Ah, Neura's speaking. Me hizo algo en el radar. Vamos a hacer una parada rápida. Al final, la gente llega a la caja de Sporaco, Nestledo profundo en el bosque. Dentro, flores brillantes, Sonido de color, Sonido de gloria. Pero las teorías dicen que la caja en sí es una arma de la época de la época. Y la magia de su circuito, Infuso la tierra con la magla. Como si tirada por la luz de la luz, La caja de ruedas trae cerca de la boca. Es Sporica. Más rara eso. Es como si las plantas estuvieran trazando un camino. La naturaleza abunda en toda la isla, pero esto está a otro lado. Son ruinas y muy antiguas. El paso del tiempo ha hecho mella, Pero está claro que lo que yace debajo de las plantas lo ha creado el ser humano. Eso es lo que creo que es. ¿Qué te mereces comer ahora? ¿Cómo lo has sabido? Esos flores parecen comestibles, Por la forma de los pétalos deben de tener el hectare en el interior. Tiene que ver con la comida, cómo no. Al margen de lo anterior, ¿Hay algún motivo por el que incluso este lugar tenga tanta vegetación y árboles? Es muy leve, pero percibo una magla especial. No es la que influye de manera natural, Más bien parece un detonador mágico. El resto de una estructura de una época anterior a los detonadores, Si es así, hemos hecho un hallazgo, un gran hallazgo. Sin embargo, parece que solo hay magia suficiente para que crezcan plantas. Una gran civilización destruida donde solo ha quedado la vegetación. Quizá ese también sea nuestro estilo. Hay un patrón extraño bajo las raíces de ese árbol. Podría ser una fórmula mágica. Vámonos antes de que Nebras decida quedarse aquí plantado para siempre. ¿Dónde está Katherine? No sé, Playa no ha salido hace rato, madre. ¿Qué es eso? Es la furra de piel rosada. Dejadme que lo mire bien, tarda un segundo. Ok, sube la sabiduría. Madre, por cualquier estupidez le sube a uno la sabiduría en este juego, madre. He hecho un dibujo muy detallado, ok. Como la superficie clara da camino a la luz blanca de la oscuridad, el jugador de la caja llega a una isla remota. La partida recibe una buena noche, agradecida por la tierra que no los sube a sus vientos. A ver, entonces. Vea David Barr es... esta madre, Katherine. Por eso le han vuelto a Andrea. De que hacer recompensas Paripus. Los palipos son los burros Y no puedo pasar tiempo con nadie Sí, la madre que siempre quiebro Básicamente Esta madre no sube nada No hay ningún libro Qué cagadón, madre ¿Qué otra cosa puede ser para que me suba a algo? La pesca que me subía Ah, bueno, no está ni para pescar ahorita Ah, vea, este madre que me sube Tolerancia, vale a ver Hace ya tiempo de esto, pero Cuando estaba en la guardia sombría Me asignaron el puesto de vigilancia Por mi buen oído En aquel entonces Hacían muchas misiones confidenciales De esas que no salen a la luz pública Ni siquiera a día de hoy puedo hablar de ellas Estaba desesperado por proteger algo Que era importante para mí Por eso lo hice Hace mucho de eso Y ya no es más que otro recuerdo de Juventud La desesperación todavía me aflige Pero yo no siento que la carga sea tan pesada Puede que sea porque estoy rodeado de amigos Sin quienes confío Amigos ya me sentí Es todo un honor Si triunfas algún día Si consigues construir un país ideal Que trate bien a su pueblo Me gustaría protegerlo con todas mis fuerzas Creo que ambos queremos el mismo mundo Me gustaría luchar por ello Pero no en secreto Como en la guardia sombría Sino como un caballero oficial Si fuera posible Nada me haría más feliz Puede ser como No sería malo Según Ugev como caballero comandante Toda la nación se pondría patas arriba Te debo a ti poder hablar con mis ideas Te debo a ti poder hablar con mis ideas con libertad Si no te hubiera conocido Ni lo habría pensado Ilumina solo de mal Lo sé por experiencia Pues yo mismo he caído en desgracia Era un... Era un rara avis No sería creer De todos modos Poca gente tiene el carisma Que tienes tú Confío en ti plenamente Capitán ¿Cómo he alargado esta conversación? Menos mal Que no me ha pasado nada De interesante Un momento Se acabó la tranquilidad ¿Qué pasó? Enemigo preparados Todo No soy un enemigo normal ¿Qué? Típica mierda Hijo de puta Es la bola rara A no ser que invoque más Mierda Y eso fue la pelea Jajaja 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 Ah bueno Jajaja 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 Y puede infligir maleficio a todos los enemigos No Lo quité antes del drop Bueno el drop Usted me entiende Estamos vencido Menos mal que estamos de guardia El surcador está salvo Y de paso Hemos aprendido una valiosa lección Cero que Venga a verme siempre que quieras Vale Ya me pudieron haber subido algo más de tolerancia Digo yo Pero bueno ¿Qué se le van a hacer? Un día de descanso Y Eso me sube la imaginación Si no me equivoco Porque yo creo que es lo que voy a hacer 44 horas ya Estaba pensando en las cosas que mencionó mi hermano Siento que voy a enfrentar Si quiero ganar más confianza Me pregunto que podemos hacer ahora mismo ¿Quieres meditar un rato conmigo? Ok Estoy muy feliz ¿Qué piensas? Me alegro Me alegro Es una buena forma de relajarse Yo también veo visiones Cuando uso este método Para tranquilizarme Como aquella vez Vino versión perfecta De mí en el futuro Sin embargo Soy consciente De que al país La guardan tiempos oscuros Incluso si derrotamos a Luis Y vuelve a reinar la paz Yo también voy Ni siquiera yo soy tan ingenua Como para creer que la nación se va a venir así Sin más ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? La serenidad te saca de muchos apuros Espero convertirme en una referencia A la hora de arbitrar las disputas que surgen Quiero que alguien amable Que guíe a los que llevan una mala vida O quienes sean extraviados O te quiero ser alguien amable Realizado... Veo. Quiero parar. Entonces... Que todos nos hayamos juntado y estemos animados y felices, te lo debo a ti. También, supongo. Te lo agradezco, pero considero que tenerte como capitán nos ha unido de una forma maravillosa y enriquecedora. Ok. ¿Te apetece meditar un poco más? De que quedar. Descanse, alemán. ¡Hue puta! ¿Qué les costaba subirme así la tolerancia? Nivel 4. Solo una tolerancia, me hace falta. ¿Qué? Seis puntos y una mierda así me dieron mal. No, no, no. No, no, no. No, no. Una respuesta. Por fin hemos llegado. Tenemos que venir por la ruta más larga. ¿Cómo no? El hombre nos pidió que veniéramos arrancándote un monstruo. Cierto, que historia tan triste. Imagino que es el único consuelo que le queda a buscar un monstruo. Hay un random ahí. Yo creo que tardemos mucho. Aquello de allí no es lo que andamos buscando. ¿Es este mal al que se refiere? No creo. Puñetas. Menuda faena. Hay más gente aquí. ¿Quiénes sois? Eso nos corresponde decirlo a nosotros. Pero bueno, estás viva. Menos mal. Tu hermano nos ha pedido que vengáramos tu muerto. Pero resulta que estás viva. Venga, volvamos a hablar. De aquí no me muevo hasta que recupere mi obra. La obra de toda mi vida. Unos monstruos me han robado mi cuaderno de monstruos. Perdido algo. Espera, estás diciendo que lo has perdido en la torre. ¿Qué más puedo hacer? Eso mismo sucedió hace un rato. Cuando trataba de vivir de ese condenado lugar. Pero no tema eso. Sé perfectamente dónde está. Está en la sala en la parte más alta de la torre. Donde han ido a Leogrom. La monstruosa, a propósito. Y vais a subir. Si no os importa, podría recuperar mi cuaderno de monstruos. Dudo que yo se haga para devolver una pieza. Si no veis vosotros, no me quedará otra que ir a mí. Seguro que la gracieta me cuesta la vida. Si yo, nos está chantajeando. Un toque. Cuanto más te acercas, más agresivos son los monstruos. Después de echarle a distancia, el consejo también vale para atacar a distancia. Está bien. Llevo a alguien con una vara de perforación. Me suena que estos eran los débiles a eso justo. Esperen. Grupo. Me voy a quitar a... A Yuna y me pongo a Hulkenberg. Si, vámonos así. Ok, entonces. Vamos. Ha mirado como llevo 5 horas y media. Y no he avanzado, pero lo que voy a hacer es ni mierda en la historia. Desde que sale que faltan tantos días, han pasado como 3, 4 horas. Es muy básico. Desde que hice como ese primero. Como en el primer dungeon donde nos salvó la maestra. Ahí quedaban 15 días y eso fue lo primero que hice. Pero ni picha he avanzado. Parece que hay una pelea. Quiero saber que no fuera. De acuerdo. Claro, eso es. Es muy bueno. Bueno, no. Me refiero a lainosidad en el medio ambiente. A mí no puedo decir que no. A mí no supongo que la maestra. La fuerza de los brazos Y ahí están El dinero No 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 ¿Qué es? ¡Miren! 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 ¡Claro, gracias! ¡Miren! vale que no sirvo otro si no me moría lanza de los vientos oceánicos bueno ataques normales de viento decía y tengo alguno que pueda usar esa vara yo no porque yo ando con la vara de las katanas no ningún hijo de puta va a poder usar eso bueno entendí lo que creo y no tengo veces ahorita pero mae es hora de hacer una corte de coche una corte de coche una corte de coche una corte de coche puedo sentir la fuerza que me ocurre me siento el poder que me ocurre no hay nada más así un poco un poco un poco un poco un poco un poco es no ahora peguen tu turnos pero hay que ver con el pan y picha me eche para atrás como que cuatro turnos perijo de las tres mil putas solo faltaba que me hiciera instakill con ese otro ataque pelotoso y culo del pedazo de mierda un pedazo de vida mierda ese es directo voy a matar de mal ay mal se va a curar otra vez ay mal era un barrera es una puta repeler el ataque no le puse cuidado a eso ay pero eso me quito ah bueno no pero porque me quito tenia cuatro no si quiere tenga mas turnos no me quito no me voy la verdad eso si me lo quito la verdad es que yo no soy pasos madrando con la picha si ve que me estaban pegando creo que no es buena idea pero entonces en dificil que hueon pero entonces en dificil que hueon esa mierda es en dificil la clase de que viene en el auto que pasa es muy feliz no 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 este no está mi picha mi picha me largo me la pela el cofre y todo ya no ya no me gusto la barra ya cuando sale otra vez subió putas ya no es buena idea vamos ese es el elbron tiene que ser ya sabemos que era una especie de pájaro azul no podemos pasar de él ok no podemos pasar de él ok es muy brutal tiene bastante vida quizás no vamos a trabajar juntos es muy brutal intimidando la vanguardia tiene los puestas uuuh tiene los puestas uuuh 2 7 6 0 0 0 0 y esta a ver si, puta madre 5 turnos madre, que cosa más absurda todos hechos una tremenda pichada pero yo no muero no puedes usar sin precisar que hijo de puta no lo voy a matar madre con esto tengo que reír a alguien no lo voy a matar con esa vara donde esta el de... la vaca? si me voy a matar de un poco precisión al 100% no puedes usar sin precisar que hijo de puta este madre ay madre, no vale que no estoy jugándolo en otra dificultad madre, me mato si no esto es en la dificultad más baja del juego hijo de puta como 78 turnos en la vida la gente que dijo que estaba en la dificultad más que auténtico degenerado madre que esperes más adelante no playa tipo pero pichada que es tan fácil lo que le digo pero huevón no le pega nada niña que cuando el de... que el de... que el de... que el de... que el de... mi de... está demasiado roto que... y ya está, pero imagínese si no, tipo cualquier otra dificultad digamos ah no, denle 7 turnos más al igual que pase que me vuelvo a matar a todos qué bicha no tengo con ese, no tengo nada bicho asqueroso, madre, qué asco, puta madre, yo, eh vea, maestro, ya, el maestro, y también la yuna, maestro me siento más fuerte es un número, muy bien es un número de personas, ya no tienen un hermoso en un solo sobre pastiles para concentrarse y otro sobre X-finity, pues yo quizá debería ponerle cuidado con ese de pastiles para concentrarse quizá hay tan, tan mala idea, no ves, no ves digo yo Este es el cuaderno de los monstruos, está hecho polvo, pero tiene pinta de ser muy avanzado. Bien está lo que acaba, pero de verdad merecía la pena jugarnos el cuello por él, aunque su vocación en... Aunque su vocación de investigador es incomiable, su vocación como investigadora, no sé nada. Buena rima playa, por cierto, pero muchas gracias por los 41 meses de suscripción y provecho, provecho con la galleta que se haya mandado, de las famosas. Fue involuntaria, bueno, le salió mejor de lo esperado entonces, se mandó una chiqui. Literal, como habla David, luego de mandarse las Oreo de Coca-Cola estas que salieron. Sí, no, las Oreo de Coca-Cola, sí, no. Porque el otro sería la Coca-Cola de Oreo, que es lo que se toma. ¿No me entienden? Al final hemos salido de una pieza, pero por ahora con eso basta. ¿Qué debemos hacer? Sí, volvamos a la entrada. ¡Voy a volver! Es mi cuaderno de monstruos, quería que te hubiera perdido para siempre. No sabes cuánto lo agradezco, qué emoción, se me saltan las lágrimas. En la isla no entiende mi fascinación por los monstruos, pero eso nunca me he detenido. He dedicado a mi tías a anotar en este cuaderno todo lo que he aprendido. Sus conocimientos valen su peso en oro, hasta el punto de que me haya ayudado a sacar buen dinero. Y yo me gustaría ganar más para que mi hermano deje de preocuparse alguna vez. Es lógico que se preocupe, deberías dejar de ir a sitios tan peligrosos a estas horas. Ya lo sé, justo, por eso quiero contratarlos como guardaespaldas. ¿Soy consciente? No, no, madre, no me joda. No me toquen las pelotas. Vea, uno le puede decirme a punto, yo digo que no. Estamos ocupados, la próxima vez que hagas una temeridad, lo único que conseguirás será hacer sufrir a tu hermano. Imagina que viene a vengarte y acaba haciendo pasta de los monstruos, ¿qué te parecería? No sirve a plato de buen gusto, me voy a olvidar lo que he dicho. Y yo no me drogo desde hace 26 días, no sé, qué putas habla, claro, sí, ni usted se cree. Y me voy a guardar, que ya me pichas, ya no lo suficiente por ahorita. Volvamos a la ciudad y de momento, mucho combate ya por hoy, ¿no? Digo yo. Putas habla, pichas ya, atrás pichas ya, güey. Alegra que ya hemos logrado convencer los hermanos magnate que se quedan sin, ¿eh? A ver, eso es el mismo diálogo de siempre. Yo puedo agarrar los bici cuando yo quiera. Sí, sí, de fijo, mano. De fijo que puede. A tanto precio que tus almen sabes que la gente anda tan intenso. De plástico. Así es la vida a veces. ¿Qué ahora? Pero para mandar 40 tiganos. Yo qué iba a ver, madre. 16 veces hablando de, madre, ¿por qué solo de eso habla? ¿Y Nutella, güey? ¿Y Nutella y ya está? O madre, vergaso. Estas balas tengo. Voy a poner el del nivel máximo que tengo ahorita, ¿cuál es? Pistolero, ¿no? Sí, voy a terminar el de pistolero. Este Iferus, esta bala sí la vio. I found new power. Pero no le dan un ítem que le sube estas balas. De experiencia, básicamente. Este caballero. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. No me va a alcanzar. Madre, por ni mierda, madre. Está casi que al máximo. Lo que sí es que ya... Hay un par que tiene la vara al máximo, ¿no? Sí, tanto Juno como Stroll tienen la vara al máximo. Para este me hace falta el nivel máximo del bardoom este. ¿Sabe qué es lo peor del día a día? La gente que manda reels enormes. ¿Cómo quién? Con eso fue que subí... Con eso fue que subí todos los arquetipos al máximo del protagonista. Si no, ni en puta. Si no, es que son demasiados, madre. Son demasiados estas mierdas. Qué bueno el teléfono que mandó ya. Les dio cambio el mío por ese bicho. Por un Android, playo. ¿Por qué lo voy a mandar a...? No, lo voy a mandar al hotel mago, madre. A mí el hotel mago me cuadra. Filo furioso, medio y avanzada de fuego. Son las que estoy viajando ahorita. No me hace falta. Golpe de luz tampoco, madre. Ocupo uno de... De viento a poder... Eh, de hielo. De hielo o viento, este. All right. Y medio. Ahí está. Una amiga de limón que le dan risa a las imágenes y videos enormes. Todas apestosas. Domingo voy para la Guasima. Me convencieron. Este tema de ella. Primera suerte, supongo, playa. Pero que iba a puta lugar para irse a meter. ¿Qué? Contenido que no es Brembo. Depende. ¿Dónde pasa esa madre? A ver. Bienvenido. Mi hermana regresó sana y salva justo antes de la vuestra llegada. Ha llegado rapidísimo. Conoce muy bien las corrientes de estos mares, por lo que parece. En fin, lo prometido de deuda, tengo la recompensa. ¿Qué me ha dado? Hombre. ¡90.000! No, este es Metrobompa. El famoso. El que nunca ha volado pico. Cómo me alegra haberme equivocado y que haya vuelto a ser mi salva. Deberías hablar seriamente con ella para que deje de lanzarse aventuras de este tipo. Como sigue así, te va a dar un jamacuco. Mi hermana es lerta perdida. Una niñata egoísta que carece del menor sentido común. Es una pena que sea tan... ¿Qué? ¿Qué? Soy fio como se iluminan los ojos cuando hablo de los monstruos. Eso sí que... Ah, bueno, no, no. Pensé que lo decía de otra forma. Dijo de puta este. No todo bien. Me encaja que sea... Pero yo terminé como con 3 millones. O sea, yo en los arquetipos. Pero madre, cada... Tipo, cada poco. Ni gelos, literal. Eh, tipo, si uno va subiendo los confidentes, literal, sale como... Reduce considerablemente el costo de magla. Tipo, es como, man, entonces, ¿pa qué? Tipo, uno al fin y al cabo, casi que le sale más rentable pasar una parte a plata y comprar las mejores armaduras y todas las mierdas que otra cosa, man. ¿Qué pasa si me exulce mi novia al palacio? Más, le saca el final ultra mega beneco, básicamente. Se acaba el juego, literal. No hay más. Literal, eso es lo que pasa. Entonces, un poquito mejor, no hay otra. No, no, no. Ok. Ok. Ha, 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 ha. Now they're dead. ¿Qué piensas? Estoy estúpido Ah, bueno, no, sin existencia, nada, no pasó nada Pensé que podía comprar esa que era mejor, pero no Nada, nada, decía sin existencia, nada, nada pasó Oye, un ma en el brete estaba diciendo que no hay nada más patético que Twitch Costa Rica Los zulquitos no se metan Bueno, los zulquitos no se metan, que son como 3 y 2 son inválidos A ver qué cuidado Y a ver qué puedo hacer ahorita Tengo alguna No, no puedo salir con nadie Son como 3 y no tiene primosis Voy a ir aquí, qué sé yo, subo la de elocuencia, es eso Bueno, no, lo que ocupaba subir que era la tolerancia, sí A ver dónde hay para subir la tolerancia Son como 3 y no tienen un problema ¿Sabes esto qué es? ¿Por qué me sale este mazo? ¿Qué envy? ¿Podemos hablar un minuto? Creo que sería bueno para ti Te esperes que me enseñó una reliquia de vida que ha pasado de generación en generación entre los jefes Aunque describir su poder es todo un reto ¿Has conocido evidentes que pueden predecir la climatología en otras ciudades, no? Pues descienden de un linaje de sacerdotes y yo tengo el mismo poder Si utilizo esta bastión para rezar, no tengo la certeza, pero... Creo que puede despejar tormentas una vez al día Aunque aún no lo exprime al máximo su potencial, por eso quiero utilizarlo para ayudarlos ¿Ok? Tienes un poder increíble He estado toda mi vida entrenándome al servicio de los dioses Aunque decir verdad también es agotador, así que espero que me lo compenséis como es de bien No tengo claro cómo de bien funciona Así que la primera daré gratis, la próxima que Rick hizo de oro todo... Ah no, andate a la puta que te parió, no man, le salvo a la hermana y toda la mierda y el pueblo Y me va a cobrar, andate a la puta que te parió No lo doy, no llama No, en el puta que se cree No, es un desafío, no? Pinal David Bar Así que se dan una pn, mamapichas, inútil Ya no me dan viso nunca en el tema de la playa, eso es... O sea, de mucho en qué maravoo eso es una clara evolución el jefe me ha hablado de vosotros me ha dicho que sois de fiel sin embargo solo puedo confiar en aquellos que cuentan con cierta sabiduría voy a saber la historia de esta isla ¿qué sabes de la historia de esta isla? lo conozco bien ¿sabes lo que ocurrió con el jefe y las sacerdotisas anteriores? por muchos rumores que hayas oído no conoces la historia en su conjunto, yo estaría encantado de contártelo si tienes tiempo matenme estamos hablando del mismo Momo Kenny no, no Kenny saber de qué puta está hablando está hablando del del peinado de Virgo el famoso la sacerdotisa de Ufa es descendiente directa del estirpe del antiguo jefe pero la verdad pero es la primera vez en 100 años que nace una sacerdotisa con sangre de jefes ¿qué quieres decir? ¿acaso las sacerdotisas que precedieron a Ufa pertenecían a otras familias? exacto mientras la sucesora tenga habilidades para la magia la sacerdotisa no tiene por qué pertenecer a la familia del jefe sería un problema de que el linaje sagrado desapareciera por una interrupción en la línea sucesoria por eso siempre hay varias candidatas posibles a ¿cómo se llama? por toda la isla esa continuidad de linaje es lo que hace que la sacerdotisa de Ufa sea tan especial es normal que los habitantes la consiguieran un ser divino la propia Ufa debería saber mejor que nadie lo importante que es para que cumpla lo importante que es que cumpla su destino hace 10 años el dragón Ed comenzó a inquietarse aunque no era más es que una niña de la sacerdotisa sus padres el antiguo jefe y la antigua sacerdotisa fueron al templo y perdieron la vida allí ¿no? entonces ahora que lo pienso fue por aquel entonces cuando Ufa empezó a convencerse de que debía sacrificarse el destino que corrió el anterior jefe nos dejó apesadumbrados no me cabe duda de que aquello supuso un gran trauma para el jefe Eden y la sacerdotisa de Ufa así cada uno tomó sus respectivas decisiones lo que nos lleva al presente sube la tolerancia no, ni picha está larguísimo me cago la puta está el gipsy o la chuna o este me cago en la puta es que por días no sale un único de perry de repente hay tres ale con debería ir con este mae para maxearlo la verdad y olvidarme de este mae creo que eso puede ser voy a ir primero con este mae para centrarme en maxearlo y luego voy con los demás que también luego tengo que ir con Yuna y todo de verdad desde que puse esta gráfica todo sería más bonito vaya como le digo seguramente es que tienen otras opciones de de como es que se llama de videos y más y ya no es para tanto vea voy a despichar a Genie Ford vale que va a jugar persona de una manera te refieres a un nuevo rey en efecto un nuevo rey es algo trascendental ni siquiera ese pueblo podría evitar verse arrastrado por las mares del cambio un Apple Watch play yo no sé yo siento que eso depende de cada quien ya eso depende si usted lo quiere tipo uso le puede dar tipo creo que el Apple Pay por ejemplo está en el lo puede poner en el Apple Watch por ejemplo para llamadas y mierdas así también pero no sé para qué no sé para qué más sirva digamos te presentaremos ante ellos como el futuro rey no puedo convencerlo solo con palabras estupendo si tienes tiempo puedes venir al pueblo conmigo ahora mismo vámonos mi gracias en lugar de comprar nomás de la 4070Ti Super claro como hay tanta banca ya para la 4070Ti Super en la oscuridad cogimos el carruaje y volvimos otra vez al pueblo de Heisman me he enterado de que he recuperado la urna siento mucho los problemas que te han causado los vecinos no hay nada de lo que debas disculparte es más te doy las gracias por ayudarme a ser consciente de mi ignominiosa huida esa picha güey vecinos me estoy escuchando en las sombras ¿verdad? me he venido a reprenderos por lo de mi hijo quiero hablar con vosotros para que juntos podamos cambiar el porvenir de este pueblo mira el deplorable estado en el que se encuentra nuestro comercio está cercenado las mercancías llegan con cuentagotas y la pobreza no hace más que empeorar ¿qué le vamos a hacer? somos Eugief pensaréis no hacéis más que tragar sin intención de mejorar y eso no puta y eso solo tiene un nombre Desidia ¿no puedes ver? para nosotros los esenciales quizá el futuro signifique poco quizá nos cueste luchar por un cambio que nunca veremos pero y nuestros hijos ser dispuestos a que los niños de este pueblo se vean obligados a cargar con excelencia de abandono y cobardía ahora es como si nos conociera lo más mínimo por muy aislados que estemos podemos sobrevivir con lo que tenemos y los niños están felices felices esto es una jaula los críos de este pueblo están condenados a vivir y morir aquí ¿me equivoco? vean lo que le dije hijo de puta 146 el portal del intelect vean lo que le dije wean no han podido elegir dónde nacer y ahora tampoco pueden elegir su futuro y vosotros sus tutores maestros permitís que sigan siendo así cállate que se abra un forastero como tú no no es ningún forastero es uno de los nuestros es una despicha en la ala y qué tan complicado y qué tan incómodo más bien le queda en la laptop no sé si había tipo como total dice para ponerlo en la cama o lo que sea no sabría decir cuándo pero en algún momento dejamos de perseguir la esperanza asumimos que era más fácil aceptar las dificultades que enfrentarlas pero era eso lo mejor acaso no nos desfrazábamos por conseguir algo por favor salid vamos a hablar todos juntos es más potente el celular de Alec esta laptop pero playa tampoco se ocupa tanto y pues es que no si no no es como que necesite mucho tipo baje la vara y pruebe que pierde o si no en el teléfono la última mamá hagamos lo que hagamos no servirá de nada afuera solo nos aguarda el peor de los prejuicios el mundo exterior nos repudia eso no lo sabemos escucha si 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 comprendo vuestro miedo cuantas veces me ha cuanta cuanta cuantas veces me habrán atacado faltaba el respeto dejado de lado por serio guiado pero este país cambiará ya está cambiando y el responsable de esto está ante vosotros mi amigo metrobomba cambiará este país la cara con lo que lo volví a hacer o sea decir una nueva era un nuevo futuro en el que todos podremos convivir en paz sin importar nuestro origen es que va a ser el renacer de Hitler de este juego una nueva era y que hará este pueblo cuando eso se haga realidad cerrará sus puertas a la esperanza se resistirá al cambio y se marchitará el mundo cambia y nosotros también debemos cambiar cierto que nos espera un camino arduo dudaremos y padeceremos sin embargo al final nos aguarda un mañana mejor un mañana en el que seremos libres de elegir cómo vivir lleguemos de ese futuro a los niños eso es el jefe eso es el de este y el de Alonso son mis favoritos y por qué pone a Mario y a Link apretándose qué tenía que ver wey y el de Alonso lo llevo a la mitad ya este me queda este y otro más en principio ese está pichudo metrobomba y sus seguidores os llevaríamos hacia el cambio dejad que la esperanza guíe vuestros corazones para que vuestro futuro negado se haga realidad nosotros somos los únicos que podemos decidir cómo vivir ¿por qué no? pregúntanos Heismay muchas gracias parece que tus palabras les han llegado al corazón aunque el cambio no llegará tan fácilmente por eso debemos avanzar paso a paso con la mirada apuesta en la esperanza estamos con nosotros nos decepcionaremos quiero hacer de este pueblo un lugar del que podáis estar orgullosos a cambio vamos a preparar el cementerio de la colina ya es hora de que asúame la responsabilidad al menos puedo garantizar que tu hijo tendrá la paz que se merece no te lo agradezco pero eso ya no será necesario he pasado mucho tiempo dándole vueltas a cómo debería despedirme perdón de mi zagal y creo que por aquí he fallado he hallado perdón la respuesta he tenido más tiempo más que tiempo suficiente durante la travesía para aceptar la muerte de mi pequeño de haber estado solo habría estado muy perdido una gocecilla joven que se le va a los cielos agita las nubes y pronto se torna en un vendaval que desciende al mundo convertida en una suave brisa ¿qué? que montón de nada dijo este hijo de puta en todo ese párrafo no habrá llegado hasta aquí no sé por ti gracias perfecto nivel 7 uno más en el arquetipo ninja se vio que en el juego este vea justo el que estoy sacando el de of the grids del que estaba haciendo promo Juan Vegetta y toda esta gente sacar una skin de ninja entre los TH y los versos que se inventan en este juego me iba a volver loco es que a veces como en este caso dijo un montón de nada no tiene sentido esperar que cambien los vientos siempre soplan nuevas brisas y entierras más allá de nuestro mundo conocido ya están todos lados yo no sé cómo hace ojalá este juego hubiera tenido más doblaje en la parte de las relaciones como el Persona 3 digamos el Persona 3 tiene la mayoría de salidas cuando bueno cada vez que la salida subía de nivel estaba doblada si no recuerdo o la inmensa mayoría lo peor es que ya no lo ve nadie a ver nadie lo ven 10.000 personas fácil solo en Twitch porque creo que él me hace stream en todo lado guarda me ha enviado una carta tipo solo en Twitch como 10.000 personas fácil tipo mané ojalá digamos así fue puta tiene la puta vida solucionada bueno solo con Fortnite ya la tenía pero ya me entiendo he oído a los monstruos he oído que los monstruos se han instalado en una cueva cercana a la capital real antes era un escondite de bandidos pero esas bestias se han apoderado de son criaturas inteligentes si se atrincharan en un lugar así no será fácil lo que no no me las puede pelar pero tú crees que en el centro me paso ese centro de reclutamiento por los huevos nadie comparaba antes que lo vean 80k de media 80k 150 playa tipo pero es que también fueron muchas cosas las que se juntaron en aquel entonces con lo de ninja tipo lo de forma y toda la mierda pero pero ninja en su pic estamos hablando de que estamos hablando de 2017 2018 100.000 personas en directo en twitch playa usted usted menciona lo que es eso porque hoy en día es muy normal ver a personas con 50.000 viewers pero en aquel entonces ya alguien tenía 1000 y era una salvajada ahora imagínese cuando jugó con drake cuando cuando jugó con drake no llegó como a 700k ahora sí tipo una estupidez tiffio ninja tiffio ninja tiffio era más bueno 400k playa más se lo juro que era más más lo busco pregúntele a chas pt yo creo que ya revivió 628.000 viewers con concurrentes en aquel entonces yo me despicho a los dos igual este madre y ese por mucho tiempo si no me equivoco fue el directo de un individuo con más viewers tipo ese fue el record y el record del playo tipo hoy en día se mamo mucho a kaisenath y a y a todos estos más que han logrado y a ludwig también que lograron récords de suscripciones pero y no es para quitarles así como que mucho mérito porque madre puta estamos hablando de casi 300.000 suscripciones pero madre ninja en su día llegó a tener 270 y pico mil subs de pago sin haber hecho ningún subatón ni nada 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 de eso en ese pic de fortnite ese madre tuvo una salvajada de suscripciones un estupido cosa que nada más han logrado hacer ludwig y kaisenath creo con suscripciones de pago ojo con subatones me refiero con subatones era la palabra no con suscripciones de pago con un extensible básicamente es si se pone serio si lo despicha no no ni a los talones le llegas que sí y la habitura de esa rara iron mouse dice iron mouse también creo que fue un subatón pero creo que era algo de caridad o algo así no estoy muy seguro que fuera de iron mouse la verdad pero no sé si fue record fue record tipo sé que es como el canal con más suscriptores actual de twitch pero no sé si es record de más subs me explico que puedo subir madre ocupo subir la tolerancia pero yo creo que me voy a ir a otro lugar a ese y algo que puedo subir esa barra vale iron mouse es una minitura que respeto yo no no conozco madre tipo yo escuché el nombre de cuando como que rompió un record de esa barra de subs pero honestamente no nunca lo he visto escribió ahí en fin moso hijo de puta que escribió mal ah es la una youtuber no había visto man que va al otro y lo entiende por la dislexia callate que puta callate oh yeah descanse y estriba buenas noches vienes de gran tras no quizá te hayas cruzado con una de mis compañeras activistas de hecho sí otro de nuestros otro de los nuestros están en el taburi donde se esfuerza por intentar ayudar si te encuentras con ella salúdala de mi parte dame la tolerancia como cuesta como cuesta subir esa barra man el alonso denme un toque más ya vuelto momento ya 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 ¡Gracias! 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 Ahora han salido de una vez el hijo de puta... ¡El hijo de puta Heisman! ¡Mamá! ¡Ese juego voy terminando ya! ¡Que si esta es el Alonso! Esta Alonso y Yuna Dale primero con Alonso, luego vamos con él, voy a ir turnando. Me hubiera traído agua ahora que lo pienso. Creía que estaba en pleno torneo, me equivoco. Nada de lo que hagas me sorprende ya, por raro que sea. Adrián, buenas, ¿cómo están? Acompáñame. ¿Entendés? El terrateniente controla todo el comercio de los asentamientos de los alrededores del pueblo, por el que su ayudante los visita con frecuencia. Me han dicho que el terrateniente vendrá durante la próxima inspección, lo atraparemos entonces. ¿Qué? Confíenme, tendré razones. Soy bien por dicha, Adrián. Wow. Atraparlo en plena calle es prácticamente imposible, así que tendré que obligarlo a ir por el camino del bosque, allí no hay testigos. Para ello he difundido rumores de que se han avistado humanos en los caminos del pueblo. Sus guardias tampoco serán un problema, lo esperaría escondido junto al camino del bosque y lo llamaré. Y entonces... Sí. Gracias. Gracias. No esperaba una confirmación tan rápido, gracias. Yo... Me vamos a cambiar las cosas o acabaremos con este mundo de cerdos codiciosos y atiborradores de riquezas. Atiborrados de riquezas, perdón. ¿Seriamente? Hace mucho tiempo mi madre trajo a casa un arbolito débil que encontró por ahí. ¿Qué tenía que ver? El árbol estaba medio muerto, pero ahondaba un pequeño fruto que tenía semillas. Mi madre las plantó y regaló los nuevos arbolitos a nuestros vecinos. En muy poco tiempo había un huerto en una esquina del pueblo. Era impresionante. ¿Sobre esto qué es? Esto es una... Saba de la palabra, ¿no? Mi madre no aceptó recibir ningún reconocimiento. Decía que el árbol quería crecer. Que quería dar frutos. Ahí me di cuenta que quizá todo el mundo quiere dar algún tipo de fruto. Nada. Metáfora. En el metáforo. Juegazo goti. Dentro de todos nosotros hay una semilla de virtud que quiere florecer. Está bien. Estoy completamente seguro. Por eso te pido que cambies el mundo, Metrobomba. Déjamelo. Déjamelo a mí. Jajaja. Muestra a menos del futuro rey al que he vigilado de cerca. Ojalá esta semilla se convierte en un gran árbol bajo el que puede acobijarse mucha gente. Estamos cultivando el futuro, ¿no? Pues sí, supongo. Yo pensé que ya no estaba aquí. Adivine quién viene hasta luego. Pues bueno, eso podrían ver dónde andaba. No estaba metido. La herencia del farsante. Tres ranuras. Perfecto. Me quedan tres niveles nada más con este mal. ¿Me entiendes? ¿Puedo recurrir a mis contactos para cortar una tarde para la inspección? Dime algo pronto. Aquí te espero. Ok. ¿A un concierto? ¿De quién o qué? Ok. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se trae cerca. Aquí. Un litro de cerveza en siete horas. Vete a la verga. No me digas. Bueno, entonces. No estamos ahí. Fue pintadrián más degenerado. El plazo de una de tus solicitudes vence pronto. ¿Cuál? No. No. Gracias por el raid. Gracias. Bienvenidos. Y también Francisco. Gracias por el foro. No sé quién. No sé ni quién es ese. ¿Cómo están? ¿Cómo me lo fue? El rumbo perdido. Yo estaba ahora. ¿Qué era? Tres piedras de cielo y tierra. Uy. Madre. ¿Cómo me voy a pasar por el culo esta solicitud y no lo voy a hacer? ¿Cómo me la vas a pelar? Pero a unos niveles. Es esta vieja y hue puta la que quiere esa vara. ¿Cómo me la vas a pelar? Comenzamos por menos. Canta como canciones románticas. Ah, un tal colombiano. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre lo de Gianni y Vázquez? Ah, bueno. Le estaba preguntando a Adrián. Ya decía yo que es que estaba hablando de mí. ¿La Eufa? ¿Para quién me sale aquí? Otro día sin PBI. Usted no tiene como... ¿Cuántos intentos ha hecho ya? Calle tipo. Pero ni... Madre. Ni yo era tan pecho frío. Ni yo. Troleadas catatónicas. Qué cagadón, güey. Entre dos y setecientos. Ah, poquitas. He estado pensando en las pruebas que mencionó mi hermano. Aunque sea una costumbre arcádica. Quiero intentarlo. Si vamos a probarte conciencia en la tierra. Uff, qué pere... Ah, bueno, no. Tengo que hacer esto para desbloquearla a ella como confidente, ¿no? Tierra ceremoniosa. ¿Y esa mierda dónde está? Ah, que hay hueco que está dándole al botón. Hueco que está... A ver dónde están esos tierras. Tierra... ¿Estás la partida? No, entonces. Bueno, hay que hacer lo ceremonioso. Ah, bueno. Habla aquí, entonces. Dos días. Vamos a poner. Sí, pero es tu llamada. A Juna y al Alonso. Solo queda llevar a cabo nuestro plan en Altabur. Y la pregunta es, ¿dónde encaja la lanza en nuestros planes? El Libre, ¿te apetece hablar un rato conmigo? Me preguntan de alcohol y vean cómo se suelta hablar y digo, es puta. Gracias. Es que no pierde la oportunidad. No veo la urna de Heisman. ¿Dónde está? ¿Te la ha comido? ¿Qué? 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 Él no me hagan llorar. ¿Voy a llorar? ¿Qué? 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 No, 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 no. I'm honored. It's because of the perspective we share. That's how I found a way forward. One I'll not regret. You are the only one who can create a world fit for my son to rest. Lad, my hopes rest with you. And I will see them protected, even should it cost me my life. Man, they should be talking about serious, that's what I'm asking. The man taking the time to write those mere paragraphs and all that shit. Exploring what affects the other son of a bitch. He asks for Jagger's coffee. But it's true that the man has done it. That's the detail, man. But it's true that the man has done it. He says he's trying to say, man. I appreciate that, but I don't want you throwing your life away. You truly have a kind soul. I only hope we can keep Malefactors from taking advantage of it. After all this, you are like a son to me yourself, you know? Your life, your ideas. Lad, let's just do this. ¡Protecta a mi alma! ¿Por qué me quedaste en el café? ¿Por qué me quedaste en el corazón? Vaya O'Reals, no está viendo. Es que yo las corto, pero ve a esa vara. ¿Cómo están, bro? El hermit Heismay, keeper y heritor de las virtudes de los heridos. Por la gracia de sus nuevos poderes, trabaja juntos para dar la verdad a nuestras esperanzas y cumplir tu destino. Tengo ocho Heismay. Aumenta el encuentro del renom de herencia para las habilidades del arquetipo del linaje de ladrón. Aumenta mucho el daño de emboscada que infringe Heismay a los enemigos aturdidos. Heismay está listo para adquirir una nueva encarnación heroica. Esto de que está listo para una nueva encarnación heroica, qué putas es. Esencia del basto, ¿no? Deberías dejarme escuchar algunas de tus historias también, ¿eh? Solo cada vez y luego. No necesitan ser historias grandes. Incluso los pensamientos pasados son bien. Estos momentos que tenemos, como sea que los gastamos, para mí, son realmente preciosos. No recuerdo la última vez que sentí así. Para pensar en mi futuro y mirar a lo que se espera. He. Me había olvidado que siquiera se llamó así, ¿ven? Y así pasamos las horas hablando de forma distendida de todo un poco. Esa es la confianza que nos tenemos Heismay y yo. Hemos conseguido el apoyo de la tribu de UEF. Perfecto. Top. Ningún top. Me cago en la puta. Dos personas, ni una persona había ahí. Ah, ¿verdad? Algo en el radar, ¿ok? No sé. No sé. No sé. No sé. Jotillo. Otra otra ahí. Perfecto. Quiero que tomar la foto antes de que saliera la hijueputa zapasa esta. El cielo está muy rojo, es como si estuviera ardiendo. El color rojo del atardecer inunda el cielo y el mar. No sé de que fueras todo un poeta, pero no me lo esperaba. ¿En qué opinas tú, Metro Bomba? Recibe una buena educación. Yo tampoco me lo esperaba. Hey. Venga ya. Todo parece muy pequeño cuando se compara con la grandiosidad de la naturaleza. Con la grandiosidad de la naturaleza. Tengan ganas de gritar, ¿no te parece? ¿De gritar? No sé a qué te refieres. Solo debas de ti. Ah, pero... Las vistas no tienen ganas de cantar. Supongo. A veces quiero expresar mis sentimientos cantando. Bueno, entonces no estarás pidiendo que cante, ¿verdad? Pues no queda otra, pero solo un poco. Ah, me cago en la puta. No son tenis o como pantublas, pero terminaron todos sucios. Ah, del concierto, dice. He desarrollado sabiduría mientras disfrutaba de los vistas y escuchaba cantando. O sabiduría o valor, pero ya en nada llegó a esa sal máxima. Y la ingüe puta tolerancia no la he podido subir. Por eso hay unas tortotas y tienen bolsas para la coca. No, 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 no. Vale, está bueno. Aprovecho, güey. Sáquele del teleguemos, güey. Aproveche de eso. El rey de la caja. El rey de la caja. Aprovechando eso. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 O un momento Insular. Ok, a ver... A este momento no puedo hacer nadaевamente. A ver, la locuencia me vendía algo mejor la tolerancia. Pero creo que no puedo seguir la tolerancia con ninguno acá. Sí, ahí está, con el Haze Mane perfecto, voy a irte una vez o subir a eso, lo que más ocupo. Que tranquilidad, ojalá todo siga igual hasta que lleguemos a nuestro destino. Y que lo digas, aunque según mi experiencia la calma es lo que precede a la tormenta. Nos atanquen otra vez. Ay madre, que no se ha de rendirnos si fue brutal de la otra vez. Bueno, gracias. Aprovechando para escuchar la canción, voy a ir por agua, ya vengo así rápido. Gracias por ver el video. Ah ya, nada mejor que con toda esta canción de Foncho. No sé ni cómo interpretar ese mensaje, solo hay una forma de interpretarlo. Literal, no hay mucho. ¡Vamos! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Tengo que hacer esto! ¡No se hagan! 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 ¡No se comunican! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡ Linux! ¡Oh, no se hagan! ¡La Nora! ¿Dónde está el otro? ¿Arte de la danza? No lo he visto. Cuacuaco, miado. Cuacuaco, miado. Seguro que todo va ayer en miado, supongo. Y todo va ayer en miado, no sé qué tal. Hace rato no aparecía. Se cambió el nombre, ah, de hecho. Es la segunda vez que me despierto y tengo el directo prendido a la par. Yo dije, déjame jugar, hijo de puta. La imaginación es lo que me va a subir, está mal. No hay nada que me sube a la elocuencia acá, ¿no? Voy a hacer esto. En realidad... La música de este juego me emociona. Qué ganas de una buena... Cada quien va a hacer. Supongo que ese ya se empezó a ir para el otro equipo, ¿no? No te pongas a pensar en eso, metodo. ¿Qué hay? A la hora de meditar debes centrarte únicamente en el momento y el lugar presentes y aceptarlos. Da igual que ahora llegase su límite hasta escuchar. Deja que todo... Que todo siga a su curso. Y que el gran flujo de la vida te arrastre. Deja que todo siga a su curso. Pero ¿cómo? Respirar profundo. Como si estuviera mirando mi cuerpo y mi alrededor donde tiene un lugar elevado. Bueno. Subió bastante, ¿no? Un buen jugador se adapta a cualquier equipo. Adiós. 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 Mi hermano, yo no critico. Si es lo que usted quiere... ¿Qué será que va a hacer? La tierra de la ceremonia se levanta sobre el horizonte del agua. El sol se desplazó en la isla el año alrededor. Dando al calor de la calor. Veniendo aquí, eventualmente vino a tener significado ceremonial. Como monstruos que pudieran sobrevivir estas condiciones, las hermosas muestran extraordinaria fuerza. Ni siquiera los guerrero no intentan venir a este mausoleo. La partida arrastra sus espíritus. Y desplazó dentro. El vagadón. El más hijo que... Que los que sobreviven en este clima son estúpidamente fuertes. Los monstruos, digamos. La primera vez que entro en la tierra ceremonial. Tenemos que dirigirnos a la zona interior, ¿no? Según Edenia, a lo mejor nos toca luchar. Digo que nos quedáramos con los tesoros. Seguramente no volveremos a pasar por aquí, así que se agradezco. Hemos salido ganando. Eufa, no notes la chapa con lo de que tú nos has metido en esto y con que eres una carga para nosotros. Pegó un maldito de la mente. Tu cara es un libro abierto y seguro que nunca has sabido fingir. No me extraña que tu hermano se preocupe. Dejame a nosotros. Dejame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos caneuras. Perfecto, entonces. Dos por uno aquí. No, no, de una. O sea, no me corto. Dejame. Vaya. Samos por. Ya nos armamos. Solo... Usted debería... Usted debería estar en la cárcel, ¿vale? Le iba a decir algo pero ya se me olvidó. Actuaremos sin calidad de testigos en la prueba. A medida que se desciende en los niveles inferiores, la magla se vuelve más densa. Allá ya eres monstruos esqueléticos reanimados con el poder de la magla. Las lanzas y espadas apenas surtieron efecto contra ellos. En la Gran Catedral, quizá podemos derrotarlos de la misma manera. Será un desafío extenuante. Te lo digo que vayas con cuidado. Eso es como si se habían despichado. No eran con ataques físicos, justamente. Pero voy a volar un par de vergazos. Hasta que la bala está en que el maestro va de nivel. Ahí ya. ¿Qué ahora? Ah, no, este maestro. ¿Cuál era el que estaba? El Haze me hierro. El que estaba donde se me había ido. ¿Dónde están despichando el meneíto? No sé qué han dormido escogiendo el meneíto en la mano. Playa o no. Yo creo que eso escogiera la vida. Dios mío. De acuerdo. Lo mejor. Yo creo que el Haze was a acollete. ¿Van? ¿Vean, por favor? ¿Van. ¿Van, por favor? ¿Van? ¿Van, por favor? 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 ¿Van. Pregadas, emocionadas. Un trabajo terminado Me devolví muy rápido por ahí Estaban así los Rainbow Six Llevo dos horas Me imagino, man Me imagino que sí, que he dicho que le está gustando como alguien Me imagino que no me imagino que es lo que ese tipo El antiespelato se pasa a poco Él no tiene overemonto Losvejas' de terror No me imagino que eso El adiós Ciencias las reinos Parece que podría ser útil. Sí, 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 que se pone en el cuello. Ok, eso nada más conecta ahí, ¿no? Sí. Ve la forma de explicarlo, güey. Esta es la explicación fina, donde va el batch. Y luego el mecate, no sé dónde se ponen las llaves. El mecate ese, güey. Esa es la explicación del barrio del sur, playa, que si quema. No hay que ser. ¿Codo se tirá? ¿Qué es la prenda? A ver, no. El equipo. Está en medioambiente, a ver la final. Laotar está sentado. El Octopath Traveler, Playa, me suena que usted ya me había contado de que iba el Octopath Traveler, pero de que verga iba, se me hizo así quedando sordo, pero le dio pereza decirlo hace como 6 horas, Playa, ni idea, no sé, puede ser que luego sea un toque alto, perfectamente, pero no sé, Sobre todo cuando sea en la música, bien, digamos, puede que sea un toque alto, otro RPG que se ve todo corrompe el arte, ni idea, madre, me suena, he escuchado hablar del juego, pero no sé, ah, vea, es más serio, es una de las reliquias de las que nos abran a Euras, ahí, perfecto, luego hay que llevarle esa vara a este man, se sube un vergo, lo voy a bajar entonces, A veces no lo entiendo ni picha por la música, ok, pero, ah, eh, ahí le bajé un poco al juego y desbloqueé un toque donde se escucha mi micro, se supone, no mucho, pero bueno, casi no se escucha, madre, pero es que, qué hijo de puta, sal, Así como desde el inicio del Steam, para que sepa, no es como que pueda hacer nada, digamos, el micro puedo subir un poco, no, aquí ya es mucho, como por aquí, ahí lo subo un toquecillo, Como por aquí, capaz, a ver, ahí mejor, ahora está muy alto el micrófono, a ver, hagamos algo, ahora con la música, qué tal, No, no voy a decir eso, no, Ah, como que, madre, Me devolvió más de mil de daño este hijo de verano, Es mil putas, Bueno, no sale rentable pelear en este juego, Es un ejante bergazo, bueno, Debería ser ilegal esa mierda que saque 37 turnos, Con culo, La salta tiene que ser para matarse, no tiene sentido, de verdad lo digo, no tiene sentido. Por ahí pasa. Lex, el capo solo llorar y llorar y es tan normal, es que imagínese, güey. No, y yo lo empecé en normal, tipo fue que usted me dijo, bueno, tipo, más adelante es vara, tipo, si no, eventualmente lo hubiera cambiado, pero ya me entiendo, lo cambié antes por eso. Puta, no había la palanca esta. Asad. Pero esta ahora me lleva más para abajo, pero espere. Por esta parte es donde yo no he ido, güey, y aquí conecta con un cofre. Oh, y eso no se lo puedo poner, ah, bueno, no, la Yuna ya no está utilizando esa. Esa mierda, a ver qué tipo. Vea, ya está, este mal ya llegó al máximo. Que no se puede hacer en historia, eh, matar a un boss en New Game Plus. No sé si hay otro, pero ese me parece que ese era el único que salió que... que tenía... que tenía esa vara que era dependiente de un... de dificultad, me refiero. De momento no le voy a cambiar nada este mal, por aquel. No me acuerdo el nombre, mae, del trofeo, no lo haría. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, qué tipo de truco, la B. Y Navy Plus con todo un derrote, bien fácil es fácil, pero ya se imagina que los pinchasen a por hablar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, pues a ver. Eso nos da cuenta de eso, creo que estamos seguros ahora. O como son de hijo de puta, güey. Raising, joya. Ah, vea, tres mil de experiencia. Perfecto. A ver. Es que dan un vergo estos, güey. Este que va a nivel 19. Con esto ya lo subo al 100. Y al 100, al 20. Que es que prefiero subir a algún otro antes de subir al que estoy subiendo ahorita, que tengo equipado, digamos. Esa habilidad de recuperar a un maje que está noqueado no está nada mal, le cuento. Bueno, casi. Y a ver si la puedo heredar, madre. Tengo un campo justo. ¿Cómo se llama a la hora? Busca magia, no, archimago. Esos son los de healer, ¿verdad? Recar, dice que se llama a la hora. Este lo puedo comprar también. Voy a aprovechar para comprar. No me lo voy a poner todavía, pero lo voy a comprar. En cuanto. No me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar. ¿Por qué? No me voy a comprar. Para cuando me quiebran algún hijo de puta Tres horas de usar la espada, que puta Que diablos con la gente que le gusta más de forma no irónica Playa, pregúntale a David Barber, que se yo Hay gente que es retrasada, sin más Nunca pierde el toque, Playa, es que a nadie le interesa lo suficiente Así se lo dejo, wey Ok, tengo que llegar de ese otro lado, supongo Ahora que no puedo matar así sin más nada, pensé que me iban a poner el ataque Ah, que siempre me pego Yo entiendo que alguien diga en forma mami o que le guste una canción así, pero hay gente que literal adora Playa, hay gente que sabe esta hora El resumen de Spotify, lo tienen de top 1 Como jugar LOL, sí O como jugar al Genshin O algún juego de mierda de este estilo Lo irónico del caso es que Hazard juega a los dos Yo solté el Genshin como por agregar Pero pensándolo bien en el este, hijo de puta, juega a los dos David no va a hablar, yo voy a hablar de que me dé el hijo de puta gana, wey Voy a ir para arriba Me lleva más arriba a esto Eso va a guardar, voy a aprovechar para agarrar los cofres Controle el proyector, que pinga, que tremenda mamá picha Con todo respeto Es que es un remake en esencia, tipo a ver ¿Cómo lo podemos poner? En la teoría es un remake Porque no es como que, tipo Se están reusando assets, sí Pero es un nuevo motor en esencia Una versión más moderna del motor por lo menos Como el de Last of Us Se podría catalogar como remake Pero es como remaster, pero es un remake Tipo literalmente se rehizo la mayor parte del juego Por darle un ejemplo Sí que se ve bien el Horizon, más lástima que el juego es una mierda después Pero fue puta juego para verse bien ¿El 1 o el 2? El 1, el 1 Estoy hablando del de Last of Us ¿Qué verga es eso? Lo que dijo mi hermano, del de Last of Us 1 estoy hablando ¿Qué forma tan extraña? Aún así el objetivo de la prueba era derrotar a esta cosa sin perder la cordura Estamos más que acostumbrados Dele, muérdense, a ver qué Día productivo de persona hoy Aunque sin querer ejecutar el CN de playa Nadie utiliza a esa persona Nadie Pero nadie Y es el 1 ¿Qué pasa? Igual me espero al PRO Playo Igual Ese juego no usa Ese juego no usa el PSSR Así usa una vara aparte Que desarrollaron los de Los de guerrilla de que Nixie saque de las azafatas en PC y no ir a un galaxy a día de hoy el port del goborg Ragnarok tipo si salió con un par de problemillas pero fue hecho por como se llama este estudio Double Eleven era, no me acuerdo son cuatro personas cuatro cuatro putas personas son en ese estudio cuatro personas portaron ese juego obviamente con ayuda de Santa Mónica y tal, pero mae hue puta weon, que brete y demora si así está bien este mae lo peor que la 4070 Ti Super es considerablemente más cara que el Play 5 Pro curiosamente no le afectó la mierda creo tipo como como media T jamás mínimo pero que es esa gráfica sexo se podría catalogar perfectamente como eso por mi culpa salió sin problemas Play 5 Pro Ragnarok no salió sin problemas tenía problemas pero no eran tan graves pero no eran tan graves pero básicamente si esa gráfica es el sexo puro coito virtual ya no juego a eso esa gráfica está demasiado rota no mae no que esa empanada del Play 5 Pro hecho por niños taiwaneses André ¿usted dónde cree que se hacen los chips de envidia? pregunto nada más para saber nada más aclárenme esa duda que me tengo ya mira es que casualidad en una casa llena de ratas Ismael yo no estoy seguro de eso no 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 pero le están seguro de vida y los de Play y no man que está hablando de ese punto playa a qué punto quiere llegar es ok we can do this they're pretty tough man no sé cómo hacerle daño a este man no sé cómo hacerle daño a este man luz o físico o físico o está poniendo la economía de acá no 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 A fregarle y esperar por lo mejor. Porque hace demasiado años. Bueno, hace demasiado años. ¿Cómo era para... combate automático? No, no. Que lo pinchasen lo más rápido posible. Total, ya veo lo que te digo. A ver, ¿qué le mandó? Bueno, da igual. Debo que era débil a la luz. Pero yo no tenía luz, o sí. Bueno, da igual. ¿Cómo magia? ¿Por qué no? No parece que me he creado más fuerte. No sabía que podía hacerlo. Hmm. Me wonder if what you got earlier could serve as that proof of victory you want. I mean... No, 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 no. T know what happened. TS TEN Son? Más Sonido 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 No, porque fue solo por suerte que terminé mi lucha. Tu iniciativa para hacer esto, incluso por suerte, ha revelado tu verdadera poder. Mi verdadera poder? Entonces estás diciendo que el camino que me ha llevado aquí, todas mis experiencias, es todo un tráfico. Hay un favor que te pude pedir. Por toda mi vida, me he visto a mí como una ofrenda. Pensé de nada excepto esa responsabilidad. Por eso, la panoría me llevó a mí, pero al mismo tiempo... Si mi pasado hubiera sido diferente, hubiera tenido la fuerza para derrotar ese monstruo. Este tráfico me ha demostrado que soy más que una ofrenda. Mientras que me ha revelado mi weakness, también me ha revelado mi triunfo. Ahora, mi único deseo es buscar una creación más profunda en mí, para que pueda ir a donde sea que haya decidido. Pero mientras el mundo extranjero todavía está preocupado, me gustaría que te, por mi lado. Sé que tengo espacio para crecer en mí, pero... mi creencia en ti ya es como el mayor de la hoja. Por supuesto. No necesitabas ni preguntar. ¿Cómo feliz que me hicieras. Finalmente, me entiendo. Este poder que se muere dentro de mí. Esa es la prueba de la victoria que realmente necesitaba. Solo puedo saber lo que podría traer. Eso debe ser lo que mi hermano quería aprender. He hecho mi decisión. Voy a luchar por el bien de todos y todo. Por todo el mundo. ¿Qué es esto? Un... Un rato. Espera. Veo que... Me ofrecen el tipo de rato de rato por aquellos en el mundo extranjero. Perfecto. Me queda un confidente por desbloquearme. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi corazón es un desbloquearme. Puede inscribirse en el arquetipo invocador. Perfecto. Delivero. Tofu Delivero. Pero... Estén desbloqueos. ¿Todo? Hay algo de dolor? Oh! Lo siento... No es nada de importancia. Solo... Para los estados, las manos significan dos cosas diferentes. Una significación es a la confianza, lo que ofretes ahora mismo. Y la otra significación... Bueno... El otro significa volar pico, como... Perfecto, aumento de sabiduría. Vámonos. El menecaso joker, ¿cuál joker? Se está cayendo, se está matando por las escaleras. Su famoso menecaso, güey. No está, ¿no? Yo lo quité. No, mentira, se había muerto ese bot. Y lo que yo hice fue quitarle el mod, nada más. Nosotros vamos por la tabela. Ah, bueno, esto es nada más hablar. Muchos veraron la prueba. El entorno tan duro de la isla inspiró el ritual. Necesitaban guerreros capaces de soportar la dificultad de la zona y crear una prueba a la altura. Me alegro de que hayamos logrado convencer a los hermanos Magnos de que se quedasen en la isla. Ah, bueno, esto ya ahora sí. Todos deberíamos tener emotes del por si haciendo cosplay de algo. Cuidado el menecaso producen. Bueno, yo sí lo quité, güey. Entré el menecaso, mamapichas imbécil. ¿Cómo hay hate aquí, eh? No me... Ah, bueno, puedo ir y volver, pero yo creo que no me da, ¿no? Pero es que también qué pereza, man. Tío, solo me da plata, no me da nada. No, 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 no. ¡Cancele, cancele, cancele! ¡Cancelar, cancelar, cancelar! ¡Cancelar, no, no! Vale con el Neuras para lavar a esta. ¿Dónde está este hijo de puta? A ver, a la misión y ya está, ¿no? No. Entiendo que no está, ¿no? No le puedo hablar a Neuras todavía. No le puedo hablar a Neuras todavía. Sí. Pero ahí ya pasé, ahí fue donde... Tipo, vea. A ver el mapa ahí. Vea, tipo, el lugar que me están diciendo es este. Templo del Dragón. Templo del Dragón. Aquí es donde se hizo la vara de la... Donde fuimos a buscar a la madre. Y no se mencionó que hubiera ninguna reliquia ahí en ningún momento. Donde sí acabo de encontrar una reliquia es aquí abajo. No, aquí. No, no me acuerdo dónde, pero acabo de encontrar una reliquia en uno de estos lados. Pero acá... Acá no, acá ya fui. Acá no dijeron que hubiera ninguna reliquia y es nada más para una... Para una random, entonces como que me da bastante pereza, la verdad. ¿Por qué le voy a mentir? Ah, sí. Acá sí tengo que ir. La herencia de un noble también la tengo que hacer, man. Que eso, eso, la herencia de un noble no es más bien del... No es del... del maeste, del Stroll. Aumento de tolerancia. Tengo que ir a ver al pescadero al que... Sí, ve. Como que día es uno, si sale ahí sin plazo. No me toque las bolas. Ah, bueno, deben llegar, supongo, ¿no? Ah, es que estoy en medio de la nada. No me puedo hacer viaje rápido. Ah, no, me voy a apagar el mundo. Vamos aquí, vale, picha. Si, me queda solamente una persona por desbloquear, man. No lo conozco todavía, ¿no? O sí. Bueno, da igual. No, al menos no sé si me ha salido. ¿Será el Furro aquel? Un momento. No, la misión que me sale aquí es la de la señora, ¿no? Porque a mí me suena que yo hablé con el Furro, pero no me dio ninguna... Ninguna misión. Aquí conocemos, en verdad. Si, no, es la señora esta. El Furro aquel, me acuerdo que me había dado el chance de hablar, pero no me... No me ha salido nada, porque aquí está el maestre pidiendo que... Que vaya a ver quién conocía al Tata. Voy a ver qué hay aquí, por cierto. Ya que estoy por acá. Tengo algo para atrasar, sí. Tengo aquí para de una vez, si no le digo. Y a ver... No, no. No, no, no. ¿Qué está haciendo? No. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No parece como que no hay ningún otro que pueda equipar a esa gente Le voy a cambiar el arquetipo ahora si al ratón este Voy a montar este para ir sacándole el de francotirador Bueno también tengo que sacar el de explorador Ama y asesinato tengo de momento Voy a poner el explorador primero Aumenta el ataque de las habilidades mágicas en un 10% Aún más si el arquetipo del mismo linaje Aumenta la fuerza y la precisión de la síntesis Yo creo que prefiero este Pasado a pasado no me interesa No me acordaba de ese ímol Que Cipher no lo vea que se altera hijo de puta A ver cual me ha quedado Bien nivel 20 Perfecto Pero un concierto de José José se caga Los proyectos siempre lo arruinan todo como Jacobo Es correcto Hoy no funciona el Vanish Hay como 7 versiones del Vanish Literalmente Como 7 o más Hoy vea Sama Recarn Voy a pasarme esto En esto así Madre, tengo bastante, ¿no? Desbloqueado ya 52% dice Ni tan mal Tenemos que hacer lo que hacía en persona 3 Debe un Vanishperma No No me da la gana ¿Dónde será que tengo que ir para ver esta mierda? Voy a ir aquí En la misma mierda acá que en el otro lugar Partirle un candidato Por un estado resigned Alzados por la independencia Mira ¿Dónde será que tengo que ir para ver esta mierda? La herencia de un noble Monstruo del coliseo ¿Dónde está la herencia de un noble aquí, hijo de puta? Tengo que ir a ver al pescadero al que le compraba el padre de Stroll En la plaza frente a la gran catedral Ok Cuatro años de mi vida perdidos aquí De plaza es parte de La catedral ¿No le puedo hablar al maestro? Ah, no Me dice nada más eso Quitaba gordo La catedral estaba acá, ¿no? Esta es la catedral, ¿no? Ah, no Iglesia ¿Cuál es la catedral? Ah, gran catedral Claro Qué puta va a ir, pero, mae ¿Cómo es posible que usted esté en la universidad, mae? Parnicero, mae En la plaza, mae Estudio ingeniería, ¿no? Literal, mae Y si puede ver un follow cuando llegue a cuatro años Playa Lleva diciendo eso como desde el primer mes, usted Al pescadero al que le compraba el padre de Stroll Para buscar pistas de recensión Se le estará vendiendo pescado durante el día Estará vendiendo pescado Este random No eres cliente mío Yo solo atiendo a gente con referencias No parece pescadero Hay otro mercader acá ¿Será este? ¿Está ahí? ¿Verdad ahora? ¿Por qué no me dormí temprano ese día? Puta que le cuadra llorar, mae Qué cosa más exagerada ¿Con eso es alguien por aquí que venda pescado? Queremos preguntarle algo El único lugar en el que se puede comprar pescado en gran entrada es aquí En el mercado Yo a veces vendo, pero no es mi especialidad Seguro que si echáis un vistazo por aquí no tardáis en encontrarlo Y de paso, ¿por qué no me compréis un poco de carne? La gran catedral es una cosa Pero es que han aparecido un montón Ah, bueno, no Ah, y me quité Ponte traumatizado Todos los viandantes parecen monstruos Sin imaginaciones tuyas A diferencia de que Martira Aquí no hay monstruos De ahora, hombres Asi, el maldito Oh, mi animal Oh, ahí El siervo, lo siento Solo le vendo a los clientes de toda la vida ¿Conoces a Grievous? Tú eres el que últimamente va mucho a la veja De verdad eres amigo tuyo Soy de la misma sociedad que Fabien Así que Grievous y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo Me ha llevado a una barbaridad Qué pena que haya fallecido Aunque en el fondo se ve que las cosas acabarían así no puedo mostrarme tan frío como amigo de griot sin teresa a la hierba roja eres temada en sí cierto 9 4 dale picha capaz puede algún momento lo puedo usar maya y pues sólo me queda hablar de este los que salen alguien por aquí que venga que venda pescado no es cuántas pescaridad de hecho en la tienda de aquí al lado seguro que venden así que hemos hecho bien buscar por aquí bueno ya que compramos agua no en la tienda de aquí al lado y luego es yerbi el que pone mierda de imota no está viendo que mañana no nos vamos a acordar que existe y y y welcome pescado fresco compran que se pesca a dónde Es un género de lo más fresco aquí. El conde de Alia, ¿de qué lo conocéis? No se surgió, venga, va detrás. Estamos hablando de un noble que le mar. Pero no es, te confío algo. Pero tú, ¿de qué vas? Mira, como estás tramando algo ahora, no pienso callarme. El conde me salvó el pellejo. Me salvó el pellejo una vez. Cuando un noble, cuando un noble de pacotilla empezó a hacer acusaciones sobre la calidad de mi mercancía. Él intercedió por mí a pesar de que estaba presente de casualidad. Por lo que sé, había venido a comprar un recuerdo para su hijo. ¿De verdad lo conoces? Entonces voy a hablar con otro mercader que yo conozco. Sé que a menudo hacía negocios con el conde. Aquel día el conde había quedado con él frente a la catedral. Me encuentro muy bien porque se me hizo raro que me comprara el pescado antes de terminar con sus asuntos. ¿Qué voy a hacer? A Coel. Al frente de la catedral. Pero pregunto, ¿qué sentido tiene? El conde quedó con el mercader frente a la catedral. Ok, pero estamos hablando que eso fue hace rato, ¿no? Tipo, digo yo, no sé. ¿Qué sentido tiene ir al frente de la catedral esperando que esté ahí? Vea lo del Ford. Tengo. Hay que guardar. Por aquello. Pero aquí, ¿a dónde va? Vente a la catedral, ¿dónde lo tengo que esperar? Bueno, ¿dónde lo tengo que buscar? Conversación acalorada. No, no, no dicen nada con las relaciones. No se va. No eres gente y medio y solo atiendo a gente con referencias. Puede ser, se reunió con un mercader delante de la gran catedral. Será él. Conocí al difunto conde de Alia. Dices que conoces a su hijo. El conde era un hombre de honor, muy acuánime. Dudo que su hijo se haya asociado con un rufián como tú. ¿Supes que va a costar? Esa es mi importante imaginación. He elegido las palabras adecuadas. Sí, es cierto. El conde solía comprar pescado al mismo y muchas veces se lo traía a nuestras reuniones. Aunque tenía su gracia, me preocupaba que se le estropease. Que se le estropease. ¿Qué recuerdos? El conde de Alia era un buen hombre magnánimo. Que compartía su genuina generosidad con todos, pero igual. Quizá debería haber aprendido de él muy bien. Cuéntame tu historia y te escucharé. ¿Qué? Si no, man. Yo definitivamente debería reconsiderar a los moderadores, ¿no? Muy honestamente. Disculpa mi desconfianza inicial. Sí que eres un amigo de su hijo, ¿no? Lo siento. Pero como comprenderás que fuese precavido, corren rumores acerca de su herencia. Y los estimadores han intentado conseguirla de todas formas posibles. Es cierto que me confiaron la herencia destinada al hijo del conde. Hácelo saber. El resto de los detalles prefiero compartirlos directamente con él. Tráelo a verme cuando puedas. Ok. Frijolí, adiparme los mods. Se imagina, ¿no? Perfecto. Tengo que avisarle al estrolo. Cierrote que viene una malcriada tan bonita. Casi, casi. Le digo si la saco de jalar. Leí re mal. Todo bien. Y luego el disléxico soy yo. Se re contra cagan ponerlos. ¿Para qué los voy a poner? Más, lo que sí es que yo ya me retiro por hoy, man. La verdad que se he hecho una verga y solo quiero ir a matarme. ¿Para qué les voy a mentir? Se imagina que por haber pegado el TP4 se me corrompía el safe. Perdí a las casi 50 horas de partida. Ya no sé si me mato yo, la verdad, man. Ojalá. Como en mierda. Yo me retiro, más. Nos vemos mañana. Otra vez. Como a las... 5 o 4. Por ahí, qué sé yo. Ahí veré. Buenas noches, más. Descansen. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!